Quiero empezar este directo anunciando algo que no me apetece demasiado, pero ha llegado el día. Nacho, estás despedido. Nacho, no te quiero ver más por aquí. Abandona ahora mismo. He comprado una IA que hace lo que tú haces, cambiar de escena, botón, apretado y ya está. Me ha costado 13 euros. ¿Qué te parece? Mucho bullying. Hay mucho bullying en el chat. Nacho afuera, despedido, tira currículums. Esto ha sido Huitaca. ¡Chocas! Aquí está mi Choquitas. ¿Cómo estás, rey? Oye, tío, los memes estos de repente estar hablando de una conversación y que diga este Nacho. ¡Hostia, qué puta risa, tío! Es increíble. De hecho, yo si no me siento solo aquí, ¿no ves? A veces que me siento triste y me viene en el bajón. Entonces yo miro para allá, veo esa cara entre de drogadicto y de buena persona y me animo. Exacto. Es una buena mezcla, tengo que decir. Eso me dice. Chocas, ¿cómo es posible que siempre que tienes que venir dos días antes lías alguna? Ya, es increíble. Es el timing. Es increíble. También te digo que las posibilidades son muy altas porque suele pasar. O sea, varias veces al mes suele pasar. En tu caso, digamos que tú no vives tranquilo. No, no, vivo en una curva permanente. Es así. Pero bueno, es feliz. O sea, por lo menos esta es buena. Si fuese algo malo, algo erróneo, pues sería peor. Pero no, no. Por cosas buenas siempre es agradable. Hablaremos de todo. Hablaremos de muchos cambios. O sea, este año ha sido un año... Es que, tío, como nos vemos una vez anualmente, o sea, hablamos mucho, pero anualmente nos vemos en plan en persona aquí. Es que pasan muchas cosas, tío, en nuestras vidas, tío. Sí, la tuya. Tenemos el tema de la casa, que es heavy. Es un cambio de muchos años. Sí, tío. Lo de la empresa de comida de Nowitz y la de Trifurga, que has tenido con Tuitaca, todo este rollo. Pero al final también es un negocio muy fuerte, nuevo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tú ahora quieres cambiar también tema físico. Uf, que esto empieza ya, en breves. Yo ya he quedado para el día 20-21. Claro, esto es muy importante para ti también. Sí, sí, sí. Volaría que todo subiera 24K, pero se te escucha igual que siempre. Volaría, la verdad. Es que, a ver, es por culpa de Nate. Es que Nate me ha convencido de que, tío, hay que pegar un bus grande, déjate de tonterías, y ahora voy con una petaca de 1.000 euros. Y bueno, pues se me oye bien, la verdad, pero, hostia... Has pasado de 12 a 1.000, ¿no? Claro, exacto. He pasado de 12 euros a 1.000. O sea, porcentualmente es un porcentaje muy grande, ¿no? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo estás de ánimos? Estoy mejor que nunca. Uf, qué bueno eso. Sí, o sea, creo que ahora mismo he hecho muchos cambios en mi vida y creo que he encontrado un poco el camino hacia la estabilidad emocional y mental. Te lo notas. Me lo noto. Tú mismo eres capaz de verlo, ¿no? Creo que sí, creo que sí. ¿Tú qué crees que es eso? ¿Por los cambios? ¿Por tu madurez ya mental? ¿Por qué? Afianzarte. Creo que necesitaba... He recibido muchos palos a lo largo de mi vida, tanto merecidos como no merecidos, y creo que me he aclimatado ya del todo. Ya estoy muy bien situado, estoy contento con donde estoy y estoy donde quiero. Y es algo que me da mucha paz. Y ahora, además, estoy haciendo cambios en mi vida. He reducido muchísimo la cantidad de horas de stream y eso me ha dado muchas más horas para dedicar a la lectura, para dedicar a estar con mis amigos, para dedicar a ver series, para dedicar a mi vida. Y entonces tengo vida. Y tener vida me hace estar más feliz, porque estaba tan ocecado con mi trabajo que estaba fuera. Pero es que he reducido un 25% las horas de stream. Y eso es por un tema de salud, es un tema de salud. Solo salud. O sea, lo he hecho porque, por lo que hablé contigo hace la primera vez que estuve aquí, que tenía que llegar a un punto en el que tenía que hacer colapse, hice colapse, y ahora pues estoy recuperando mi vida fuera de los directos. O sea, ¿llegaste a estar peor de lo que la gente se imagina? O sea, porque tú al final, en stream muestras, siempre al final mostramos una parte, no todo. Tú llegaste a estar en esta época de éxito, porque al final has tenido bajones y subidas, pero siempre has tenido éxito. ¿Tú has estado mucho más jodido de lo que mucha gente puede pensar en tu época de éxito? Probablemente sí. ¿Alguna vez te has notado esa nube negra que hablamos, que estaba por ahí acechando? Eso no, porque lo he sido capaz de controlar. Yo a la nube esa la podría denominar, no sé si es ansiedad o... Probablemente sí que es ansiedad. Cuando te pican los dedos, cuando empiezas a notar que no puedes controlar la respiración, nunca jamás va a volver. Ni siquiera en el peor momento de mi vida, que ha sido el fallecimiento de mi abuela, me ha vuelto y no va a volver nunca. Es una cosa que también te doyó mucho. Fue muy duro para ti. Fue muy duro, sí. Y no, no, no va a volver. No va a volver, tío. Es probablemente de lo que más estoy orgulloso en mi vida. De haber dejado de las drogas y de haber dejado de tener esa sensación. De haber, a propósito, dejado de haber tenido esa sensación, porque es mental. Te la estás inventando. Y yo he conseguido controlarla. Y es lo que más feliz estoy. Y es cierto que hubo etapas en mi vida en las que casi caigo. Pero no he caído nunca, ¿no? Ni siquiera en los peores momentos. Y he tenido momentos jodidos hace un año y medio, dos años, jodidos. Y hoy en día me siento en mi putísimo prime. Y no soy absolutamente imparable. Y lo noto para siempre. Lo notas. Ya no bajo de aquí. ¿Y tú crees que con todo esto ha rebajado tu ambición, tu necesidad de ser el número uno, de estar ahí? ¿Tú crees que ya ha cambiado un poco esta mentalidad que tenías? ¿O sigue estando? Yo creo que ha cambiado, pero porque lo he conseguido. Yo creo que tras haberlo conseguido ya no estás tan obsesionado. Pero siendo lo obsesivo que soy, si no llego a haberlo conseguido, no creo que hubiese salido de esa situación. ¿Tú crees que no? No. O sea, es lo más sincero que te puedo decir. Es la realidad. O sea, he tenido la suerte de haberlo llegado antes de mis altibajos emocionales, de mis errores y de mis cosas. Y hoy en día llevo mucho tiempo sin hacer nada de lo que me arrepienta. Mucho, más de un año. Y estoy muy contento. Porque eso es el indicador de que vamos por el buen camino. Porque que te funen o que te digan cosas malas en internet es normal. Pero que te sientas mal por lo que te digan la gente en internet, eso es que hay culpa. Y si hay culpa, ahí es donde estás jodido. Pero yo ya no tengo culpa porque hago las cosas bien, aunque me equivoque. Es normal. Otra cosa es hacerlo mal. Hacerlo mal es hacerlo mal. Entonces, pues estoy muy contento. Y no creo que vaya a volver a nunca una situación así. Creo que he sido capaz de controlar mi ambición. Y ahora mismo estoy contento con dónde estoy y con cómo soy. Eso es muy importante. Yo creo que llegar a un punto en el que te das cuenta también de que lo has logrado, de que lo has conseguido, de que la vida no simplemente es eso. A veces también una charla con los amigos, una buena lectura, ver una serie, una película. Ese momento puede dar más felicidad que otros, de estar obsesionado con algo. Antes hablaba incluso con Nacho, fuera de cámara, del tema de que muchos amigos están viviendo muy infelices por culpa del trabajo. Pero su vida solo gira alrededor del trabajo. Por desgracia, sí. Y están años así. Entonces hay un momento en el que te verás con X edad diciendo, hostia, me he pasado el 70% de mi vida amargado. ¿Para qué? Es que los seres humanos tenemos un problema muy grave y es que nos preocupamos demasiado por cosas que es muy probable que no lleguen a pasar nunca. Y eso nos hace una nube negra en la cabeza que nos saturulla y que no nos hace vivir de verdad. Y yo, cuanto más mayor me hago, más miro a los ancianos y a la gente mayor y digo, hostia, cuando llegue ahí estaré contento cuando mire atrás con 33 años de haber gastado tanto tiempo de mi vida en haber triunfado. Y hay días en los que me levanto y pienso que sí y otros días pienso que no. Nunca habrá una respuesta. Nunca habrá una respuesta. Porque no hay un cuestionario que te salga sí o no. Sino que al final esto va a depender de tus emociones, de tu estado mental ese día, de cómo te vaya el resto de cosas. Al final la vida no es solo una cosa, son muchas pequeñas aristas y todo conjuntado el ser humano. O sea, nunca sabremos. No lo vamos a saber nunca. Nunca. Y es una incógnita que me jode no resolver. La verdad. Si he hecho lo que tenía que hacer... Estaba la putada que no podemos tirar atrás, tío. ¿Cómo volaría poder tirar para atrás de vez en cuando? Ojalá en alguna situación, macho. Ojalá haces rollback, tío. Hostia, esa noche mala de tirar para atrás, no bebas. No bebas. No bebas. No vayas a esa casa. No vayas a esa casa, no hables con esa persona. Hostia, tío. Ojalá. Y si te levantas, corre. Corre, corre, corre. No te pongas a quezar. Sí, tío. Bueno, para la gente que está diciendo que esto está diferido, ¿qué quieres que te diga, Juan? De Dios Trujillo. I love you, Nacho. ¿Qué pasa? ¿Me estás vacilando? Es que siempre que vengo es en directo. Claro, tío. Es en directo. Bueno, la primera vez, ¿no? La primera vez, no. La primera vez, no. Dice Víctor, de chocas, vete a ver obras. O sea, ya te retiran, ¿eh? Para sentirme mayor, ¿eh? Bueno, ahora tiene razón, tiene razón. Estamos en directo, estamos en directo, en riguroso y directo. Luego vamos a pedir algunas preguntitas y algo. Y tenemos que decir algo muy importante, y es que esta semana, esta semana, Dogfight Wild Tournament Second Impact. Gof. Lo tenéis en la descripción del vídeo, lo tenéis fijado en el chat. Hay dos fechas importantísimas. La del viernes es la fechaza. La fechaza. A las ocho de la tarde empieza el show, pero antes tendréis un pre-show con el Chocas, con Gonzalo. Y tenemos el gran evento, para mí, lo siento mucho. El gran evento del año, me cae. El gran evento del año, sí, sí, sí. A las ocho, viernes, día nueve. O sea, todo el mundo reunido. Todo el mundo reunido. Es que lo que mola, además, yo creo que esto, lo que os recomiendo, es que quedéis con colegas. Si tenéis algún coleguita tal, es risas comentar los combates. Porque son muy raros. El día de tomar porros. Exacto. O sea, el día de colgada. Sí. Porque no es algo normal. Porque para lo normal ya hay muchas disciplinas y ya hay muchos sitios donde podéis ver. Pero es que esto es único. Lo bonito de esto es que es único, joder. Entonces, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. Luego hablaremos de los combates, porque es lo que tú dices, hay combates muy locos. Claro. Y combates que se hacen por primera vez en España, al menos en un evento profesional. Un combate a baraná que el femenino. Eso es un animalado. Son mujeres a puño descubierto, boxeando, con todo lo duro que es. Recibir un puñetazo a puño descubierto, con la fuerza que pegan ellas. Va a ser una guerra. Tenemos el retorno de Franco Tenaglia. Hombre, el señor Tenaglia, que es un animal. Creo que es uno de los físicos y de las apariencias más intimidantes que he visto nunca. Y en persona flipáis. En persona flipáis. Pero ¿viste algo de la charla que tuve con él en el podcast? Es un... Ha vivido en la mafia ese tío. Ha vivido en la mafia. Yo la he estado viendo y es bestial. Un animalado. Hace entender muchas cosas. Sí. O sea, la vida que tuvo ese hombre te hace entender por qué es un tío tan duro y por qué interpreta la vida de esa manera. Pero luego, fuera de esto, es buen chaval. Muy buen tío. O sea, es muy buen tío. Es una persona mucho más normal de lo que podría parecer. Y mucho menos violenta de lo que parece. O sea, no es un tío violento, pero eso sí. Muy bueno por las buenas, pero chungo por las malas. A mí es quizás el que menos me gustaría estar en el octágono. Desde luego. De todos. Y una pelea callejera. O sea, si quieres tener una pelea callejera, desde luego con un tío como Franco, es mejor que no la tengas. No, no, no. Y no hagáis ningún clip para TikTok de eso. Ya, tío. Ya ha vuelto caudillo, tío. Oye, chocas, ya te has ido al 1936, ha empezado la guerra civil española otra vez. Otra vez, macho. Tengo unas ganas de que llegue el día 9 y de repente todo el mundo empiece, Franco, Franco. Vamos a poner un filtro en blanco y negro. Hostia. Granulado. La gente se va a cagar, la gente se va a cagar. ¿Cuántos clips vamos a ver de eso en Twitter? Mira, antes tenía una pelea callejera con otra bestia, que es César Alonso. Porque lo veo en ese sentido más noble de que no te va a hacer un piquete. No, no, no te lo va a hacer. Te va a destruir, pero luego te va a dar la manazas bien. Pero te va a hacer un Kimura. No te va a dar una patada en los huevos. Bueno, César es una locura. César tiene un combate en Last Survivor, el último superviviente, donde él va a tener cinco combates seguidos. No, no, eso es una animalada. Eso es de locos. Eso es una animalada. Para que lo entendáis, él va a estar entre el primero. Claro, si uno de los cinco lo gana, el equipo de los cinco ha ganado, ¿de acuerdo? Pero si él aguanta todos los combates, ha ganado él. Entonces es un combate de resistencia, ¿no? A ver, depende también de cuánto tiempo de descanso vaya a tener entre combates. No, no hay, no hay. No hay descanso. ¿No hay descanso? ¿Quieres decir que ya está saliendo uno cuando el otro está tumbado? Imagínate que tú… ¿Va a tener 20 segundos? Muy poquito. El tiempo que dé de recogerlo, de quitar el cadáver, si es que hay cadáver. Si es que hay cadáver. ¿Y cuál cadáver? Exactamente. Porque es difícil. Y luego ya entra el siguiente. O sea, el árbitro da el ok y empieza el siguiente. O sea, César casi no va a poder descansar. Me preocupa la resistencia, el cardio. Es la clave. Es complicado. Es que un tío malo te puede joder el cardio. Es que aunque no sea bueno, te puede joder el cardio. Te puede cansar. Porque a lo mejor con la primera llave de pierna no lo paras. Porque es que va a ir a llaves o va a ir a striking. Vas a hacer striking contra gente que es RNG. O sea, el striking, un puñetazo bueno. Un tío que haya hecho un poco corto demasiado te lo puede dar. Y alguno de ellos yo creo que va a dar sorpresa. Claro, es que es peligroso. O sea, yo creo que si quiere ir a lo seguro tiene que ir grappling. O sea, si no... Es que te la estás jugando, tío. Cualquiera que haya hecho un poquito de kickboxing, un poquito de boxeo... Pero grappling cansa mucho si no sometes rápido. Correcto, eso es cierto. Aunque estés tú dominando, el ganar la posición, el apretar, va cansando, va cansando. O sea, va a ser un... La mayor parte de la gente lo que quiere es pegar. Le pega el saco, tal, puñetazos, patadas, codazos, lo que sea. De hacia arriba o abajo. Pero el grappling es más complicado. Sí, sí, sí. Yo creo que él investigará muy bien a quién puede hacer grappling y a quién no. Y el que no tenga ni puta idea le va a grappling. O sea, y lo va a tirar y como se te agarre... Te coge el brazo, uno te da soltado, se te sube y se acabó la pelea. Además, es seguramente su gran virtud. O sea, es el dominio en el suelo. Pero igualmente tienes que hacerlo. Es black belt de jiu-jitsu. Y tienes que ver cómo vas de cansancio. Yo creo que va a ser muy interesante. Es muy interesante. Tenemos el 3 contra 1, que es una puta locura. Yo no sé cómo el 1 puede ganar a Eduardo Riego. Bueno, lo veremos el jueves. Porque lo que digo, el viernes, el mega evento, todo el mundo... O sea, quiero que ya vayáis a los links que tenéis tanto en el chat como en la descripción. Y aguardéis ese link porque todo el puto mundo tiene que ver el dogfight. Por cierto, podrías decirnos ya a todo el mundo para que lo sepamos en qué canal va a ser el dogfight. En el rincón de Giorgio. De hecho, es en el rincón de Giorgio. Y de hecho, el link ya está. O sea, el directo está puesto. Perfecto. Lo que pasa es que está a la espera. ¿Te imaginas que ahora ya se activa? Sin mí. Ya está luchando. Y yo, hijos de puta. Tenemos que llegar nosotros. Sobre todo tú, porque es muy importante el día 8. Te necesito. Claro, porque si no, podemos tener un altercado. Mañana, a las 8 de la tarde, tenemos los careos. El cara a cara. Con gente muy violenta. Entonces, chocas. I need you. O sea, te necesito ahí... Equilibrar su violencia conmigo, ¿no? En la balanza. Esa imagen. Sí, pero fortaleza mental sobre todo. Estamos hablando, ¿no? Pero tú controlaste la situación solo con la mirada, ¿eh? Claro, pero porque yo soy una persona muy intimidante. Entonces, yo no necesito tener que llegar a las manos en la mayor parte de las situaciones. Yo simplemente un par de miradas y la gente ya se calma un poquito. Porque sabe lo que hay, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasará también el día de mañana. Y lo podréis disfrutar en directo, que va a ser la hostia, vamos. Tengo que decir que yo, con las ganas que tengo de que se peguen, yo me sentía hasta mal separándolos. Y es que a mí me encanta que se tengan ganas de dar... A mí se me flipa. Es como ver a Dana White cuando está allí. Así que él los separa, pero por el par y B. Porque al fin y al cabo vamos a verlos pelear y tal. Pero sí, sí, es la hostia. Los careos son una parte muy importante de los combates. Sí, va a ser muy divertido porque además va a haber una pequeña entrevista con cada uno de ellos para conocer un poco su vida, algunas muy interesantes. Y luego también plantear los combates, que mucha gente lo va a ver. Y es muy curioso. Tenéis el link de los dos directos, tanto el del viernes, el gordo, como mañana, los careos, que los tenéis que ver, que están muy interesantes. Y lo tenéis aquí ya, ¿vale? Ya podéis ver. Luego hablaremos más en detenimiento. Tenemos unos vídeos preparados de Dogfight y tal. Lo primero, Chocas, ya entrando en materia contigo, aunque ya hemos entrado bastante. Te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo pasas al día pensando en el Imperio Romano? Mucho tiempo. ¿Estamos hablando del Imperio Romano o del Alto Imperio Romano? ¿Estaríamos hablando de menos 40 antes de Cristo hasta el 400 o estaríamos...? Maravilloso. Claro, yo siempre estoy pensando en eso. Otro nivel. Yo desde que conocí a César Augusto, ahí me quedé. Yo para mí el tiempo no pasa. ¿Tú eres más de la República o de los emperadores? ¿Qué te gusta más? No, no, solo emperadores. Sí, o sea, el dominio. Por supuesto, exacto. O sea, Franco y todo lo que vaya hacia atrás, está la inmunidad. Todo eso es lo que me... Es muy de Calígula, ¿no? Exacto. Solo mandatarios de máximo nivel, nada más. No, pero sigues, tío, que últimamente estoy leyendo bastante, tío. ¿Sí? Leo mucho. ¿Y sabes por qué? ¿Te lees historia...? Leo historia de astronómica, pero bueno, también historia. Al fin y al cabo cuando... ¿Cómo es astronómica? Estoy leyendo Astronomía. Ah, coño. Pero porque me lo ha recomendado Santa Blaya. Qué bueno. Me ha recomendado un libro y estoy enganchadísimo, tío. Y los libros de astronomía, por lo menos el que estoy leyendo, es muy histórico. Entonces habla también de todo el paralelismo que existe entre los estudios astronómicos y la filosofía, y además de las teorías de matemáticas y de todo eso, con lo que pasaba a nivel bélico. Porque claro, todo esto, toda la historia del mundo, de la historia del ser humano, se ha regido por esas dos vertientes, la del estudio, digamos, y la bélica, sobre todo en el 500 a.C. en adelante, que ha habido un montón de batallas, de grandes batallas. Y entonces, pues, es bonito porque como yo me encanta intentar enterarme de las movidas, pues yo estoy leyendo el libro y estoy al mismo tiempo todo el rato mirando en Google para ubicar las cosas correctamente en el... Exacto, exacto, exacto. Exacto, porque si no, no las ubicas. ¿Fenicios que hacían ahí? Exacto, porque si no, te pierdes, de verdad. Es que la historia es gigante. Entonces, pues, por eso estoy leyendo aquí así cosas y me encanta. ¿Estás motivado a nivel histórico? Te lo prometo que una de las cosas que he cambiado este año es todos los días leo media hora antes de dormir y no móvil. Y tú eres más de leer entonces ensayos que novela. Por supuesto, sí, me divierte mucho más. Porque mi imaginación ya me hace novelas. Es decir, yo ya sueño. Tu vida ya es una película. Es una novela. Entonces, yo prefiero leer cosas históricas y cosas interesantes, datos interesantes de estudios del pasado para aprender cosas de grandes pensadores. Me interesa más que una historia que es muy guay y que la he leído mucho, pero que no me interesa tanto a nivel histórico porque no me da una cultura general, digamos. ¿Cuál es tu emperador romano favorito? Yo siempre César Augusto. Siempre va a ser mi favorito porque es el mejor. De hecho, te diría una cosa más. Creo que del Imperio Romano lo único que he hecho en falta y que me gustaría que hubiese sucedido es que hubiese durado más tiempo la parte más alta del Imperio Romano. No, pero si quieres hablar con ellos y mandarles un mensaje a los del Imperio para reactivar eso... ¡Hacia atrás! Por favor. Esto es un flash forward. Podemos considerarlo un flash forward a nivel novelístico. Pero me hubiese gustado que durase más el reinado. Se quedó como corto, ¿no? Se quedó como corto. Me hubiese gustado que durase más. Pero, tío, ya te digo, estoy leyendo un montón de cosas, pero me pierdo mucho los conceptos. No me considero una persona lo suficientemente inteligente como para poder retener tanta información. Es que hay muchas, ¿eh? Muchísimas. Yo me pierdo mazo y tengo que mirar las cosas, revisarlas otra vez y me pierdo un montón. No estoy capacitado, pero creo que el entrenamiento te ayuda mucho. Oye, ¿y cuál es entonces...? Mira, me mola esta. A mí la historia me encanta. ¿Cuál es tu época histórica favorita de toda la humanidad? ¿De toda la humanidad? De toda la humanidad. Buah, es complicado. Ojalá supiésemos más del Imperio Egipcio. Egipcio. De Egipcio. Es decir, de Egipto. Es decir... No, no. No me ha quedado claro, Choc. Espera. ¿De dónde? ¿Qué estábamos hablando? ¿De el otomano? Es que he dicho del Imperio Egipto. Yo creo que todo el periodo del menos 3.500 al 2.500. 2.000. O sea, te gusta mucho lo antiguo, ¿no? Lo más antiguo. Pero porque me jode que no haya más información. El problema es que, por ejemplo, de toda la zona de la Grecia clásica, tenemos mucha más información con Platón, con Aristóteles, con Aristarco, toda esta gente. Entonces, tenemos mucha más información por los escritos, pero no hay tantos del pasado. Entonces, cada vez que hay alguna información histórica o cada vez que hay algún divulgador que presenta alguna información, pues son muy interesantes porque es gente que está tan distante en el tiempo, pero tan avanzada su tiempo que me interesa. Es lo que más me mola. Incluso las primeras civilizaciones, ¿no? Como Tamia, ahí en el Tigris y el Éufrates. Es como empezó la cuna de la humanidad, ¿no? Que al final venimos de muchos, de parte de la sociedad y se inicia, ¿no? En esas primeras... Efectivamente. Cuando se empieza a juntar la gente, en vez de vivir en tribus y en tal, súper interesante, ¿no? Y de ahí se vincula mucho con todo lo fantástico. Porque también ahí se junta con los arunaquis. ¿Me vas a hacer un tartaria? ¿Me vas a hacer un tartaria aquí? ¿Me vas a hacer un tartaria aquí? Me saco la piel, soy un lagarto. ¿Me vas a hacer un tartaria? No, que se fue a Santolaya. Si lo ves a Santolaya, yo dudo de todo. Yo estuve viendo muchas cosas conspiranoicas. Teléfono rojo. Me flipan las historias conspiranoicas. Mola porque yo estoy seguro de que se lo inventan mientras hablan. Sí. No, no, yo creo que se lo preparan, ¿eh? No, pero luego hay un momento en el que ya, yo creo que se dejan ya. Es frankly. Sí. O sea, tiene una base. Pero hay un momento en el que tú le preguntas, oye, ¿y Josh Clooney? Te sacas un nombre de la... Josh Clooney. No, no puede ser que no lo preparen. Y seguro que te dice, sí, 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 bueno, está en el grupo. De cero a diez. Sí, sí. Siendo un cero imposible, un diez. Bueno, seguro. ¿Qué porcentaje le das a que de verdad exista una civilización reptiliana o haya existido en la Tierra? Bueno, es complicado porque realmente... A ver, es muy... Solo que digas, es complicado y a los científicos ya se han ido a tomar por el culo. Yo nunca negaré algo que desconozco porque no tengo los conocimientos. Es como, yo muchas veces hablo de Dios y de la creencia y yo siempre me considero agnóstico porque no me puedo considerar ni creyente ni no creyente porque no lo sé. Es decir, entonces, pues agnóstico es, mira, como no sé, pues no te puedo contestar. No es que no crea ni deje de creer. Entonces, yo no puedo saber si eso existió o no. Ninguno lo podemos saber. Pero lo que sí que creo es que es extremadamente improbable. Pero por pura probabilidad, igual que existe la posibilidad de que haya planetas a infinitos años luz en donde haya vida, en otro sistema solar o en otro sistema de otro tipo, pues no tengo por qué creerme que hace 5.000 años no haya existido ningún otro tipo de vida que haya podido estar aquí porque no se puede demostrar ni lo contrario, ni que sea cierto, ni demostrar que sea en positivo. Entonces, es extremadamente improbable, pero no lo sé. ¿Y no crees que antropólogos, arqueólogos, biólogos, incluso los genetistas que estudian nuestro código genético encontrarían trazas extrañas? Porque entonces estás diciendo que habría descendencia aquí. Claro, hay como híbridos, ¿no? En teoría. La teoría es que somos híbridos. Es que depende de qué teoría estemos hablando. Oye, da igual. Incluso vamos a hablar de huesos, ¿no? ¿No sería raro que no encontráramos algún hueso homínido con una forma extraña, ¿no? Es que no tienen por qué ser homínidos. Es que a lo mejor son simplemente seres que vinieron un tiempo a este planeta y se fueron. Porque si es una lagartija... Yo en mi patio tengo reptilianos, no me jodan. La lagartija que va al dragunet, que va por el techo, el hijo de puta. Y me mira con cara de yo mandaba aquí antes, ¿eh? Hostia, pues te podría mirar, ¿eh? Me mira y te yo aquí mandaba. Cuando a la mesquilla se te queda mirando... No, pero... O sea, yo obviamente no me fío de estas teorías. No las creo. Pero yo no las descarto del todo. Es decir, entiendo que puede ser... ¿Y la Tierra plana? ¿La descartas del todo? La Tierra plana sí, porque hay demasiados estudios a nivel cosmos que demuestran que la Tierra no puede ser plana por el movimiento de rotación y traslación alrededor del Sol. O sea, no tiene sentido. Pero no solamente a nivel físico, sino a nivel astronómico. O sea, ninguna de las dos tiene sentido. Pero descartar totalmente que haya existido algún tipo de vida aquí. Eso no se puede descartar. Eso existió la posibilidad de que gente que está a años luz haya podido venir cuando nosotros no teníamos los estudios como para poder tener registros y que hayan podido pasar por aquí. Es que eso nadie puede demostrar que no sea así. Lo que sí que se puede demostrar es que la Tierra no es plana. Entonces ahí sí que no puedes pensar lo contrario. Porque entonces simplemente eres una persona que no tiene lectura. Pero ¿hay algún estudio que demuestre que no ha habido en ningún momento de la historia del ser humano, que son decenas de miles de años, que no haya habido ningún momento en el que haya habido otro ser en esta Tierra? Pues no lo sabemos. O sea, lo que no podemos decir es no. Vamos a simplemente teorizar como si fuésemos gente súper inteligente. Yo no soy súper inteligente. Yo veo los estudios que hay antropológicos acerca de ser humano y obviamente no, no hay ninguna raíz genética que pueda demostrar eso. Pero es que tampoco hay ningún... Yo tampoco estoy diciendo que haya habido alguien que haya vivido aquí, que se haya muerto aquí. No tiene por qué haber rastros. Yo no te estoy diciendo que hayan venido los Anunakis a construir las pirámides de Giza. Eso es muy probable que no. Es una fumada. Eso es una fumada, pero muy probablemente no. Si tú no descartas, por ejemplo, la teoría, que esta sí que es un poco más científica, de la semilla estelar, ¿no? De que vamos a decir que de alguna forma... Sí que se teoriza de que los elementos para la vida vinieron de un asteroide. Como por ejemplo el vapor, ¿no? Es muy probable que sí. Que la Tierra fuera anteriormente una roca, ¿no? Y que a partir de un asteroide con vapor empezáramos a poder tener agua. Pero tú no descartarías entonces ya un paso más allá, que sería el de la semilla estelar, ¿no? De que alguna civilización muy avanzada dejara las cositas para ver qué pasa aquí, ¿no? Es una teoría demasiado complicada. No, no. Esa es lo que me la creería. No, no. Probablemente no. O sea, sí que podría llegar a creerme que haya llegado a haber vida de fuera de este planeta, en algún punto en la Tierra o cerca de la Tierra. O que a lo mejor sepan dónde estamos. El problema son las distancias, tío. El problema es que las distancias son tan tan grandes que es muy complicado que eso pase. Muy muy complicado porque los años luz... Para empezar, el espacio-tiempo es muy relativo. Como decía Einstein, es muy complejo poder definirlo correctamente porque no es el mismo aquí que en otro sitio, por eso es relativo. Entonces, no podríamos saber si eso podría llegar a pasar porque no estamos tan avanzados. Me gusta mucho esta conversación totalmente de bar. De tres de la madrugada con 18 cubatas encima y dos chupitos de tequila. Solucionando el mundo y el origen de la humanidad. Sí, no, pero eso es algo que nos queda grande, por lo menos a mí me queda extremadamente grande, pero me encanta teorizar y leer cosas acerca del tema como una persona totalmente ajena y como una persona sin los estudios necesarios para poder... A mí me gusta mucho el tema, pero sí que yo en eso soy muy pragmático. Sí, ¿no? Yo soy mucho más pragmático. O sea, en absoluto existe la posibilidad de que haya habido vida extraterrestre en algún punto en la Tierra. Ah, en la Tierra. Yo lo veo muy complicado. Creo que habría algún rastro. Pero no lo imposibilitas. No, hombre, no. A ver, que haya habido en toda la historia de la humanidad, de la humanidad, perdón, no, del cosmos, de la creación... Bueno, de todo, sí, sí. De la creación de la... Yo desde que hay humano lo dudo mucho. Es que primero... Es un porcentaje muy pequeño de la historia. Es que te diría que cero. Sí, sí, sí. La Tierra tiene muchos más años. Muchos más años. Pero igualmente es que el hecho es que, sobre todo, lo que no me cuadra a mí son las distancias. ¿Sabes lo que te digo? A mí tampoco, sí. O sea, el sistema solar no hay vida porque habría alguna señal. Eso seguro. Entonces ya tiene que venir de fuera. Estamos hablando de que son distancias años luz. Sí. ¿Qué tipo de nave podría hacer algo así? Y llevas una nave a esa distancia y no te quedas. ¿Qué vienes a hacer? O sea, no le veo un significado, no le veo un motivo. Sí, yo entiendo perfectamente tu punto y es el más pragmático y el más lógico. Y luego no hay nada que yo haya visto en la historia que haya dicho. Esto indudablemente es que hay alguna pintura rupestre con una figura en el cielo. Bueno, pues podría ser mil cosas, ¿no? Deidades. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tú imagínate que vas al siglo XVII a hablar con Galileo. Galileo tiene el supertelescopio. Bueno, el supertelescopio. Con las lentes de aquella época que eran los primeros telescopios. El Hubble. Exacto. Y se pone a mirar a las estrellas y tú llegas allí y le enseñas un iPhone. Y le enseñas el zoom. ¿Qué te va a decir? Que tú eres un extraterrestre. Es imposible que exista. Pues yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo de que puede existir de una civilización que pueda estar lejos. Tío, las posibilidades son infinitas. Infinito es infinito. Es decir, por pura matemática es mucho más improbable que no haya vida que que la haya. Porque si la tendencia es infinita y el universo se supone infinito, ¿cómo en la infinidad del universo no va a haber otro sistema? Bueno, eso de que es infinito no es cierto. Pero la teoría es que es infinito. Y matemáticamente hay una paradoja, que es la paradoja de Fermi, que es muy deprimente. Porque es un cálculo matemático en el que realmente sería más probable de que no existiera vida en ningún sitio del cosmos más allá de nosotros. Ah, pero yo no conozco la teoría. La tengo que mirar. Está muy interesante. Es un poco deprimente porque, claro, no da mucho pie a que haya la posibilidad de otras civilizaciones o vida, vida inteligente. Me gustaría verla. Que seguramente vida microscópica, etcétera, sí que es muy probable. Incluso, de hecho, se cree que en Marte pueden encontrar algo. Lo he visto, sí, he leído la notificación. Pequeños fósiles o en zonas de agua subterráneas haya algo. Pero claro, esto no es lo que... No hablamos de civilizaciones avanzadas. No hablamos de gente que esté por delante de nuestro o pareja o... ¿Y la Atlántida crees en la Atlántida? ¿En la civilización atlanta? Yo creo que no. O sea, tú no crees que haya, digamos, una civilización mega avanzada que ahora mismo está sumergida. No creo que lo esté. No creo que lo esté. Eso sí que creo que no. Pero lo que sí que creo es que pudo haber vida antes. No antes que nosotros, sino que haya podido llegar vida en algún punto. Tú eso sí que no descartas. No, no lo descarto. Pero no lo descarto no por conspiranoico. No lo descarto por la realidad del universo. Porque es que realmente es muy probable que haya algo más allá. Que no hayamos visto porque no hayamos tenido la capacidad por cómo avanzamos, tío. Es que avanzamos a una velocidad increíble. Cosas que pensamos... ¡Wow! Una nave espacial... ¿Naves espaciales? O sea, tú piensa que hemos pisado la luna hace relativamente poco. O sea, han ido hace 50 años, colega. O sea, es que las cosas han pasado muy rápido en muy poco tiempo. Imagínate cómo pensaremos en 2100. Bueno, hay gente que dice que la luna es mentira. Bueno, ya, sí. ¿Tú qué crees? ¿Que es verdad o mentira? Hombre, entonces, Armstrong tenía un croma muy grande. Incluso hay la teoría de que lo dirigió Stanley Kubrick. Claro, es que solo podría estar a su altura. Lo de la luna es el 69, que fue el alunizaje. Porque hubo varios intentos, ¿no? Los Apolos. Efectivamente. Por el final tenemos al Apolo que consigue a etarizar, alunizar. Y claro, hay mucha gente que dice que era un plató. Y de hecho, ha habido muchas teorías con el tema de la exposición de las estrellas, del tema de los reflejos en el casco. Y que han montado una teoría. ¿Tú crees que sí? Que hubo alunizaje, ¿no? Obviamente, sí, sí, sí. Claro que lo creo. Y pues porque solamente tienes que ver las tecnologías de cohetes. Solamente SpaceX, ¿cuántos cohetes manda alrededor de la Tierra? Tiene cientos. O sea, estamos hablando de que a lo mejor tiran un cohete cada día. O cada dos días. Y lo mandan. O sea, es una barbaridad. A lo mejor en el año tiran 100 cohetes, 200, 300, a saber cuántos. O sea, ¿cómo es posible que no hayamos pisado la luna? No, ni de coña. Es una tontería. Tú te irías al espacio. Tú imagínate que te viene Elon Musk, te cierra Twitter. Y luego te dice, chocas, te quiero mucho. Y te voy a llevar conmigo al espacio. Con Laika. Exactamente, con el perrico. Y te dice, no, pero fuera de bromas. Te dice, va, ¿te gustaría hacer un viaje espacial? Pero espacial, ¿qué significa? A lo mejor, pues yo qué sé, ir hasta la luna. Iba a hacer una broma de humor negro, pero no la voy a hacer. Hazla, hazla, que estamos en directo. Y que nos pase como a los de submarino. Hostia, te imaginas. Hombre, yo si entro a la nave de Elon Musk y me veo a un Logitech G-12. Digo, Elon. Te mando un beso, me piro, que te den por el culo. Hostia, tío. Cuando vas a llegar a la barca te dicen, no, no, mejor no. Que también eso no tenía ningún sentido. Porque tú sabes cómo era ese puto submarino. Claro, si tú vas hasta ver el Titanic y tú te sumerges. Son muchos metros, ¿eh? Claro. Son 3.000 y pico metros. Sí, 3.000 y pico metros. Tío, tú quieres verlo con tus ojos. Pero tú sabes que había como tan poco vidrio que realmente... No, y vas a ver una mierda. Veía en una pantalla. Sí. Pues para eso me quedo arriba. Totalmente. Me tomo un whisky... Tranquilito, en una maca. No me juego la vida bajando para no ver casi nada. Para no ver casi nada. Y además se tiene que haber una oscuridad absoluta. Tienes que tener un foco ahí iluminándolo todo. Y, ¡buah! ¿Qué va? Y meterte con esa presión, con esa... O sea, ¿con qué? No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero en el espacio? Ay, en el espacio... Jugarte la vida. Teniendo una vida tan buena, ¿lo harías? Tú me dirías que no es jugarte la vida. De hecho, Besos hizo... Creo que salió una... No sé si llegó muy lejos, pero salió fuera de la órbita. Es muy improbable que te pase algo. Es muy improbable que te pase algo. ¿Te daría curiosidad o no mucha? Me daría... Tengo mucha curiosidad, pero de verlo en vida, yo ahora mismo no, la verdad. Me gustaría hacerlo en un futuro, seguramente, pero ahora mismo no. Además de que te tienes que preparar mucho. Físicamente es muy duro. Físicamente, claro. O sea, ¡guau! Si a ti te dijeran, te dan dos años de preparación y te dicen, mira, chocas, vas a ser uno de los primeros humanos que va a ir a Marte, ¿vale? Pero te vas a quedar ahí muchos años, que lo sepas. ¿Tú irías a Marte o no? Eres uno de los colonizadores de Marte. Muchos años. Bueno, es que muchos años yo es que vivo muy bien. Me acabo de comprar un piso. Te ha gastado dos billones de pavos y te vas a Marte a plantar gardenias, ¿no? Hostia, no lo tengo yo muy claro, no lo tengo yo muy claro. Mira, confiaría más en los Anunnakis que en irme. Yo creo que sí, yo creo que sí. Nada, yo de momento no. Puede que en un futuro, pero de momento yo creo que no. Tú no te ves en Marte ahí. Me gusta mucho Marte. No, no creo. Vale. No te ves ahí tranquilamente, ¿no? No, no, no. No se me ha perdido nada de momento para ir. No hay tantas atracciones como para poder disfrutar. Yo creo que es muy romántico el tema de, por ejemplo, Marte. Que eso es muy probable que lo veamos con vida, ¿eh? La primera expedición a Marte. Es muy romántico, ¿no? El colonizar otro planeta por primera vez en la historia. Creo que es el paso más importante de la historia de la humanidad. Pero una vez ahí, que una vez pase el primer mes de impacto, de tocar y decir, estoy en otro planeta, yo creo que es que es muy soso. Muy soso. Es que no hay nada. No. Es que te vas a aburrir. Te vas a aburrir. Es la realidad. Que me monten, yo qué sé, dos ordenadores como tú, ¿no? Exacto. Para hacer un streaming para la gente de Marte, para los poquitos que estemos. Porque no sé si nos llegaría bien la conexión. No sé con cuántos bytes. Dice aquí, Federico, IRL en Marte. ¿Lo harías o no? Tendría muchas views, ¿eh? Tío. Tú vas ahí, no sé qué. ¿Crees que habría buena conexión? Sí, seguro que sí. Sí. Starlink. Ah, bueno, sí. Ves ahí en Marte unos Starlink. Es verdad, es verdad. Tiene buenos repetidores. ¿Qué contarías ahí tú de Marte? Nada, pues lo enseñaría y poco más porque no habría mucho más que ver. Hablaría un poquito acerca de la presión, de la cadena, un poquito tal. Me informaría, lo leería todo en Google antes. Harías un Wikipedia, ¿no? Harías un Wikipedia, me hago un Wikipedia y luego hago el directo tal para hacerme lo interesante y poco más, la verdad. Yo es que de momento creo que es algo que no me causa un atractivo demasiado grande como para que me lo pudiese plantear. Puede que en un futuro sí, cuando esté todo más avanzado y cuando ya haya ido gente, pero de momento hasta que haya varias expediciones y se vea un poco todo, no es algo que me interese. Ya. No lo haría, no lo haría. Diría o no. Dirías que no, ¿eh? No. O sea, irte como, no jugar la vida, pero sí, porque imagínate que te aseguran que no te vas a morir, pero sí es verdad que tienes que ir ahí. Evidentemente, claro, la gente que vaya por primera vez ahí no va a ir de turismo. Claro. No es fácil. Vas a ir a preparar seguramente investigaciones, etcétera. Vas a hacer un gran campamento también, a ver qué posibilidades existen en esas condiciones para todo, o sea, porque me imagino que tendrán que investigar todo, bien de cerca, todos los materiales que hay en el planeta, etcétera. Puede que descubramos algunos materiales también. Claro. De nuevo, para la tabla periódica o para lo que sea. Y bueno, pues habrá que investigar, pero claro, eso es para la gente que controla. Yo iría allí a hacer un IRL lamentable. Está bien. Pues sería, lo vería mucha gente, tengo que reconocer que lo vería mucha gente. O sea, el blog y el directo lo iba a ver mucha gente. Es que revientas a Ibai, o sea, la velada se ha acabado, imagínate, IRL en Marte. O sea, sí, sí, eso es literalmente… Mi primer enfado en Marte. Y ahí con cualquier científico, ¡estás un subnormal! Sería la puta risa, pero no, no, de momento no me lo planteo. Bueno, regresemos al planeta Tierra. Fíjate qué inicio, este inicio no lo habías tenido nunca en la charla. Imperio Romano, Anunnakis, Cartarias, un poco de ciencia por ahí, hemos tocado un poquito. Muy divertido, la ciencia es increíble. No, es lo mejor del mundo. Cuanto más aprendo cosas, más me doy cuenta de lo tonto que soy. Y más me doy cuenta de lo perdido que estoy en el universo y de las pocas cosas que sé. Pero eso para mí, estos temas conspiranoicos me hacen reír, porque me hacen reír. Y los disfruto como espectador, pero a la vez me dan mucho miedo. Porque creo que es muy peligroso que en vez de avanzar tecnológicamente, mentalmente, lo que estemos haciendo es infantilizarnos. Muchas de estas ideas conspiranoicas son muy infantiles. Grupos que dominan el mundo, extraterrestres que se han filtrado entre nosotros. O sea, son ideas de cine, casi. Lo que hacía V, la serie V, que es de unos reptiles, que tal. Son ideas muy infantiles. Yo prefiero confiar en la ciencia, por mucho que el método científico es muy pesado, es aburrido, grupo control, grupo tal. Pero, tío, se ha demostrado que mira cómo estamos. Estamos emitiendo para todo el mundo. O sea, esto es gracias a la ciencia. Es una prueba de que la tecnología y la ciencia son factos. Que vivimos muchos años. Que vivimos ahora 80 y pico de años y antes con 50 y pico ya está. Pero no, no, que no te metas la vacuna, hombre, que te quieren controlar el gobierno. ¡No, la vacuna, no, no, no! ¡Te quieren controlar el gobierno! Yo no digo nada. Te le importa mucho que bajes al supermercado y a de ultramarinos, hombre. Te quieren controlar, hombre, para ver lo que veas. Sí, hombre, si no eres tan importante. Siento decirte que no eres tan importante. O sea, que a veces, por una parte, yo por eso entiendo mucho a Santa Oralla y a Quantum Fracture. Yo estuve hasta pensando de hacer un debate. No, no, ya lo sé. Es increíble. Y lo hablé con Javi. ¿Qué hacemos, Javi? Me dice, mira, es que creo que en el fondo es que no hay debate. No le quiere dar visibilidad. No, ¿y qué debate es? Ya, ya. Es que no es un debate infantil. Es un debate. Porque al final yo te digo, no, no, esto es imposible. Bueno, claro, tú estás dominado por ellos. Bueno, pues ya está. Bueno, pues la palabra de uno contra el otro. Entonces no hay... No, pero porque Santa Oralla es docente. Entonces yo creo que... Es muy abierto de mente. Sí, sí, sí. Él es mucho más abierto de mente a nivel místico, a nivel de religión. Yo por eso soy un poco como él. Yo por eso confío en que sí que haya vida en el universo y que sí que pudo haber existido algo. Pero no en plan conspiranoico, en plan científico, que pudo haberlo y que no hay ninguna demostración de que no vaya. No, y la ciencia es dudar. Claro, la ciencia es dudar. Y es bonito dudar, ¿no? Y es divertido, sobre todo porque te hace investigar. Bueno, tú en el Rewind hiciste uno de los grandes físicos de la historia de Oppenheimer. ¿Te gustó el Rewind? Me gustó mucho el Rewind. Se miró mucho, tío. No, a mí sí. Se me hizo largo. Pero es cierto que... Técnicamente es un 10, ¿eh? Técnicamente es un 10. Es un mil. Absolutamente. Alec ahí me sacó sombrero, pero a nivel de argumento a mí no me... Yo creo que le faltaron memes. ¿Se me hizo largo? Bromas, sí. Muy largo. Hay escenas muy largas. Me mola. A mí Oppenheimer además me encanta. La historia es suya personal y la película brutal. Pero, por ejemplo, para mí dura demasiado todo el fragmento. Barbie dura demasiado. Sí. Falta humor. Ya. Ya lo comenté todo esto. Para mí Alec tiene un protagonismo que no tendría que tener. Para mí un Rewind es una colección de gracietas del año sin protagonismo del creador. Ya. Y el argumento general, no sé, me sobraron... Yo lo hubiera hecho más corto, más picado y más divertido. Ya. Pero técnicamente es una pasada. Pero a mí se me hizo bola el Rewind. Sí, sí que es cierto. Podría haber habido más gags cortitos en vez de haber tanta historia y tal. Pero lo intentaron hacer más cinematográfico. O sea, yo entiendo la idea que quisieron hacer y la plasmaron bien. Pero es cierto que lo que esperamos del Rewind es más cosa cropeada, más bromas, más tal. Sí. Es cierto, sí, lo entiendo. Me sobró argumento a mí. Y el robot, bueno, el robot hace gracia, tres bromas. Pero cuando todo el rato está ahí, aunque estaba muy bien hecho, porque está súper bien doblado y súper bien animado. Pero a mí se me hizo bola. ¿Crees que hubo, que también ha sido una de las grandes, entrando un poquito en tema, uno de los grandes debates de los últimos tiempos en la comunidad hispanohablante, ¿crees que hubo una discriminación a los latinos, digamos? ¿Crees que esto pasa también en los eslan? O sea, es una separación buscada, es una separación normal, porque al final estamos a mucha distancia. ¿Cómo lo ves el tema Latinoamérica versus España? Que parece que ha habido un poco de tensión, ¿no? Ha habido un pequeño resquebrajamiento, pero yo creo que es una absoluta estupidez que solo lo fomentan las personas jóvenes. O sea, la realidad es que no. A mí me caen muy bien los latinos, me encanta compartir contenido con ellos y compartir idioma con ellos. Y es algo muy divertido. Y yo creo que abrirnos al mundo y abrirnos a tener colaboraciones es muy bonito. Si los latinos no han participado más, es porque no han querido. La mayor parte de los streamers latinos a los que les han invitado no han querido por X o por Y. O porque uno se tenía que mover a un país un poco más lejano. Porque claro, Latam no es un país. Claro. Latam son muchos países y hay miles de kilómetros entre ellos. Es decir, si tú eres argentino y te tienes que mover a México, es como si yo me tengo que ir a Moscú. O sea, bueno. Me volaría mucho además ahora. Me volaría. Sería un buen... Va a tener una entrevista a Putin, ¿no viste? Conmigo. Ah, es contigo. Sí, no soy yo. Vale, ya hemos llegado a ese nivel. No va a ser un debate. Putin contra Biden. Y Zelensky entrara, que no lo he dicho, pero ya lo explico. Zelensky entra como John Cena. Que pase Zelensky y aparece. Sería la hostia. Bueno, Putin le pegaría un baile a Biden. ¿Qué? Bueno, hasta lo pegaría mi padre a Biden. Biden está chochón ya. Por eso lo digo. Pero lo va a tener con Tucker, se llama. Un entrevistador y periodista bastante conocido. No, creo que sí. ¿CNN? No sé si es de una cadena. Se llama algo como... Puede que se llame Tucker o algo así. Vale. Va a tener una entrevista con Vladimir Putin. Es que lo vi justo de pasada, porque esto pasó ayer. Y comentó que... Tucker Carlson. Tucker, es Tucker, ¿verdad? A ver, ¿de dónde sale? Pues tiene pinta de que va a ser una muy buena entrevista, porque comenta que todo el mundo está como muy... Fox News. Me sonaba de Fox. Es de Fox. Es de Fox. Es de Fox. Es conservador, digamos. Vale, sí, sí. Es más conservador. Y mola que vaya a haber una entrevista con Putin, porque es como que solo tenemos la visión de Ucrania. Guau, ¿esto cuándo va a ser, tío? Esto va a ser pronto, yo creo, porque está en Moscú ya. Pues esto es una bomba, ¿eh? Es una puta bomba. Es la primera vez que vamos a ver a Putin poderse defender a lo grande. ¿Sabes lo único que no me mola? Que es justo en elecciones americanas. Fox News está muy relacionado con Donald Trump. Ya. Y yo ahí veo... O sea, me hubiera molado más que no fueran elecciones. Que fuera un poquito antes o después. Sí, eso es cierto. Porque aquí sí que creo que va a remar a favor de... Correcto. De que Trump puede solucionarlo. Porque creo que se llevaban bien Putin y Trump. Yo vi imágenes de que sí. Que tenía un buen trato y tal. Pero no lo sé porque... Hostia, pero igualmente es súper interesante. Es muy interesante. Yo lo voy a ver en directo 100% y si me pillan en directo pues lo veré ya en diferido nada más terminar porque eso es la única oportunidad que ha tenido. Y me parece bien que en Occidente se le dé voz. Por supuesto que sí. Y luego a lo mejor... Y seguirás pensando lo mismo seguramente, pero da igual. Claro, lo siento. O sea, lo que no podemos es tragarnos, abrir la boca y que la agotan. No, a ver, joder, tío. Vamos a ver cuáles son las dos partes y luego poder diferenciar sus argumentaciones porque tendrá sus razones también. Es decir, algo interno habrá que seguramente no sepamos y que no nos hayan contado. A ver qué nos cuenta. Y es interesante. Creo que puede abrir un debate guay para todo el mundo. No solamente para Estados Unidos, aunque sí se va a politizar bastante en Estados Unidos. Mucho. No, pero es muy interesante que lo dé para una cadena americana. Correcto. O sea, precisamente es como la gran guerra fría, ¿no? De otra vez, que sea como otra vez abierto la historia. Qué guay, tío. Es cierto, va a estar muy guapo. Yo lo voy a ver 100%. Y va a estar chico. Y va a pasar ya, ¿eh? O sea, puede que sea mañana o pasado. No, tío, como sea el puto día, el dogfight, me cago en... Me cago en... No va a ser mucho, mucho tiempo, ¿eh? Seguro que es una entrevista de media hora, o sea que tampoco nos quedará mucho. Y ahora como sea tres horas... Y justo en ese momento me muero. Te imaginas un pedazo de podcast de Putin. Te amo a Vladimir. Vladimir, men, ¿cómo estás, loco? No, otro día. Otro día, otro día. Todo solucionado. La de oligarcas que han muerto en los últimos dos años, todos en extrañas circunstancias, críticos con la guerra de Ucrania, es una locura. No te has enterado. No me he enterado yo de eso. Oscar, es brutal. Uno se... Uno... De hecho, hay imágenes incluso de uno que se cae de una ventana. Uno se cae de una ventana, otro tiene un ataque al corazón mientras juega póker, otro en un prostíbulo, otro en un accidente de coche, otro aparece asesinado. Una locura, sí, sí, sí. Otro, una muerte tal. Sí, sí, han muerto como no sé. Eran, creo que entre 12 y 20 oligarcas. Como lo del caso Epstein, ¿no? Que van muriendo gente de manera repentina y... Bueno, pero aquí que ahora... Como le pasó a Kevin Spacey. Pues te digo Kevin Spacey. No, no, pero Kevin Spacey le pasó a los rivales que le iban a denunciar. Que de repente uno murió en un accidente de coche, el otro murió en no sé qué, y subió un vídeo a YouTube diciendo... Interpretando a House of Cards al presidente de Estados Unidos. Sí, sí, ese vídeo era el que estaba ahí, me acuerdo, estaba como una chimenea, ¿verdad? En una chimenea, sí. Y que dice, bueno, pues esto es lo que suele pasar cuando te metes con alguien como yo, interpretando así. Y te digo, hostia, me cago en mi puta madre, chaval. Sí, sí, ese vídeo fue bueno, fue por navidades, creo, de hace 4 o 5 años. Fue como muy comentado, porque era muy raro que justo en ese momento, haciéndose papel de House of Cards, tan machia bélico y todo. Bueno, pues el tema de Putin me ha molado, ¿eh? Veremos esa entrevista, pero creo que puede estar muy interesante. Muy tocha, la comentarás en el Wild Project siguiente. Seguro, seguro. Hombre, es que es una de las entrevistas más importantes de los últimos 5 años. A mí si me pilla en directo, yo la voy a ver en directo y se lo voy a chuclar entero, vamos. No me importa nada. Y no te puedo meter, tú crees, un strike de copiolaje. O como de alguna forma, porque va a ser público. No va a ser privado, yo creo. Va a ser Fox abierto, creo. ¿Y tú alguna vez has comentado alguna entrevista de Fox o algo? No, pero me la jugaré seguramente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo van los strikes en Twitch? A ver, es complicado. Por copyright. Si te tiene que denunciar la propia empresa, no te vale que te reporte cualquiera. Eso es lo que me da el beneficio de la duda, de que no me puedan meter, ¿sabes? Porque si me reporto un random en plan, oye, que este tío está emitiendo, no te sirve. Te tiene que emitir el report la persona que tenga los derechos de imagen. Entonces, francamente, dudo que a Fox no le interese. De hecho, igual está en contacto con ellos. A ver si puedo tener la posibilidad. O no, vete a la entrevista también. Pregúntale al Putin sobre el Palwall. Si le ha molado o no, tío. Le tuvo que parar seguro, ¿eh? O sea, por favor. Su videojuego favorito. Dile, Vladimir, ¿está copiando a Nintendo? Pregúntale esto. Pase lo que pase, Nintendo va a demandar. Eso es lo que podemos tener que sacar en claro. Hablemos de videojuegos también, porque estamos a la antesala de una de las posibles noticias más fuertes de la historia de la industria de los videojuegos. Se acaba pasando. Es Xbox. Es muy fuerte. Es muy fuerte. De momento no se sabe nada. Pero es verdad que hay muchas especulaciones, muchos rumores y Microsoft no lo ha parado. Microsoft está en un momento rarito. Van a hacer un evento propio para anunciar el nuevo modelo de Xbox. Pero es que yo creo que van con todo. Y yo te voy a explicar mi teoría. ¿Qué crees que va a pasar? Todo suscripción. Es priorizar suscripción. Quieren hacer una suscripción de todo el contenido. Absolutamente. Yo creo que ese es el objetivo de Microsoft. Acaban de comprar Activision Blizzard. ¿Qué van a hacer con Activision Blizzard? Yo creo que lo que pretenden es tener una fuerza muy, muy, muy brutal para poder poner más fuerte un sistema de suscripción que la reviente del todo. Porque creo que el futuro de este tipo de contenidos es suscripción con todo el contenido. Creo que ese es el futuro. O sea, un Game Pass potenciado. Potenciado, absolutamente. Yo, es una tontería que yo creo, pero yo creo que ese es el futuro. El futuro de este tipo de contenido, de entretenimiento, es ese, tío. Yo creo que es lo que mejor funciona. Pero fíjate que habiendo ya en cine y en series cosas como Netflix, Prime, que funcionan a la maravilla, ya casi nadie se compra una película. Correcto. Los videojuegos siguen arrasando en ventas. Pero eso va a cambiar, es mi teoría. ¿Tú crees que sí? Yo creo que, fíjate que creo que en los videojuegos, ya no sé si es por sentimiento de pertenencia, porque la gente que es de videojuegos sigue siendo, ya no nicho, pero es gente quizás un poco más comprometida porque los videojuegos duran muchas horas. No es una película de dos horas o una hora y media. Ya. Creo que hay una vinculación incluso más emocional. Yo creo que, igual que el físico ha muerto, yo sí pienso que sistemas como Steam van a seguir siendo durante muchos años el sistema fuerte. Es decir, yo tengo mi juego. Ya. Yo no acabo de... O sea, el Game Pass, yo lo tengo, por ejemplo, y me encanta. Y es una opción cojonuda para mucha gente. Pero yo conozco a casi todo el mundo que sigue comprando los juegos. Tú seguro que sigues comprando juegos. Segurísimo. No, no, por supuesto. Pero porque ahora mismo no hay una opción viable que valga la pena. Game Pass es una pasada. Sí, pero no tiene todo. No todo lo tiene. Hay muchísimos juegos que no tienen. Entonces, claro. Yo si, por ejemplo, vamos a poner que el 50% o el 60% de mis juegos estuviesen en el Game Pass, yo prácticamente no compraría ningún juego. Tú lo harías directamente ahí. Hombre, tener un Game Pass en el que tienes todos los juegos. Eso es Jesucristo. O sea, si te gustan los videojuegos, es lo máximo. Imagínate un Game Pass que tenga el 80% de tus juegos. O sea, yo creo que el mercado va a ir hacia allí. Sé que es una apuesta arriesgada. ¿Eso es rentable económicamente? Si lo tiene todo el mundo, sí. Y subiéndole un poquito el precio. Pero eso sería, claro, una especie de monopolio del streaming. A día de hoy, yo de hecho a día de hoy dudo que Game Pass sea rentable. Porque para algunos juegos tienen que pagar, que no sean propios, mucho dinero para mantenerlo ahí. Porque también a las compañías, hasta cierto punto, no les interesa de momento porque quieren tener sus propias ventas. Y tener que ganar su dinero no tan solo con una exclusividad. Es que es un tema muy importante. Es un tema muy importante. ¿Tú hacía que crees que se va a orientar? Claro, ahora hay una bomba. O sea, ¿cuál es? Hay un objetivo. Tiene que haber un objetivo oculto aquí. Hay una bomba. Sí. Esto es muy fuerte. O sea, sería el fin de una guerra durante mucho tiempo. La Guerra Fría. Déjate estar de Ucrania. Esta es la guerra. La guerra importante. La guerra. Te ayudamos. Me acuerdo. Sega contra Nintendo. Correcto. Ganó Nintendo. Ganó Nintendo. Sony. Sony versus Microsoft. Sí. Lo que se está rumoreando es muy fuerte porque el rumor que sale, para la gente que no esté enterada, es que se filtra por insiders, gente cercana, periodistas del mundillo. Y que tiene pinta de que sea cierto. Varios juegos van a empezar a salir para todas las consolas, incluida la PlayStation. Se habla de Hi-Fi Rush, como casi seguro, pero de otros. Se empieza ya a rumorear que Microsoft puede abrirse a convertirse en una third party, como es Sega ahora. Es decir, una compañía que saca juegos para todas las consolas. Nintendo, Play. Y sale Phil Spencer en un tuit que dice, sin negar nada, dice, lo explicaremos en un evento la semana que viene, lo hablaremos de... y la frase era como, os estamos escuchando. Os estamos escuchando. Yo es que para mí, y lo siento, pero para mí apunta a eso. Apunta a un gran sistema. Pero eso sería la muerte de la consola Xbox, Series X, para que ya sí salen... Tú, para empezar, ¿tú crees que va a salir para... que a partir de ahora los juegos propiedad de Microsoft van a salir para todas? ¿Eso para empezar? Yo creo que es una muy buena idea. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Creo que es algo totalmente viable y creo que es bueno para el mercado. Se habla de Indiana Jones, de Tesla. ¿Tú crees que va a salir para Play? Sí, creo que sí. Y creo que muchos exclusivos de otras consolas también van a empezar a salir para todas. Claro, pero... Creo que es el futuro. Se han gastado una millonada... Sí, en tener solamente para ellos exclusividad. Y ellos dijeron que iba a ser exclusivo, ¿no? La idea era, no, no, es que esto es para nuestro ecosistema. Eso es el cambio del siglo. Sí, pero es que creo que el futuro es que todo el mundo pueda acceder a los videojuegos. Porque le interesa más al videojuego y menos a la consola. Creo que el futuro son los videojuegos, no las consolas. O sea, ¿tú crees que es muy posible que la semana que viene o cuando sea la... No sé si es esta semana o la que viene. Creo que es este fin o a principios de la semana. Sí, de aquí pocos días. Sí, pocos días. Phil Spencer diga que se ha acabado la exclusividad. Yo creo que debería ser así y más un sistema... No sé si va a ser una suscripción, pero que haya un sistema como... En el que poder jugar a todos los juegos, tío. Algo... Igual que te digo también que el futuro va a ser que no haya consolas y que tú juegues con un servidor afuera y solo tengas un mando. Y que juegues en la tele. Que tú ya no tengas ni la consola física o incluso ni el ordenador. O sea, yo confío en ese futuro, tío. En el futuro de tener una suscripción, que haya dos suscripciones o tres, como hay Disney+, Netflix, tal, que tengan una gama de videojuegos. Que el futuro sea que no haya ninguna, que estén todas. Hay varios, ¿no? GeForce Now. GeForce Now. GeForce Now no tiene eso. Sí, GeForce Now es streaming. Bueno, claro, tiene todo ese streaming, correcto. Tú pagas suscripción. Lo que pasa es que hay lag. Hay lag y no mola. No se ve igual gráficamente. No se ve igual de gráficamente, no. Está muy por pulir. De momento aún no estamos en la tecnología como para que esto sea realmente streaming. ¿Pero tú crees que eso es el futuro? Yo no lo tengo claro, tío. Yo creo que llevamos demasiados años diciendo que es el futuro y no acaba de llegar. Fíjate que, por ejemplo, Switch se está vendiendo como rosquillas. Se ha vendido como rosquillas. Pero porque no hay ninguna otra Nintendo. Sí, pero que significa que la gente quiere comprar consolas. Sigue queriendo comprar. Play 5 está teniendo unas cifras de locos. Tienes razón, pero es que no hay una opción real fuera. ¿Cuál es la opción real alternativa a eso? ¿A no comprar consolas? Correcto. Bueno, una o jugar por ordenador. Vale. Bueno, el ordenador, contando el ordenador como consola. Es que no hay la opción de jugar con un mando en tu casa, con la tele. Sí, bueno, que no ha triunfado. Pero que no funciona. O sea, hasta que funcione bien, no podemos contarlo como un competidor. Se intentó, ha habido varios. Google lo intentó. O sea, ha habido Stadia. Google Stadia. Era una apuesta fortísima de Google. Ha sido una hostia muy heavy. Una hostia bestial, sí. Yo soy de los que piensa que el método esto que tú dices va a coexistir con la pertenencia de videojuegos. Simplemente coexistir, no dominar. No, yo creo que va a haber una coexistencia. Como está ahora, tío, de Game Pass hay mucha gente que juega casi solo a Game Pass. Y mucha gente que compra. Y juegos como Palwall. Sí, puede que lo más sensato sea que coexista. Palwall está en Game Pass. Correcto, sí. ¿Cuánto ha vendido Palwall? Ya, ya, 9 millones. Son una burrada. Está en Game Pass. O sea, tú puedes jugarlo, pero la gente lo quiere comprar. ¿Motivo? Bueno, pues porque quizás... También porque no está tan expandido el Game Pass. El Game Pass lo juega mucha gente, pero hay muchísima más que no. Es decir, el porcentaje de jugadores que no tiene Game Pass es muy superior al de que no tiene. Entonces, claro, pues esa gente... Y por ordenadores, tío. Es que el ordenador es muy fuerte, PC Master Race. Si puedo, yo siempre juego para el ordenador. Obvio, obvio. El ordenador es infinitamente superior. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Jugar en la Xbox y tal o prefieres jugar en el ordenador? Yo soy de ordenador, entonces lo compro en ordenador. Ya está. Bueno, a mí me lo regalan a ti también, pero quiero decir, lo jugamos en ordenador. Entonces, si en un futuro hay un Game Pass, pero que sea mucho más fuerte, que tenga todos los juegos y que haya un sistema en el que no tengas que tener la consola y lo juegas en la televisión de casa, solamente conectando un mando, ahí es donde podremos ver si realmente ese sistema es superior. Pero claro, con lo que hay ahora mismo. Y además, ¿no crees tú que el mundo de los videojuegos requiere de más implicación? Porque al final, mira, una película, una serie... Que la cinematografía. Sí, es muy pasivo. Sí. Tú te estiras, pam. Los videojuegos te piden. Te piden atención. Interacción. Interacción. Te piden habilidad en algunos casos. Habilidad en muchos casos, sí. Y yo creo que hay más implicación emocional con los videojuegos. También hay mucha más implicación de horas. Es que las horas dan la emocionalidad, yo creo. Porque obviamente tú puedes empatizar muchísimo con... Tú te ves el show de Truman y es una historia en la que te metes absolutamente en el personaje de Jim Carrey. Vale, sí, pero eso es una hora y media o dos horas. No sé cuánto dura la película, no recuerdo. Pero claro, un juego como, por ejemplo, yo qué sé, uno que tenga una historia así profunda. El Alan Wake, que te metes ahí en la historia decrépita de una persona en solitario ahí con la linterna investigando tal. Dura mucho más. Entonces, las emociones que te produces son más longevas en el tiempo, porque es un espacio más largo de tiempo. Pero yo creo que es solo por el espacio largo de tiempo. Y también porque te involucras más porque interactúas. Es que la interacción, hostia, te lo gana mucho. Es muy importante. Juegos tan profundos como Asterix y Obelix en Galia. Juegos que te piden de amor. Oye, me encantaba. Es amor. En la Galia, hombre, representando, tío. No, pero yo creo que los videojuegos juegan en otra liga. Y por eso creo que va a coexistir el tener la pertenencia de tus videojuegos. ¿El físico? No, el físico no. El físico está ya muerto. Vale. O sea, el físico es coleccionismo. No, no, físico quiero decir tener una consola o tener un ordenador. Sí, yo creo que sí. Para empezar, porque el ordenador lo va a seguir teniendo todo el mundo. Eso es cierto. Porque aparte de videojuegos, es tu vida. Sí, sí, sí. La mayoría de nosotros y los que tenemos ordenador somos muy difíciles de convencer, porque nos encanta el ordenador. Eso es lo que hay. Eso es cierto. Consola, es que si me dijeras que las ventas están ya declinando, te diría, vale, hay una tendencia a que la gente no quiere tener consola. Pero sigue habiendo millones de personas que entienden que para ellos lo guay es estar en el comedor con su consola, con sus juegos comprados, y ese público es masivo. Sí, pero aún no hay la alternativa. Yo lo único que digo no es que lo que diga sea incorrecto porque es absolutamente correcto, sino que digo que en un futuro que no tiene por qué ser tan próximo, cuando haya una tecnología que realmente funcione, yo creo que las consolas en muchos casos se quedarán obsoletas y tú directamente no tendrás que hacer esa inversión, sino que tendrás una suscripción con la que poder jugar en máxima calidad sin tener un hardware que te tenga que funcionar plenamente para los juegos. Pero yo creo que estamos más lejos de lo que pensamos, de un streaming perfecto. Sí, sí, sí. Porque imagínate que realmente lo que tú dices. Y sin delay. Claro, todo el mundo empieza, todo el mundo. Tú sabes cómo los servidores esos, por muy grandes que sean, se van a saturar. Claro, ahora mismo es inviable que todo el mundo que juega al Pal World dijera, no, yo lo quiero jugar por streaming. Tú imagínate esos servidores, explotan. Entonces, ¿tú crees que Microsoft, es que es muy fuerte, va a acabar con las exclusividades? Yo creo que es un movimiento de los que van a hacer, harán más. ¿Tú no crees que van a decir algo tipo, no, no, tranquilos, que todo lo que hemos comprado saldrá solo para ecosistema Microsoft? O sea, aquí está la gran duda. Es decir, yo creo que el movimiento no va a ser... Call of Duty. Sí, por ejemplo. Es que ahora mismo Microsoft, si es third party, será la más importante del mundo. Sí, seguramente sí. O sea, tendría más nombres propios importantes. Y tiene Obsidian, compañías más grandes, más pequeñas. Si suma Bethesda, suma Activision Blizzard. O sea, la de nombres que tiene ahí es una locura. Es un cambio radical. Y hay imperios absolutos detrás de esas marcas. Yo creo que aquí hay un debate que han tenido interno entre ego y dinero. O sea, yo creo que si tiran a por el ego, van a seguir haciendo exclusividades. ¿Con qué crees que ganaría más dinero? ¿Con exclusividad o sin exclusividad? No, yo creo que sin, tío. Yo también lo creo, por eso lo digo. ¿Sabes cuál es el juego que le da más dinero a Microsoft? Minecraft. Ya. Que está hasta para mis huevos. Yo me miro el testículo y me aparece el muñequito cuadrado. Y sigue habiendo un montón de series. O sea, sigue estando en un estado de auge. Sigue creciendo millones de jugadores cada año. Creo que ganaría más dinero a Microsoft diciendo Call of Duty para todo el mundo. Porque se sacaría todo lo de Play, incluso para Nintendo Switch o la Switch 2. Todo el dinero de ahí. Y las propias ventas del ecosistema Xbox. Es verdad que si hace eso, la Series X deja de tener parte de importancia. Y seguramente sería su muerte. Por supuesto. Porque ya no tiene sentido. Si puedes tener cualquier otra consola y tener lo mismo. Correcto. Ese es el drama. Que es una gran consola que seguramente sería su muerte. Es muy difícil predecirlo. Es muy difícil predecirlo. Pero yo si tengo que apostar, yo apostaría mi jugada a eso. A que se acaban las exclusividades. Se acaban las exclusividades. Yo creo que es... Pero claro, yo no conozco exactamente los datos y el impacto que eso tendría. Pero me imagino que sería positivo. No solamente a nivel económico, sino a nivel expansivo. Yo creo realmente que a nivel económico, viendo también... Yo creo que lo que han intentado Microsoft es decir, vale, a ver si conseguimos revertir las ventas. Y teniendo un catálogo de la parra, igualmente, Play 6 sigue vendiendo mucho más. Obvio, sí. Y no lo han conseguido. O sea, tuvieron su momento con la Play 3 y la 360, que la 360 se puso por encima, pero luego Play 4 otra vez. Play 4 es que fue muy tocho. Play 4 fue demasiado. Play 5 igual. Y yo creo que a lo mejor han pensado, llevamos muchos años, que lo hemos intentado todo. Y seguimos en segunda posición o tercera, porque Switch y Nintendo sigue siendo una bestia. Oye, ¿y si nos pasamos a vender para todo el mundo y nos forramos? Yo es que creo que es la mejor idea, tío. Pero no me mola porque le das casi un monopolio a Sony. A mí eso no me mola nada. Ya, es peligroso. Es muy peligroso, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Cuando solo hay un oferente... Porque Nintendo va su puta bola. Por supuesto. Pero no hay que contar con ellos. Como mucho tengo misura de manda. Por cualquier cosa que digas. Nintendo tiene su propio monopolio. Porque yo quiero mucho a Nintendo, que siempre me mandan cosas. Me toco a ver, pero es de broma. Os quiero mucho. Pero sí que es cierto que ellos van a su rollo. Sí, van a su bola. Les da igual. Y se quedaría como única consola, vamos a decir, de alta gama, Sony. A mí eso no me motiva mucho. A mí me gusta que exista una competencia con Microsoft. A mí también. O sea, sí que es cierto que puede ser peligroso para el consumidor en algunos aspectos. Eso sería el fin. Este sería el fin, tío. Sería Sonic, PlayStation, como consola grande, Switch, para cosas de Nintendo y tal. Como portátil. Portátil o como sea la Switch 2. No sé, tío. Es un movimiento muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. No sé lo que pasará, pero me temo que va a ser. Y me extraña que no lo hayan negado. Es que eso es por eso. Yo hubiera dicho que imposible. Puede que sea para generar hype. Y que todo el mundo vea la conferencia. Puede ser. Perfectamente. O sea, me lo podría creer. Y que luego a la hora de la verdad no sea nada tan importante. Es que tú piensas, se gastan 55.000 millones en Activision. Creo que eran 55.000 millones en Activision. Una absoluta barbaridad. Sí, o 40 y pico mil o 50 mil. Sí, sí, sí. Una absolutísima barbaridad. Tampoco tiempo también. Correcto. Una barbaridad. Creo que no fue tanto. No, no, no. Fue mucho menos. Fue mucho menos. Pero claro, es que Activision. Vivian es un toro. Pero es un toro porque, no sé si me equivoco, pero creo que es por King. Sí, por los de Candy Crush. Los de Candy Crush. Es que eso es un pepazo que se nos va la olla. Que nosotros no lo tenemos en cuenta porque, claro, tiene Blizzard con el WoW y porque tiene Cody, tiene cosas. Pero, cuidado con el WoW de móvil esos, que eso es el demonio. Y ya le han hecho un favor comprándola. Obvio. Con el futuro boicótico ese chunguísimo. Tenían una parafernale allí montada de cojones. Vamos, a mí me dio una alegría. Yo lo vi y dije, joder, pues le va a venir bien. Va a haber más inyección de capital y va a haber un poco más de control en la gestión. Bueno, que acaban de echar adiós a 2.000 personas. O sea, qué buena. Esa es otra historia. Y en Rayo también. Y en Twitch. En que echaba 500 también. Y en Twitch. Y en Twitter, imagínate. Elon Musk, lo primero que digo, buenas tardes, adiós. Adiós. Despedido, buenas tardes. Todo bien, adiós. Elon Musk hizo bien porque Twitter estaba lleno de absolutos lacras y gente incompetente. Hombre, quitas a la mitad y sigue funcionando igual. Perfectamente. O sea, de hecho hasta funciona algo mejor. En todo el tema de reportes. Hombre. O sea, algo significa. Sí, sí, sí. Ponete también un poco, ¿no? Ya que estamos en directo de mentira, ¿no? Que es directo de verdad. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Que se van a acabar las exclusividades. ¿Podemos hacer una encuesta? Nacheytor. Porque le has dado un botón hoy. O sea, tu trabajo hoy está guapo, ¿eh, nen? Ahora me lo complica. Nacho, a ver si eres capaz. Encuesta, atención, ¿eh? Xbox pierde exclusividades. Pon sí o no. ¿Sabes poner sí o no? No. ¿Puedo ser escribido? Mira, se escribe W1430. Vamos a cero, vamos a cero. Le tenías que haber dicho, Nacho. Le tenías que haber dicho. A mí no me pagas por pulsar un botón. Me pagas por saber qué botón hay que pulsar. Oye, Chocas. Vaya piropazo te acaban de decir. Chocas, te haces el lindo y lo logras. Qué grande. You got me in the first part. ¿Eh? Hostia, Nacho. La broma se ha hecho. Que tampoco te he pedido el teorema Stephen Hawking, ¿eh? Hostia, tío. O sea, va a perder. O sea, me amas fácil. Xbox. ¿Sí? ¿Lo has conseguido? Increíble, Nacho. Eres un ser superior, tío. O sea, es un ser superior. Bueno, el tema videojuegos me parece muy interesante. Entonces, súper metido. Ahora mismo, ¿cuál es tu videojuego favorito que estés más viciado? Buah, tío. Llevo estos días viciando al Palwar y me ha encantado. Pero he jugado al Enshrauded, que es un juego, en plan un RPG de mundo abierto y tal. Pero con elementos survival también, ¿verdad? Con elementos survival también. Tienes que ir comiendo, te mejoras el equipamiento, el armamento y tal. Está muy guapo. ¿Puedes pedir a No It's Enshrauded? Obvio, me vienen mis pedidosos de vuestros kilómetros. Me encantan. Unos macarrones. No traje la camiseta. Tenía que haberla traído. ¿Qué hacer es paga, Jordi, joder? Me cago en la puta. Bueno, y hablaremos, ¿eh? Porque está el tema calentito. Calentito. Y no por el plato, precisamente. No, no, no. Están ricos y calentos. No por los canelones, no. No, no, no. Sino por otra historia. Sí, sí, se puso caliente. O sea, ahora mismo, Palwar was, ¿mucho? Le he dado al Palwar, pero sobre todo en Shrauded. Estoy en el Enshrauded metido. Más metido. Es más tu rollo, quizás, ¿no? Sí, sí, me lo estoy pasando off-stream, de hecho. Porque como estos días no he podido estar haciendo directos porque tenía un montón de cosas de la empresa, cuando off-stream me lo estoy pasando. ¿Pero tiene modo historia? Sí, no, no. No es multijugador. Es solo modo historia. Hostia. Y no es ni modo... Es de mundo abierto. El rollo es un poco como el Zelda. Ah, vale. Como el Zelda, por eso es igual. Es decir, hay una historia, pero no es obligatorio. O sea, puedes ir haciendo movidas por ahí por el mundo, pero sí que es cierto que tiene como un camino, como un path que tienes que seguir. Pero está guapo. Es un mundo abierto, tal. Es muy bonito, muy espectacular, muy bien hecho. Está guay, tío. Yo lo recomiendo. ¿Cuáles son los juegos que más esperas de este año? Ahora sale Final Fantasy VII RPG. Uno. Que no eres tú mucho, ¿verdad? Final Fantasy VII. Yo jugué al X, al X2, jugué al VII. Pero no eres... No tienes mucho hype ni mucha espera, ¿no? No especialmente, no. La verdad es que no. Y eso que son muy buenos RPGs. No, no lo jugué. Claro. Entonces ya irías perdido. No, ya iría perdido, sí. O sea, los dejé hace mucho tiempo. Los jugaba cuando estaba aprendiendo. Cuando empecé con el Golden Sun y juegos como... Ah, sí. Pues me metí y tal, pero... Antes de las drogas. Antes de las drogas. Antes de las drogas. De la drogadura del WoW. Exacto. Antes de esas drogas, tal. Pues me parece... Me pasé los celdas antiguos. Empecé la Link to the Past, el Oracle of Ages, Seasons, tal. Four Swords. Pero nunca me engancharon demasiado a los Final Fantasy, aunque me gustan y los respeto mucho. Pero no es... ¿Cuáles son estas? ¿Como lo con Indiana Jones? No. Es el mejor de todos los tiempos de Hideo Kojima. El remake de Snake Eater. ¿Cómo lo ves? De Metal Gear. Es que si no está él, me da miedo, tío. Si no está él, da miedo. Me da miedo. Pero me da igual. No, amigo. Va a ser buenísimo. Me voy a meter por el culo como, vamos, si fuera un supositorio de esos blancos. Por el culo hasta el fondo. Yo tengo unas ganas, pero que no te las puedes ni imaginar. O sea, lo voy a reventar. ¿Qué te ha parecido lo que has visto? ¿No te parece como un poco frío, tío? O sea, como que es... Vale, copian lo que se hacía, pero que le falta un poco de alma. ¿No te ha dado esa sensación? Es que va a ser una réplica, prácticamente. O sea, yo creo que el alma ya lo tiene. No creo que vayan a... Mira, sin yo y Kojima vamos a ser honestos. Tú no puedes hacer un remaster de verdad del juego. Tú lo que vas a hacer es un... Que es un remake, porque son gráficos brutales. Sí, sí, es un remake, pero exactamente igual a nivel de historia. Exacto, uno a uno, podríamos decir. Pero no va a haber un remake de historia también. Kojima hubiera puesto algo seguro. Claro, de puta ca... No, una cosa no. Hubiera puesto 40 y muchos easter eggs y cosas de esas que le gustan. Pero no lo va a hacer, porque no se la van a jugar ni de coña. O sea, y lo entiendo. O sea, yo tampoco lo haría, francamente. Tocar una obra maestra. Claro, es una obra maestra. ¿Tú crees que va a mantener el ser una obra maestra? Obvio, obvio, obvio. No pueden cagarla, no pueden cagarla, no pueden cagarla. Konami no hace nada bien, tío. Es que si fuera otra compañía y Konami todo lo que está tocando la caga, todo. Es peligroso, sí. No hay nada que haya acertado en los últimos 10 años. El PT. ¿Y lo chapa? Quizás, sí, sí, efectivamente. Sí que es cierto que no están en su prime. ¿Sailen Hill? ¿Tú eres fan de Sailen Hill? No. Vale, o sea que el 2 tampoco te la pela. Pero la gente lo ha puesto. A mí me parece una mierda. Claro. Yo lo que he visto, y yo soy muy fan de Sailen Hill. Yo he visto a Juanito, que es un pedazo al fanático de la hostia. Y yo le vi al Kencro también, a Necro. Y no les gustó mucho a ninguno. Pero es cierto que yo no soy fan, entonces no puedo opinar. Pero es cierto que la opinión pública, bueno, la opinión de mis colegas, no ha sido muy buena. Y yo me fío de su criterio. Sí, no tiene... Y hacer un tráiler del combate, que dices, ¿tú qué coño vas a destacar? El combate. El combate. No tiene sentido. Se ve como muy robótico. No tiene muy buena pinta. Pero sí confío en Snake Eater. ¿Tú confías? Porque la historia es una obra maestra. Entonces, yo creo que es muy difícil cagarla si solamente haces lo mismo. Muy difícil, y no creo que se la vayan a cagar, coño. Es solamente hacer un buen remake a nivel gráfico. Y ya está. Con que hagas un nivel gráfico nos lo comemos con patatas los fans de Metal Gear y de Hideo Kojima. ¿Tú eres fan de Kojima? Yo, por supuesto. Death Stranding. ¿Te gustó el 1? No, demasiado. No te mató. ¿Tienes High for the 2? Tampoco. ¿Has visto el tráiler? Sí, sí, lo he visto y es espectacular. Es increíble. Otra cosa no, pero Hideo Kojima cuida mucho eso. Cuida mucho eso y es un genio. Es un genio maquiavélico. Es fantástico, la verdad. Me encanta su estilo. Es un genio de autor. Mira, y en una época tan de clones, ¿no te da alegría que haya un creador de videojuegos de autor? Fíjate lo que te digo. Estaba hablando con Orslock el otro día de que cuántos hay que sean conocidos. ¿Cuántos autores de historias de videojuegos son conocidos? Son conocidas las marcas. Pero Hideo Kojima fue el que se hizo nombre ahí. Y eso es algo que te tienes que callar. Por mucho que no te guste su excentricidad o su forma peculiar de ser o de hacer los videojuegos, da igual. O sea, el tío es un animal. Es un genio. Es un genio. Para mí es un genio los videojuegos. Es un absoluto genio. Y te das cuenta porque ¿cuántos nombres te vienen a la cabeza? Pues muy pocos. Y en cambio Hideo Kojima está en la boca de todos y no por ello te tienes que tragar todo lo que haga. Yo, por ejemplo, The Stranding no es algo que me guste mucho. Yo ya lo probé y tal y no me gustó demasiado, la verdad. Pero sí que es cierto que soy muy fanático de Metal Gear. Metal Gear para mí es... No sé si atreverme a decir que es la mejor serie de la historia de los videojuegos. ¿Te atreverías a decirlo? Puede que sí. Puede que sí. Y el 3 el mejor. Y el 3 el mejor o el 2. El 2 me encantó. A mí Raiden me encantó también. Yo quiero muchas make. No te hagas ahora el interesante como todos. No, no, no. Poniendo a caldo el 2 y ahora todo el mundo es fan del 2. No, no. Yo el 2 lo amo. Yo fue en el que empecé a jugar. No empecé en el 1, empecé en el 2. Ah, ¿no empezaste en el 1? Y luego fui al 1 porque yo no tenía el PlayStation 1. Hostia, si te impactó tanto el 2. Yo no tenía un puto duro. A mí me gustó el 2, ¿eh? Yo no soy de los... Me gustó menos que el 1 y que el 3, la verdad. Aunque es verdad que es una obra maestra porque tiene una de detalles que se te va la puta. Es impresionante, es impresionante. Y Raiden me gustó. Y Raiden mola, tío. Pero claro, si eres fan de Solid Snake... Claro, porque Solid Snake es el mejor. Pero es que todo el mundo somos fan de Solid Snake. Pero Raiden hace un buen papel, tío. Sí, no, no, no. Y tiene momentos históricos y sobre todo los encuentros con Big Boss son la polla. O sea, y ver realmente el Metal Gear gigante en la primera escena del 2 es increíble. Yo casi lloro. Y yo no sabía del 1 porque yo era un puto niño, tío. Y no me enteraba de nada. La escena en la que bajas en el barco porque al principio empiezas con Snake. Claro, es un engaño. Y es un engaño, tío. Es una polla, tío. Y eso no te das cuenta cuando eres un niño. Y los trailers solo te ponían a Solid Snake. Exacto. Y bueno, pues bueno, en la segunda parte controlando a Snake de repente. El pelo blanco. Exacto. Y los encuentros con el ninja, tío, que era la puta polla con la puta espada. Es increíble. El Kojima tiene un don para hacer enemigos finales guapos, tío. La hostia. La Fortune, que tenía suerte. Fortune, Dios. La hostia. Que tenía el dispositivo ese que esquivaba las balas. Es que es buenísimo, tío. Es una obra maestra. El BAM. El 3 es muy bueno. El 3 es probablemente el mejor. Para mí es perfecto. Es que encima suena una puta jugula. Para mí es perfecto. Es que eso es. Es un juego que es, sobre todo la versión Substance, la cámara es movible. Es cierto que puedes mover la cámara. Eso mola mucho. Para mí es un juego que es... Lo sacan así, ¿no? ¿El qué? El 3. ¿El remake? Sí. No, claro. El remake tiene todo nuevo. Todo nuevo. Claro, claro. Gráficos. Sí, seguramente sí, ¿no? No, no. Digo lo de la cámara. Sí, sí, claro. No la pondrán fija. Ya se ha visto el gameplay y se ve cómo está la cámara, pues típica cámara de juego 3D. Sí, pero a veces se engañan un poco con esas cosas, pero sí, sí, seguro que sí. Es imposible. Sería muy raro porque esa limitación al fin y al cabo es... No, y eso ya está caduco en la saga Metal Gear. Eso está bien en lo antiguo, pero ahora ya estaría fuera de lugar. Ojo, y en el 4 me gustó, tío, el Metal Gear S4 me gustó mucho. Pero yo no me lo pasé, no me lo pude pasar. ¿Por? Porque no era mío, no tenía dinero para comprarlo. Y tenía que jugar en la casa de un amigo. Y no se puede jugar en ningún sitio, solo Play 3, tío. Efectivamente, tío. Es un drama histórico. Es un liadón. Es un liadón. Pero ¿cómo puede ser eso, tío? Sí, tío. Yo iba a la casa de un colega mío, que desde aquí le mando un saludo a Samo Basura, y iba a su casa a jugar, tío. Me gusta Samo Basura, eh. Sí, sí, sí. Muy fan suyo, eh. Y el tío, yo iba a su casa y jugaba allí, porque yo no tenía la Play 3, tío. No podía jugar en mi puta casa. Pero ¿cómo es posible que un juego como Metal Gear Solid 4, el fin de la historia de Solid Snake, no se pueda jugar en ningún lado? Es una putada, tío. Pero ¿cómo haces tan mal Konami? Yo voy a ser como Juan. Yo lo voy a pular y me lo voy a pasar. Toma por el culo, señor. Y demanda de Konami. Mira, pídate. Y demanda de Konami. No, tengo muchas ganas del 3 para verlo. Estoy con muchas ganas, también con mucha intriga, eh. Sí, yo también tengo mucha intriga, pero tengo... No voy a decir la certeza, porque ninguno podemos tenerla. Pero tengo bastante seguridad en cuanto a que no van a cagarse. ¿A que no? Van a hacer un buen remake a nivel gráfico y el juego va a ser igual. Esperemos que tenga pocos bugs en el remake y ya está. Me preocupa casi más los bugs y que cambien la historia. Bueno, es que ahora hoy en día ya no hay juego que salga sin bugs. Claro, porque somos beta testers. Sí, sí. Se ha acabado, eh. Sí, sí. Se ha acabado. Todos los juegos salen en beta, en early access y en no sé qué. Oye, tío. Vamos a ver. Te estoy pagando 60 pa'os o 60 pa'os por un puto juego. Sácamelo completo, colega. Sí, sí. O sea, nos hemos mal acostumbrado o acostumbrado negativamente a que ya es lo normal. Correcto. Que la primera semana se te va a colgar el ordenador, todo. Encuesta. 65% dicen que Microsoft va a perder las exclusividades. Ah, piensa lo que yo. Se acaba una época. Yo también lo pienso, chicos. Estamos de acuerdo. Es el fin de una época. Que sí, que sí. Hay gente que vive de la guerra de consolas. Sí. Que si esto se termina... Esto se acaba, se acaba su canal de YouTube. Se acaba su puto canal. ¿Y a qué coño van a hacer? Porque al final, de ese clash, viven. Si ese choque desaparece... Bueno, guerra de consolas siempre va a haber con Nintendo, aunque vayan así. Bueno, ahora va a ser la pobre víctima. Le va a tocar la guerra de Nintendo. Efectivamente. Pero yo si fuera a Microsoft y realmente me haga third party, vamos, sacaría los juegos para Switch como fuera. 100%. Pero claro, es que hacer los juegos para Switch tiene que ser un puto drama. Ahora sí. Tiene que ser un puto drama. A ver Switch 2, que en teoría este año. Pero Switch 2, ¿tú crees que será una consola no portátil? Ah, no, yo creo que será igual. Yo también. Pero más chula. Pero más chula. Pantalla de 8 pulgadas, yo creo, o LED, espero. Yo creo que será un consolón. Que será un consolón. Switch es un consolón. Es una buena consola. Que se ha quedado anticuada hace 14.000 años. Exacto. Sacaron una nueva versión que es solamente porque tenga la pantalla OLED, lo cual está muy bien, que yo la tengo, que me la mandaron de Nintendo, que gracias. Y que se ve mucho mejor, es verdad. Sobre todo para juegos como el Zelda, que podernos jugar en el portátil mola mucho, pero hay que reconocer que esta obsoleta lleva muchos años y ya está, y no pasa nada. Las cosas se quedan obsoletas. Hay que hacerla como... Por eso no es excusa para las putas mierdas de Pokémon, ¿eh? Que a los fans de Pokémon les das un cagarro abierto y se te fome. Es increíble, es increíble, de verdad. Qué vergüenza. Eso no es excusa, tío. Qué vergüenza. Es desgana. O es que los tienen explotados a Pokémon Company. No me jodas, tío. Es que sacar un juego al año... Es una vergüenza, tío. Es una vergüenza. Sale un juego como el Palwool y te pega un baile. Llega a hacer eso Nintendo. Y es que no me puedo imaginar la cantidad de ventas que eso tendría. ¿Tú ves a Nintendo explotando a Pikachu? Teniendo a Pikachu picando. Yo creo que no. Fliparía, tío. A mí me encantaría ver nada. ¡Pikachu real, Pikachu! Y pa! Es que lo rápido que reportaron al chaval que lo hizo. Hicieron un mod del Palwool con todos los Pokémon. Y le tiraron el vídeo de YouTube a las pocas horas. Lo han demandado. Y le tiraron el mod y seguramente demanda de calle. Hostia. Demanda de calle. El tío lo pillaron, pero estaba guapísimo. Estaba el Pikachu ya picando. Tenía un Charmander por allí. Squirtle, una ponita andando por allí. O sea, estaba guapísimo. Y todos ahí explotados. Todos explotados al máximo. El juego de explotación laboral por antonomasia. El juego para la gente empresaria. Para todos los empresarios. Para los... ¿Cómo se llama? Para el grupo de empresarios. El grande del mundo. Sí, sé a cuál te refieres. El de... Sí, hombre. Bueno, Palwool 3.0. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejar los videojuegos. Hombre, ¿cómo se llama el sitio? Vamos a dejar los videojuegos. La patronal. Yo quería decir la patronal. Ah, no. Yo pensé que te referías al grupo este muy grande. No, no. Yo hablo de... El norteamericano, joder. El Dow Jones. No, no. ¿Cómo se llama? Warren Buffett. No, no. Hay un conglomerado de empresas que tienen prácticamente todas las... Tienen inversiones en las mayores empresas del mundo y tienen un... Bueno, ahora es Tencent la que está haciendo eso. Bueno, Tencent está haciendo eso, correcto. Yo colaboro mucho con ellos. Nos va a comprar a los dos, eh, Tencent. A mí me tiene medio comprado ya, Tencent. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo colaboro con ellos, pero a saco. ¿Los chinos están comprados ya? Pagan súper bien. Ni hao. La polla. Eh, muchas gracias, Tencent. Pero apréndete a decir gracias en chino. No, chocas, vago, tío. Es que arigato no es, joder. Sí, arigato, sí. Si te dicen chino. Thank you. Hombre. Yo todo lo asiático lo confundo. Yo no tengo ni idea. O sea, que me jodas, tío. Viva Tencent. Pero sí, sí, Tencent son unos máquinas, la verdad. Los juegos que se han ganado están guapos, tío. Pero sí que es cierto que Blackrock, coño, era la empresa a la que estaba pensando. Que es un conglomerado de súper inversiones. Estaba pensando... Es su dinerico aquí, eh. Correcto, de pasta. Yo solo hago de panoja. A mí hay mucha virolla, eh. Yo soy como muchos muchachos. Hablo tres idiomas. Euros, dólares y jens. Hablo solo tres idiomas. Y ahora también el One, también, que hablo chinos. Ah, efectivamente, efectivamente. Bueno, hablemos de tus novedades ya personales. Tu casa. ¿Qué opinas de tu casa realmente? Porque... Ha habido mucho drama con eso. Ha habido mucho drama. Yo he leído por ahí que... ¿Te has arrepentido un poco? No sé cuándo se hizo tan viral eso. ¿Es verdad o es mentira? Un poco. Pero no me arrepiento de la compra. Porque la compra es la mejor compra e inversión que he hecho en mi vida. Tú has hablado muy claramente del dinero. Claro. ¿Por qué has hablado tan claramente de cuánto te ha costado y todo? ¿Por qué? Porque me gusta ser abierto con estas cosas. O sea, yo no me quiero engañar a la gente. Mi casa me ha costado dos kilos. Con la reforma y con todo, más de dos kilos. ¿Todo? Sí. ¿Qué es comprarlo? Porque es tuyo. Es totalmente mío. La he comprado, la he reformado, he tirado todo abajo y he gastado cientos de miles en reforma. Y la casa me ha costado más de dos kilos y está bien. Y ahora mismo... Pero no llegando a tres. No, no, no. ¿Para dos y pico? Dos con dos. Dos con dos. Vale, vale, vale. Más los muebles. Ah, los muebles. Incluyendo los muebles. Ah, incluyendo todo. O sea, para entrar a vivir. Para entrar a vivir. Y sin contar... Bueno, podemos incluir esto porque habrán sido 20 o 30 casas, pero toda la tecnología. Porque mi casa está llena de tecnología. Son el doble PC con todas las cámaras, con todos los cables, con todo tal, el montaje, etc, etc. O sea, son cosas, ¿vale? Y eso que muchas cosas me las han dado las marcas. Que desde aquí, desde la clase de Asus, Corsair, que son marcas con las que tú también seguramente hayas trabajado. Y son marcas de puta madre que les doy las gracias. Y me han pagado un montón de cosas, pero aún así yo también tuve que pagar. No te regalan 20.000 pavos de movidas y tal. Pero en general, mi casa dentro de... Esto la gente ya lo verá. Pero mi casa dentro de menos de 10 años va a valer mucho más. ¿Por qué? Porque hay una serie de sucesos que van a pasar que yo no puedo decirle a la gente. Ah, ¿telefono rojo? Es teléfono rojo. Y yo he investigado mucho, he hablado con mucha gente, con constructoras, con inmobiliarias, etc. Y yo sé que mi piso, en menos de 5 o 10 años, va a valer probablemente un 50% más. O sea, tu piso no es caro. No, no, es muy barato. Es muy barato para lo que es. Es un mirlo blanco. Cualquier persona que haya criticado el precio... Tú puedes criticar que no te guste mi casa. Claro. Y es totalmente respetable. No te gusta tener el setup en el salón. ¿Por qué? Porque si vienen invitados, tal. Perfecto. Yo soy una persona que sí quiero tener eso en el salón porque me hace ilusión. Y ya está. ¿Y te parece feo? Perfecto. ¿No te parece feo? Perfecto también. No importa eso. Pero no puedes criticar que la casa sea cara. Porque todo es lo único que estás demostrando y que eres una persona ignorante. No puedes decir que un piso en mi barrio de Madrid vale de 200, 240, 260 metros cuadrados por 2 millones. Es algo caro. Porque entonces no tienes ni puta idea y eres retrasado mental. Ya está. O sea, no se trata de que estés dando una opinión. Es que no tienes ni puta idea. Ese piso ya vale mucho más de 2 millones y medio. Mucho más. Y dentro de un tiempo, cuando veáis lo que va a pasar en Madrid en esa zona, diréis hostia, pues al final el chocas tenía más razón de la que yo pensaba. Grande de un millón. Una puta barbaridad más. Un piso de 240. Yo pensaba que no tanto. Una puta barbaridad más. Es un ático. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Un décimo. Once pisos. Es un décimo, un décimo. Está muy alto. Un décimo, un décimo con una terraza de 40 o 50 metros cuadrados en la que ves todo Madrid. ¿Cuánto crees que vale ese piso? Un millón. Eres tonto. ¿Cómo va a valer un millón o un millón y medio, tío? ¿Pero tú qué mundo vives? Un edificio nuevo, tío. Es nuevo. Es nuevo. Es recién construido. Estoy estrenándolo. ¿Cómo va a valer un millón y doscientos? Eres tonto. Joder, vete a una inmobiliaria y pregunta. Joder, no es tan difícil. ¿Cómo puedes decir que es una estafa? O sea, entonces eres un ignorante. Que te han estafado. Claro, hay gente. Bueno, hay gente no. Hay un arquitecto y cuatro payasos que están diciendo tonterías. Pero no tienen ni puta idea. Y es lo que hay. Y otra cosa es que te quejes de que a nivel arquitectónico o a nivel general no te guste el piso. Pero no puedes decir que está mal hecho. Porque yo he cambiado cosas del arquitecto porque el arquitecto es un mandado. Al arquitecto, él te puede aconsejar lo mejor que puede hacer. Porque él sabe más que tú y está fantástico. Pero el arquitecto va a hacer lo que yo le diga. Y él me puede decir, pues es de un gusto pésimo. O es algo que no creo que te quede mal en el tiempo. Y yo le voy a decir, me da absolutamente igual. Hazlo viable, por favor. Y vamos a terminarlo. Y me hizo lo que yo le pedí. Y ya está. No tiene más. ¿Te gusta o no te gusta? No hay ningún problema, colega. Pero no puedes decir que el piso es caro. Se han dicho que te habían estafado incluso con todo. No tienes ni puta idea. Es que tienes que ser muy ignorante, colega, para estar diciendo esas tonterías. Está cabreado, ¿no? Que te hayan atacado así, heavy. Sí, porque me jode mucho que la gente hable de cosas de las que no tiene ni puta idea. A mí mismo me pasa. Yo muchas veces pego patinadas cuando hablo de temas. Pero, colega, lo reconozco, me entero y por lo menos intento investigar luego para corregirlo. Y luego en otro directo digo, hostia, tío. Esto es cierto que aquí no lo vi del todo claro. La realidad era esta. Pues que hagan lo mismo. Spoiler. No lo van a hacer. Es decir, es mucho mejor vivir en tu puta inopia de pensar. Tío, colega, de verdad. A lo mejor es gente que ya te tiene ganas y al final le aprovecha cualquier cosita para meter baza. Está claro. Lo hacen mucho contigo también. Claro, con todo el mundo. Es lo que hay. Y está bien, pero, coño, por lo menos informando un poco, que no pasa nada. Otra cosa es que tú vengas y me pongas un tuit diciendo, oye, tu casa me parece una mierda. ¿Vale? Está bien. O sea, es totalmente respetable. Yo ni me enfado por eso. Lo que sí me enfado es que digas que, no, es que el piso no vale mucho. Pero tú eres tonto. O sea, tú, sácate la cabeza del culo, tío. O sea, no, mira un poco, vete a una inmobiliaria o mira los precios en El Idealista. Y si no, cállate, tío. O sea, mira dónde está el puto piso, tío. ¿Y tú tenías claro que querías Madrid-Ciudad? Sí. Chamberí. Yo vivo en Chamberí. ¿Tú no te apetece como irte a las afueras? ¿Te gusta el... Eres un cosmopolita. Soy urbanita. Eres un urbanita. Soy urbanita. Sí, cierto. ¿Te gusta? Eso cambió en mí. A mí me gusta vivir en la ciudad. La peña me decía, hostia, te puedes comprar un piso de dos millones en las afueras. Un chalet que flipas. Y yo les digo, sí, tienes razón. Pero no. Pero yo no lo quiero. Pero me parece fantástico. Tienes la piscina, todo eso, no te va. Yo no lo necesito. Yo necesito otras cosas, tío. Yo tengo mi pisazo con mi gimnasio, con mis cosas. Y vivo y bajo a la calle y estoy en la calle. Vale. No estoy en una urbanización a tomar por el culo. ¿Te gusta eso? Me encanta salir y estar en la calle. Me saco una foto con la peña, voy a la panadería o voy al bar, me como un menú, lo que quiera. Y que sepan dónde está más o menos. Claro, eso no te agobia. No, ¿qué va? A mí no. O sea, no me molesta. Ahora no tienes ya mucho follón, ¿no? La gente respeta. Sí, sí, la gente me respeta. A mí no me ha venido nunca a ti para nadie, ni a molestar. Y es algo que os agradezco, porque hay mucha gente que sabe dónde vivo. Pero no por liqueos, porque todo mi barrio lo sabía antes de que yo subiese una foto. Yo fui al bar de delante de mi casa, justo enfrente de mi casa tengo un bar, un restaurante. Y he ido allí y el jefe ya sabía que yo vivía allí. Y yo le pregunto, ¿pero cómo coño lo sabes? No, porque vi aquí que te vi entrar ya varios veces, no sé qué. Al final yo. Hostia, pero ¿cómo lo sabes si tú trabajas en el bar? Da igual, porque hay gente también, mis hijos vienen de vez en cuando al bar, se pasan por allí. O sea, es que se entera y cuando se entera uno, se enteran todos. Entonces da igual, realmente cualquier persona... Por eso yo subí la foto, porque estoy jodido. Estoy jodido, tío, y quiero salir a la calle. Y quiero hacer un directo en mi salón, que yo ya tenía en construcción cómo iba a ser mi salón. Y no voy a tener miedo a abrir la puta ventana, colega. Hay que saber, hay que saber. O sea, tengo un puto ventanal gigantesco que voy a tener miedo, porque hay gente que van a saber dónde no sé qué. Tío, es lo que hay. Y si alguna vez me viene alguna persona a timar a la casa, pues me lo tendré que comer. De momento no han venido, pero alguna vez vendrán. Y no pasa nada, tío, es lo que hay. O sea, no pasa nada, joder. Y bueno, pues vivo de puta madre. Al fin y al cabo es lo bonito de ser famoso y lo malo de ser famoso. Sí, claro, todo tiene su parte A y su parte B, ¿no? Correcto, eso ya está. El tema de arrepentirse o no. A ver. Ah, perdón, es cierto que me desvié del tema. ¿Tú te arrepientes un poco de esto? ¿Te gustaría volver a tu esquinita, a tu intimidad? Yo creo que un poquito sí, ¿no? Es una mentira con la que nos autoengañamos de creer que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Tú crees que es eso? Sí, totalmente. ¿Crees que es nostalgia? Sí, es nostalgia. ¿No es realidad? No es realidad. Porque a lo mejor cuando estabas ahí pensabas, ojalá tener ese comedor, tal, ¿no? Sí, pero no, no, no. Es mentira. Es una mentira que tienes en un momento bajo. Pero te ha venido. Sí, sí, me vino. O sea, no era ironía. Realmente ha habido momentos en los que tú has pensado, la he cagado. Ha sido un poco exagerado, porque estaba un poco de broma. Estaba un poco de broma con el timbre de cachondeo, pero el sentimiento es real. Lo has tenido. Sí, lo he tenido. Pero no lo cambiaría. O sea, yo estoy muy contento de donde estoy y tengo el piso que puedo tener. Sí, o sea, fueron dos años buscando, tío. Y he encontrado realmente el mirlo blanco. Y este piso, dentro de diez años, cuando me vaya a vivir a Kansas, voy a venderlo. Con Putin, vete a Rusia, tío, a Moscú. Me puedo ir a Moscú. Claro, se lo pedimos. A ver si nos hace un terrenito, ¿no? Exacto, un terrenito espacioso. Exactamente. Y ya está. Pero yo, de verdad, lo tengo claro. Tengo que el piso va a valer mucho más. Ya lo vale. Y valdrá mucho más en un futuro. Ya lo veréis. Y da igual, es la mejor inversión que he hecho en mi vida, seguro. O sea, tú no te ves por eso viviendo 30 años ahí. Seguramente no. No, porque en un tiempo, cuando yo ya no viva de los streams, seguramente me vaya a vivir a la costa un pueblo perdido. Yo no, sí, sí, seguro, a Galicia. Me vuelvo a Galicia. ¿Tú prevés un futuro en el que no serás famoso y en el que no vas a tener cara? Sí. Sí, sí. ¿Y te apetece? Mi objetivo es ser empresario. Por eso estoy con Nowitz. O sea, mi objetivo es vivir de otra cosa que no sea la exposición. O sea, quieres hacerte un poco como el Alex el Capo, que dijo que él, cuando se canse de esto, cerrará redes, cerrará todo y nadie sabrá más del público. A ver, yo eso no. Eso no, no llegarás a ese punto. No, no, no. O sea, yo obviamente famoso ya, por desgracia o para bien, vaya a ser toda la vida. Pero es cierto que no estar en el foco. Es que hay una diferencia muy grande entre ser famoso y estar en el foco. Estar en el foco quiere decir que yo hoy en el aeropuerto me he tenido que sacar 25 fotos. Entonces, pues, eso está bien. Y eso estoy muy orgulloso y soy muy feliz por ello. Pero no estar en el foco quiere decir sacarme tres. Porque si me saco tres, está de puta madre. Que yo hay días en los que bajo la calle y nadie me pide una foto. Claro. O sea, y estoy de puta madre, estoy súper contento. Y hay otros días en lo que hago, a lo mejor me piden cuatro. Y está bien. O sea, o si voy al centro de Madrid, que bueno, entonces sí que me piden mucha más. Pero está bien. O sea, ahora estoy en el foco. Pero cuando deje de estarlo, no me pedirán tantas. Y ir a un restaurante y que te pidan una foto. Y no te importa ese pensamiento. No, porque ya no te... La clave es que te repercuta en tu vida. O sea, tú cuando estás en el foco te repercute. Si a ti te sacan una foto o te críen o tal, te puede repercutir. Cuando tú ya no estás en el foco, no. Claro. Tú ya estás con tu vida, con tus hijos... A nivel de ego, para ti no es indispensable en tu vida seguir siendo poderoso mediáticamente. No, porque no seré económicamente. No te importará cambiar, digamos, el poder mediático por el económico. Sí, no. Porque hay mucha gente que realmente sigue estando aquí en cámara porque hay un ego que quieren mantener un poder. Sí, lo entiendo. No es por dinero ya. Lo entiendo, lo entiendo. Porque mucha gente se podría retirar y... Es que es muy agradable salir a la calle y que todo el mundo te diga que eres el mejor. O sea, es cierto que lo vas a echar a menos. Es una puta mierda, ¿eh? Yo lo llevo de genial y me encanta. ¿Te encanta? O sea, ¿te gusta ser famoso? No me gusta ser famoso. Lo odio y es lo peor que me ha pasado en la vida. Pero es muy agradable que todo el mundo ame lo que haces. Claro, a ver, por la calle lo que recibes es muy bueno. Todo el rato. Lo malo es la presión pública constante. Claro, exacto. Eso es cansino, es agobiante. O sea, a mí no, yo odio ser famoso, pero es lo peor que existe. Pero es muy agradable que todo el mundo te diga, tío, eres el mejor, me has ayudado cuando he estado depre. Eres el mejor, me has ayudado a poder vivir mejor con la muerte de un familiar. Eres el mejor. Eso, no hay nada que me pague más que eso. Hoy mismo me ha pasado. Es decir, y me pasa constantemente. Y esa sensación la voy a echar mucho de menos. Porque ya no voy a ser tanto parte de sus vidas. Y eso sí lo voy a echar de menos. Pero no sé, es la sensación de, joder, estoy haciendo felices a personas. Pues mirad que mucha gente a lo mejor tiene la imagen de ti, al contrario. Que tú, tu interés, como ser número uno, de que te vea mucha gente y parece que no. Pero ya lo fui. O sea, tú ahora ya... Etapa pasada. Sí, sí, lo he dejado satisfecha esa función. Yo ya está. O sea, por mi parte ya está. Si te dijeran de firmar un papel que te dice, mira, en cinco años vas a ser un empresario de mega éxito, pero se ha acabado stream, se ha acabado el tener una cara pública. No sé si en cinco años, yo me veo un poquito más. Un poquito más aguantando. Sí, sí, yo creo que cinco mínimo no, yo creo que más. Ocho, diez, depende de cómo evolucione Twitch. Porque yo quiero ser youtuber también un tiempo. Uy, pero bueno, qué bonito esto. ¿Cómo se nota? Que baja el dinero y venís todos a YouTube. Ahí está, ahí está. Hostia, ¿qué nos han quitado el dinero de los primes? Hostia, toma el por culo Twitch. Mercenarios, ¿eh? O sea, Mercenarios 6 con Stallone y chocas. Sí, sí, sí. Oye, no tengo ninguna duda. Yo hago de Jason Stallone, me quito lo poco que me queda, voy a estar así. Que en el momento en el que yo he visto que Twitch, que hablaremos también de la crisis esta de Twitch, si es real, si no es real, si quieres que va a ir a más, ¿qué pasa? Yo tengo claro que muchos van a volver a YouTube. Sí, no a mí porque YouTube es muy agradable. Sigue siendo YouTube un sitio que para directos no es bueno. No quiero, no quiero. Yo no quiero hacer directos. Quiero hacer un videito de vez en cuando. Tú bueno. Pero no por la pasta, es por el placer. Sí, por el... Pensar, tener un tema del que hablar interesante, que poder hablar a la cámara tranquilo, poder hacer varias tomas y no tener solo que hacer freestyle porque cansa. Yo me pego patinadas porque no soy YouTuber. Claro, qué fácil es hablar de ciencia cuando tienes un guión delante y te lo lees y luego hablas. Claro, yo lo hago, yo leo en mi tiempo libre, pero no leo para dar una clase. Yo leo por interés personal y por cultivo personal. Entonces, me pego patinadas. Claro, si de vez en cuando me pego alguna, es lo que hay. Bienvenido al mundo real. ¿Cuántas te pegarás tú con tu padre? No te jode. Es que, hostia, qué fácil es criticar, ¿no? Pero yo sé que en YouTube va a ser un momento de paz en el que poder hablar de temas, en el que poder viajar y... ¿Te gustaría el contenido de hacer blogs de viaje? El de Corea. El de Corea. El de Corea. O sea, ese para ti sería una cosa que te molaría hacer continuamente. 100% lo voy a hacer. ¿Lo vas a hacer 100%? 100%. Ese es mi futuro. Irte a diferentes países un poco diferentes y ahí, pues, oye, mira, la cultura de Tailandia, Pero muy de vez en cuando, una vez al mes, un viaje. Tal, ir con algún amigo, ir con pareja, ir con quien me apetece o solo. A la aventura y conocer y aprender de otras culturas y de otras gastronomías que me encanta y comer por ahí y disfrutar. Y me encanta. Y es muy fácil para mí porque soy streamer. Entonces, yo... Hablar... Es muy fácil para mí. Es decir, yo lo hago prácticamente siempre todo a la primera toma. Es decir, no me importa. Y, bueno, pues, me da facilidades. Me da facilidades para poder vivir de esto, aunque yo espero no tener que vivir de esto. Lo haré solo por placer. Nunca, nunca, nunca voy a dejar de hacer contenido. A pesar de que, sí que es cierto que viviría perfectamente fuera del foco, no voy a dejar de estarlo nunca del todo, del todo, porque creo que nunca voy a dejar de hacer algún contenido de vez en cuando, porque amo mi trabajo. Claro, te gusta. Me encanta. Pero no por el ego ni por nada. Es porque me encanta hablar con la gente y que la gente disfrute. Claro, es como ver a gente como rubios, ¿no? Que sigue esta... Yo creo que está en esa mentalidad, él, de oye, hace lo que le gusta. Para él ya no es trabajo. Correcto. Creo que es un ocio. Se lo pasa de puta madre. Él juega sus juegos. Creo que los números ya se la pelan. Uno de los referentes que siempre he tenido toda mi vida ha sido rubios en cuanto al contenido y también en cuanto a... Forma, ¿no? Y en cuanto a llevar bien la obsesión. Sí. Porque yo le he hablado con él muchas veces en privado y él también ha tenido ese punto. Pero lo supe controlar. Claro, él lo ha explicado mucho, ¿no? El tema de la salud mental que ha sufrido. Es que él siempre ha sido un parón largo en su día. Él ha sido siempre la cobaya. Claro, sí, sí. Él era el hombre que todo el mundo hablaba cuando pasó de Andorra. Es porque fue él. Porque ya había mucha gente que había ido antes y no fue el ruido. Pero es que da mucha visibilidad. Bueno, y es el primero. Y siempre ha sido como la punta de lanza aquí en España, ¿no? De los youtubers. Siguiendo con la casa, vale. O sea, te arrepientes por nostalgia. Pero tú estás de puta madre con tu nueva casa. Tú tenías claro que tenía que ser así. O sea, la has diseñado al dedillo. Al dedillo. Todo lo que hay no es fortuito. No hay nada fortuito. Correcto, correcto. Todo es porque tenía que estar. De hecho, tuve que cambiar un montón de cosas. Para hacerlo a tu manera. Porque yo tengo una diseñadora que me rehizo la casa más o menos como la quería. La hizo. Luego hubo otras cosas que tuve que volver a cambiar. Y al final quedó lo más cercano a lo que yo quería. ¿Por qué tantas cámaras? Porque al final... Por un programa de cocina. Por el tema de la cocina. Sí. O sea, no por hacer un vivo en tu casa, ahora voy a cagar. No. O sea, sino por el tema de la cocina. Solo la cocina. Porque voy a hacer un programa de cocina que la va a petar que flipas. Ya veréis. ¿Se sabe algo? No se sabe nada. No se sabe nada. ¿Se sabe? Va a ser un programa de cocina. Mira, es algo parecido a lo que tenía Vertigos Born. Es algo parecido a lo que él hacía. Va a ser muy distinto. Pero en el formato... Vas a estar con el vino también. Un vino para ti. Un vinito para ti. Al invitado. Pero sí, llevaré invitados también de vez en cuando. Y quiero hacer algo que sea... O sea, como un formato medio charla, medio cocina, ¿no? Un poquito ahí. Exacto. Eso es lo que quiero hacer. Invitarás, ¿no? Por supuesto. Cuando te pases por Madrid, lo hacemos bien. Yo cocino muy mal, también te lo digo. No, no. Yo cocino decente, pero es cierto que llevo varios años inactivo. Hay que reconocerlo que mi actividad... Digamos que tu actividad culinaria está cercana al agujero negro. Está cercana a Bordor. Sí, al centro de la tierra está. Entonces, pues sí, lo tengo un poquillo dejado. Por eso las cámaras también. Correcto, correcto. Es más que nada por eso. Y porque no es tan caro. O sea, las cámaras son 1.500 o 2.000 pavos cada una. Porque es un objetivo de 1.000 pavos. Una cámara de 1.000 pavos. Y montarlo. Que te dejas un dinero, pero que es una inversión. También lo desgrabas. O sea, es una inversión de tu casa. Y luego las puedes vender. Las cámaras o las puedes... ¿No te da la sensación de estar un poco en el show de Truman? Sí. Pero no pasa nada porque es lo que quería. ¿No te da incluso claustrofobia o una sensación agobiante? ¿Tantas cámaras? No. No. Estoy muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Además, no me hago las pajas en el salón. Así que no sé. No me creo que un día después de cerrar streames es con la cachondea y digas... Cago en Dios. Que ha empezado el mambo. Y te metas ahí un mambazo todo grabado con 7 camas. Con 4 planos. Un esforzo tuyo, la coleta, moviéndose la mano. Con la cenital ahí. La genital. La genital, la cameríamos, efectivamente. Hostia. O sea, que no hay peligro, ¿no? No, no. No tengo miedo. No tengo miedo a eso porque me daría igual. Total, todo lo convertiría en algo bueno. Yo es que ya me he acostumbrado tanto a lidiar con problemas toda mi vida. Que una paja en público tampoco sería... Una paja en público lo único que me daría es un bombazo para el siguiente directo. O sea, yo ya lo pienso así, tío. ¿Cómo me estás criticando más de lo que vas a hacer? Un bombazo para el siguiente directo y tal. ¿Estás ya anunciando el próximo show, Chocas? Vale, fantástico. No pasa nada, no pasa nada. Corrida en directo. Exacto. Qué bueno. Ese es el plan, ese es el game plan. Y lo llevo bien, no pasa nada. O sea, entiendo. Yo, por ejemplo, ahora llevo siendo 34 días o 5 días seguidos. Con lo de Wetaka y todo. Y con temas distintos. Primero fue lo de Wetaka con Novis. Luego fue con un comentario que hice acerca de las inversiones de los alquileres. Luego, y se fueron juntando. Y está bien, hombre, hablad de lo que queráis. Al fin y al cabo, esto es para eso. Claro. Si nosotros estamos aquí para que charléis. Y para que os creáis mejores que yo en algo, peores que yo en algo, para que creáis que soy gilipollas, para que creáis que soy listo. Da igual lo que penséis. Si es que al fin y al cabo no repercute en mi vida y lo único que hago es intentar entreteneros. Si no os gusta, es totalmente respetable. No pasa nada. Esto es un show. No deja de ser un show. Si es que es mejor que estés haciendo esto, tío, que estés viendo otras mierdas. Mola porque has pasado. Esto no es un juego. Ah, esto es un show. Esto es un show. La evolución de Chocas es explicada en dos frases. Sí, sí, sí. O sea... Y creo que también es madurez, probablemente. O madurez va a hacerme mayor. No sé si... Tomárselo un poco más... Aprender a relativizar. ¿Verdad, no? Eso es muy importante yo creo en la vida, relativizar las cosas. Es importante. Pero eso para mí es una regla casi sagrada. O sea, el hecho de aprender que nada es tan grave como puede parecer. Exacto. Que todo se tiene que mirar un poco, ¿eh? Out of the box, ¿no? Y que Twitter no representa ninguna realidad. Claro que no. Que Twitter no representa ninguna realidad. Yo sigo diciendo siempre lo mismo. Siempre. Yo solo me encuentro gente súper agradable en la calle, súper buena. Tú ves el Trending Topic con 15.000 comentarios. Exacto. ¿Qué son 15.000 comentarios para alguien que tiene millones de seguidores? Y que suele ser de gente que no sale de casa, que tiene vidas de mierda, que tal. O sea, generalmente la buena gente, por mucho que te odie, no te va a poner un tuit diciéndote que ojalá te mueras y poniendo la dirección de tu casa. Eso solo lo hace un infeliz que no sale a la calle, que vive en casa de sus padres recluidos y que no tiene dónde caerse muerto. Una persona normal, sana, no lo hace. Da igual que te caiga mal alguien. O sea, tú, que te caiga mal alguien, no da la justificación de decirle burradas en ningún sitio. Si pudieras, ¿borrarías Twitter? Sí, lo deletearías, sí, sí, sin duda. Es un absoluto pozo. Yo en Instagram solo recibo comentarios buenos. Es como la red social un poquito donde se ha juntado la plaza del pueblo. Sí, sí, sí. Y está feo, pero lo entiendo. Lo entiendo. O sea, entiendo que tiene que haber algún sitio así para que la gente pueda pagar su frustración. Si pagar la frustración conmigo hace que no la pagues con tu padre, entonces me alegro, joder. El problema es que no suele ser así. El problema es que no suele ser así. Contigo, con el padre, con la madre, con la novia, el novio y eso en general. Ese es el problema. Digamos que hagas en todo una cosa. Sí que es verdad que... Y también que matas un gato y eres un mata-gatos. Yo un día discutí con mis viejos. Bueno, tuve una liada con mis viejos que les dije de todo en directo. En plan, la madre que os parió, cabrón. Porque mi abuela estaba muy mayor. Por desgracia, ahora ya sé que le quedaban meses de vida. Y yo estaba súper alterado. Llamé en directo porque la quería hablar con ella. Bueno, teníamos una relación muy cercana. Mi abuela y yo nos queríamos mucho. Yo llamaba cada día, cada dos días. Pues estaba muy mayor. Tenía 99 años y claro, me alteré. Y la verdad, cometí el error de abrir directo. Y en el tiempo en que abrí el directo, hablé con mi familia. Los 10 minutos de empezamos el directo. Mi madre me estaba hablando todo el rato, todo el rato. Hablaba con la abuela. Me pasa la abuela cuando ya quedaban dos minutos. Mis padres hablando por encima. No podía comunicarme con ella. Tenía que abrir el directo. Y la verdad es que se me cruzaron los cables. Y le dije, mamá, me cago en la puta. Joder, estoy en el puto directo. No puedo hablar con la abuela. Te tengo que dejar. Ya, pum, cerré y abrí el directo. Y dije, mira, me cago en Dios. Mis putos padres, coño. No me dejan hablar con la abuela. Saben lo importante que es. No me dejan hablar. Serán cabrones, no sé qué. Y me calenté en directo. Y yo los quiero muchísimo más que a mi propia vida. Pero es una cagada. Pero es una cagada. Y no tuve que hacerlo tal. Bueno, ya soy un maltratador de padres. No sé qué. Con lo que quiero yo a mis padres y tal. Bueno, ese es el problema de Twitter. Que enseguida te ponen el título. Enseguida te olvidan. Colega. Llevo seis años streameando todos los putos días. Ocho horas. ¿Tú crees que si yo tratase mal a mis padres no lo hubiese hecho 40 veces? Joder, o sea, vamos a ver. Y también te digo una cosa. Que sí. Pero es que también al cabo de cinco días ya hay otro. Claro, claro. Por supuesto. Esto es como un círculo constante de a ver quién le toca. Sí, sí, sí. Entonces te toca por un tema. Mañana le toca a mí por otro tema. Mañana le toca a Antonio. Al Nacho siempre es trending topic de lo peor del mundo. Sí, sí. Bueno, pero es que Nacho también se lo busca. Hombre. Claro. Es como si no se puede ir tan colocado a todos lados. Es lo que hay. Acabas perdiendo la mano izquierda. No tiene ningún sentido. Bueno, más cosas relacionadas con esto de la casa. El gimnasio. Vale. Entiendo que el gimnasio es lo que más se va a revalorizar. Vamos a lo realmente claro. Porque no lo vas a tocar. Vamos a lo realmente claro. ¿Tú cuánto levantas el pre-bank? ¿Cuál es tu PR? A ver, escúchame. ¿Es posible que el gimnasio se convierta como un terreno mítico? Como que la gente diga, wow. No, 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 no. He escuchado un eco. A ver, tira una piedra. A ver si suena. No, no, no. Porque eso está impoluto. Ya, ya. Está impoluto. O sea, es posible que de aquí cinco años, cuando vaya alguien, un arqueólogo, a ver tu casa... Ya esté hundida en la... Eso esté todo oyente. No, mira. Ya empiezo con mi entrenador personal. Vale. En diez... ¿Qué día estamos? ¿A día siete? Diez siete. En trece días. En trece días te viene un entrenador personal a casa. A casa. Y me va a enseñar las rutinas que vamos a hacer. ¿Lo vas a hacer de forma pública o en privado? Un pequeño trozo público y la mayoría en privado. Porque no quiero darle la tabarra a la gente, tío. Si estás gordo y estás en el sofá viendo esto, disfruta. O sea, no quiero ser el típico de... Ay, tienes que cuidarte, tal. Sí, te tienes que cuidar. Es algo muy bueno. Es algo muy positivo. Pero, tío, no te voy a dar la puta tabarra si le quieres comer ahora mismo para cenar unas alubias súper, súper gordas, gruesas, asturianas, con una Coca-Cola y luego beberte dos cervezas viendo un podcast. Hazlo, tío. Hazlo que te salga de los cojones. Pero sí que es cierto que yo animo a que cuando yo empiece, pues mucha gente, si le apetece, lo haga. Yo voy a hacer un cambio de alimenticio y voy a hacer un cambio... A la vez los dos. A la vez los dos. No voy a ser demasiado estricto. Sí, que tampoco... Es decir, no me voy a volver... Tampoco tú no vas a hacer culturismo ahora, lo que los siguientes. Tú quieres estar mejor. Exacto. Quiero estar mejor, quiero estar en forma. Me voy a poner en forma. Nada más. No me voy a poner gigante. No quiero bajar de peso, de hecho. O sea, yo me quiero quedar en ochenta y pico kilos. Con mi altura está bien. Quiero estar en metro ochenta y poco, ochenta y pocos kilos. Está bien, está correcto. Claro, a lo mejor la gente también tiene unas expectativas que también son a veces irreales de lo que tú quieres hacer. A lo mejor alguien piensa que te vas a meter súper ciclado, gordo, súper gordo. Pero es que no me gustaría, tampoco lo querría. Claro, o sea, tú quieres estar en forma. Quiero estar en forma. Que tú haces años que no haces deporte ahora, ¿no? Correcto, muchos, muchos. Pero lo hice en su día. Entonces yo sé entrenar porque ya entrené mucho con mancuernas, con todo tipo de artilíos y gimnasio. Es muy chulo el gimnasio que te has montado. Está bien, es pequeñito. Bueno, es que ¿para qué más? Pero claro, es que me dijeron de hacer uno gigante. Y digo yo, no, toda la sala de arriba, un gimnasio no. Y al final, la verdad me calenté. Me calenté porque iba a hacer algo mucho más grande, con máquinas muy tochas. Pero dije, no, no, vamos a hacer algo más pequeño. Y luego si me rayo, porque haya poca variedad o tal, pues a lo mejor me compro otra máquina y la pongo. Que tampoco pasa nada. Le pongo una plaquita de suelo de esto de goma, de caucho. Sí, de caucho ese para que no... Para que se cae una mancuernas o lo que sea tal. Y ya está, que no pasa nada, coño. Que es seguro que vas a empezar. No, no, 100%. 100%. 100%. Mira, estáis todo el mundo en general, todo el mundo estáis muy acostumbrados a ver creadores de contenido como viewers, porque tú también eres viewer, todos somos viewers, a ver gente que no le acaba yendo bien, tanto fuera del contenido como en el contenido, con el gimnasio porque es muy difícil. Mucho. Yo mismo he dejado de ir al gimnasio alguna vez en mi vida. O sea que lo conozco de buena tinta que es real. Es muy complicado ser disciplinado con el gimnasio. Sobre todo si tienes vida afuera. O sea, si tienes tu trabajo, tus responsabilidades, hijos, pareja, cosas en videojuegos, en el WoW o donde sea, responsabilidades ajenas. Es difícil llevarlo. Y también desde donde partes. También, cierto. Porque se ha hablado mucho del cambio de Ibai. Correcto. Él parte desde un sitio muy chungo. Muy difícil. Muy complicado. Muy difícil. Y eso es un nivel complicado. A nivel físico, él tiene que hacer un esfuerzo más fuerte que el que harás tú. Correcto. O otra persona. Muchísimo más. Y eso es más difícil. Es mucho más difícil. Y si le sumas que tenéis un trabajo que el stream es muy agotador. Muy agotador. Porque lo es. La gente no se lo va a creer. Es muy agotador. Aunque no sea físico, es un poco físico también la tensión de estar constantemente pensando, reaccionando. Yo acabo sudando la gota gorda muchos días. Y no te apetecerá. Es difícil decir, bueno, ahora me va a hacer una hora y media de pesas. Cuesta. Es cuesta, cuesta, cuesta. Ahí está la disciplina. Y ahí está la disciplina. Y yo me considero una persona con muchísima determinación y muy disciplinada. Y lo voy a cumplir. Y estoy totalmente seguro. Es que no estoy ni preocupado. Lo que sí es que va a ser un proceso lento. Porque hay gente que se espera que yo en dos meses lleve una puta ciclada de cojones. No, amigos. Yo, para empezar, no voy a tomar ninguna sustancia ajena. O sea, yo como mucho tomaré creatina o algo así. Pero como mucho y algún batido de proto tal que me recomienden. Vale. Una persona, un nutricionista y poco más. Luego una buena alimentación en la que tampoco me voy a calentar. Y eso sí, ser disciplinado con cuatro días de entrenamiento semanales. Y no, hay un poquito de testosterona, un poco de hormona de crecimiento. Si se me cae una de texto pequeñita, pues no pasa nada. Un poco de hormona de crecimiento, un poco de trembolona que no hace daño a nadie. Si veis que me cruzó un poquito el pelo del pecho, pues no pasa nada, coño. Si de repente unos granotes ahí en el pecho tal. Que se me salen todas las venarras en el bíceps. Unas trapeciosas. Y dices, bueno doctor, ¿qué está pasando aquí? Pero eso es importante lo que dices. Porque yo creo que las expectativas son... Hoy en día estamos en un mundo tan extremo que no hay como término medio. Que si dices, voy a estar en forma, la gente ya se cree que vas a ser Sassenecker. Te voy a estar así. Si no haces nada, vas a ser un gordo obeso. O sea, es como que no hay término medio. Sí, sí, sí. Yo sí creo que... Tú porque lo tienes muy claro. Pero yo no soy muy partidario de los streamers youtubers que lo hacen público constantemente. Yo no quiero. El tema de Ibai que para mí ha hecho un fallo. Que es repetidamente querer publicarlo. ¿Por qué? Porque es una presión extra muy heavy. Muy heavy. Para él mismo y en general para todo el mundo. Porque todo el mundo está pendiente. Si tú no dices nada y lo haces, simplemente, oye, si lo consigues... Y que no es un momento bonito. Mira, yo estoy hasta los cojones de que la gente dice, no, es mi momento de relax, de no sé qué. Vale, tienes esa suerte, amigo. La mayoría no la tenemos. Yo voy al gimnasio porque cumplo. No voy porque sea mi momento de relajación, tai chi, no sé qué. No, no, no. Es una puta mierda. Lo voy a hacer porque soy disciplinado. No. A mí lo que me gusta es verme en el espejo bien. Que a mí, por ejemplo, me dice si me gusta. A mí no me gusta levantar. Pues tienes mucha suerte. Para mí es como una diversión, realmente. Por supuesto, pero la mayoría no pensamos eso. O sea, hay mucha gente que sí, que supongo, pero la mayoría de verdad no es así. Es un momento de disciplina en el que tienes que cumplir por ti mismo. Es que no podría vivir sin deporte. Yo no podría. Es que sí, es como que me faltaría. Yo juro que me faltaría algo, tío. Es como que me... Algo... Es que tú te morirías si fueses un gordo. ¿Tú cómo te verías en el espejo? Te tendrías un trauma. Lo pasaría muy mal. Claro que sí. Lo pasaría. Es que una persona como tú, atractiva, comporte y tal, si te vieses como yo, estarías jodido. Pero tú tampoco estás a ver... Bueno, pero peor de lo que estás. Mucho más. Mucho peor. Te estarías jodido. ¿Por qué? Porque, mira, esto es una cosa muy interesante. En las sociedades, en las personas, en los seres humanos, tendemos mucho más a respetar las opiniones de alguien que está en forma. Hombre, la belleza. La belleza, sin duda, la belleza es un poder. Ayuda a una barbaridad. Ser gordo y feo es una cruz que yo llevo llevando tanto tiempo. Es jugar en difícil. Es jugar en difícil. Si tú eres una persona atractiva, seas hombre o mujer, esto da igual. Sí, sí. Y como tú seas una persona alta, si eres un hombre alto, bueno, ya tienes una ventaja. Yo siendo un tío de un metro ochenta y poco, yo tengo mucha suerte ya. Porque ser un tío alto ya me da muchísima seguridad en mí mismo. Por eso yo no tengo miedo a prácticamente nada. Estoy tranquilo porque soy alto. Y esto ya me da mucha seguridad. Y luego, estar en forma, que lo estuve hace diez o doce años, te sientes Dios. Yo veo siempre la imagen cuando pienso en esto de Zlatan. Un tío de metro noventa, muy en forma, que te puede pegar una puta patada en la cara. Es decir, tú cuando eres así, tus opiniones, cuando estás en una reunión, no vas a pegarle a nadie. Pero tu opinión tiene más peso. Esto es una realidad. La presencia física es algo muy importante. Sí, sí, sí. Y la belleza, ¿no? Por supuesto, y ser guapo. Y una mirada, sí. Una mirada, sí. Y todo esto es algo que ayuda en todo. En encontrar trabajo, en interacciones sociales, en el respeto de la gente. Totalmente. Y es una putada. Pero es real. Pero es real. Porque al cabo, respetas a una persona que estás viendo solo por su apariencia. Que se cuida la piel. Total. Que es disciplinada, que cumple, que tal. O sea, ya hay una serie de características que solo con un vistazo, ya sabes que esa persona tiene que tener eso obligatoriamente. Porque si no, no estás así. O va pagado mucho en cirugía. O también. O se ha puesto una buena en nalgas también, que puede ser. La belleza es algo que es fundamental. Entonces, el tema del deporte, aquí hay dos vertientes. Una, salud y una, estética. Totalmente, totalmente. Las dos son muy importantes. Muy importantes. Y también mental, tengo que decir. No solo salud física. Evidentemente. Sí, sí, sí. Y tener una buena estética ayuda a la propia salud mental. Totalmente, totalmente. El verte mejor. Totalmente. A quién no le gusta verse mejor. Es que quien diga eso, está mintiendo. También la gente yo creo que es hipócrita con el nuevo pensamiento este de la... Todo vale, sí. De la tiktoker esta que dice, no, no, que estar gordo, estar bien. No, está bien, no. No, tú no te tienes que verte mal, te tienes que querer. Una cosa es quererte y otra cosa es decir que no, que los gimnasios lo que fomentan es que la gente gorda tenga un cargo de conciencia cuando no se pone en forma. No, el gimnasio no es eso. El gimnasio es, tío, ponte un poco en forma porque te viene bien a nivel general para tu sistema nervioso, para tu bombeo de sangre del corazón, para tus problemas cardiovasculares, para tu... O sea, son tantas cosas y a nivel mental... Para tu salud mental es... Es que no puede... O sea, ¿qué más quieres, tío? Por ir al gimnasio. Hostia, estás de puta madre. Lo que no podemos hacer es negar eso. Que te tienes que ver en el gimnasio, ver bien en el espejo. Yo me veo el mejor siempre, pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con que me veo el bandullo y digo, joder, vaya chichas, me he echado, colega. Y ya está, y no las quiero evitar. Es incompatible quererse, que eso también la gente se confunde. Una cosa es quererte. Tú puedes quererte siendo lo que seas. Claro, exacto. Y es muy importante quererse. Seas gordo, delgado, da igual. Quererte es muy importante. Pero yo creo que vivir en una irrealidad es algo muy negativo. Muy malo, tío. Y estos conceptos de la gordura es precioso, es increíble, es lo mejor del mundo, no es correcto. Es un problema de salud y es un problema, para mí, mucho más de salud que estético. Desde luego. Totalmente. Hay mucha gente preciosa que está gorda y que es muy guapa o guapo. Y tienen belleza. Pero es un tema de salud, a mí no me jodas, tío. Correcto. Casi todos, si un día o varios días pudieran vivir delgados durante un tiempo, te digo yo que... Esto se lo escuché a un chico que se llama Antonio Gutiérrez, puede ser un tío que está gordo y que hace deporte y tal, que es strongman, creo, y que habla mucho del tema de la gordura, ¿no? Y decía algo así, como si un día pudiera estar delgado, alguien, gordo, bien lo está mucho, te digo yo que todos lucharían luego como un loco para estarlo, por la sensación de bienestar. No hablamos de lo que tú puedes decir que estás gordo, no, no. Obesidad. Ya. Que eso es un problema. Que es un problema mucho más grande. Duermes fatal, respiras mal, no puedes subir unas escaleras con facilidad, no tienes movimiento, no tienes flexibilidad, no tienes agilidad. No solo es una analítica, que la gente dice, no, la analítica está bien. Tienes 24 años, evidentemente, que está bien. Claro, es que... Pero puedes correr 100 metros. Claro, ese es el problema. Puedes estar en un asiento... La calidad de vida también es salud. Por supuesto que sí. Y te das cuenta cuando vas mejorando en el gimnasio, cómo tu vida cambia. A mejor. Cómo de repente empiezas a tener más flexibilidad, cómo de repente tienes más aguante, cómo de repente empiezas a verte mejor en el espejo y eso te hace estar más feliz por las mañanas. Es que son tantos factores. No encontrarás a nadie que te diga, desde que hago deporte, ya no es ir al gimnasio, el deporte que os dé la real gana, que te diga, mi vida va peor. A nadie. No tiene sentido. Nadie te va a decir, desde que corro, la vida me ha emperado. El problema es que una persona que está muy gorda tiene la barrera. Es un handicap muy heavy. Es un pedazo de handicap. Y yo tengo que callarme la puta boca. Es muy complicado. Es verdad. Es muy difícil. Muy difícil. Porque ellos tienen que superarlo todo. Sí. Tener la fuerza de voluntad de decir, no, yo voy a solucionar esto. Pero es tan bonito ver vídeos de gente que da el cambio. Sí, es muy bonito. De gente que está obesa y que pega el cambio y se le ve toda fibrada, que le sobra la piel. A mí hasta me encanta verle la piel, que le sobra en plan, joder, lo que has trabajado. Eso es trabajo, ¿eh? Ahí sí que has trabajado, colega. Y es súper bonito, tío. Súper bonito. Eso para mí no es un mensaje de que ese tío o tía sea gordofóbico. Ese tío es un luchador. Un luchador. Y quiere cambiar su vida. Obvio. Ahora, te voy a decir una cosa. Quien esté gordo y quiera serlo y esté contento, fantástico. A mí no hay ningún problema. Vamos, faltaría más. Pero no podemos ser. Yo me preocupo de mi vida. Claro, correcto, correcto, correcto. Es algo que te va a ayudar mucho. Entonces, pues yo lo quiero cambiar por eso. Por salud. Sobre todo por salud. Y también porque me quiero ver en el espejo bien. Por supuesto que sí. Yo no voy a engañar a nadie. Me quiero volver a ver bien. Porque yo también quiero volver a recuperar eso, tío. Yo ya tengo mazocanas, tío. Que no me ha cortado el pelo. Además, no me ha dado tiempo para venir. Estoy mayor. Tengo 32 años, tío. Y quiero ver a ti. No digas eso, tío. Estuve viendo la serie de la gente y tú tienes 39. Ahí estamos. No me digas eso, hombre. Que me hundes en la miseria. Tú estás en tu puto prime, colega. Yo sí, yo sí. A mí la edad de momento se está portando bien conmigo. Sí, sí, sí. De momento me está dejando bien. Tema pelo, coleta. A ver. Yo es por el deporte. Eso que más me preocupa quizás de todo. O sea, mi vida se resume ahora mismo en dogfight. Que salga bien y que tú no te cortes la coleta. ¿Qué coño pasa con la puta coleta? Tío, me han cortado tanto pelo que encima estoy medio calvo. Que como me van arrastrando para arriba, cada vez tengo menos coleta, joder. No es mentira. ¿Te la vas a cortar? Es probable que sí. Guau, vaya cambio vas a pegar. Es que tu look ya es otro y entonces. Pero no todo el pelo, ¿eh? O sea, probablemente me lo corte aquí. Vale. Y me quede el pelo largo arriba un poquito. ¿Te vas a seguir dejando la central máxima? Sí, seguramente sí. Seguramente sí. Es un cambio radical. O sea, sería un cambio bastante grande, pero no tan radical como raparme. Vale. O sea, sería... ¿Ya llevas menos barba? Sí, sí. Hoy me he afeitado y tal y me he afeité por la mañana. Y me dejé un poco de vigo, pero... O sea, hay un cambio entonces también incluso de estética. Sí. Pero por comodidad, tío. Es que no sabe lo incómodo que es tener pelo largo. Yo lo he llevado muy largo. Ah, bueno, tú lo has llevado muy largo hace 10 años. Y es una puta mierda. Es una puta mierda. Para comer. Y sobre todo para hacer deporte, tío. Sí, y hasta para follar. Sí, sí, para todo. Te ponen aquí todo para comer. Sí, es horrible, es horrible, es horrible. Es que muchos de ustedes no sabéis lo que es eso. Follar es cuando dos personas hacen el amor. Exacto. Que algún día lo aprenderéis cuando hay 14.000 años. Exacto. La gente no lo sabe. Se pajas todo el día. O sea, por favor, salid a la calle. Ya no, quítate esto y salid a la calle. Que disfruten de la vida, ¿no? Que todo el día haciendo el sexo. Yo no lo había pensado. Pero lo habías aplicado o no. ¿Cómo vas de amores? Yo bien. ¿Qué diferencia hay del chocas que vino la primera vez? Hostia, hay diferencia. A nivel de sentimientos y de sentimental al de actual. Hay diferencia, pero sigo siendo receloso. Vale. Sí, sí. Pero sí que quedo de vez en cuando con alguna chavala. Porque tú no quedabas ni con nadie. No, no, no. Yo hubo una etapa en la que me pasé perfectamente igual 10 meses sin quedar con una piba. Ni quedar. Ya no es que digas, no, ha quedado y ha ido mal. No, no. Sí, sí. Ni quedar. En 2021 o por ahí, sí, sí. Pero hoy en día ya no. Ahí sí que era la obsesión por el trabajo. Pero es que necesitaba conseguirlo. Yo no me arrepiento. Y lo voy a ver con 80 años y yo creo que voy a seguir sin arrepentirme. Era mi momento de performar a máximo nivel. O sea, si no lo hacía ahí, ahí tienes que solo pasar una vez. Y yo ahí tenía que estar así. No podía tener distracciones. Y a mí las mujeres me distraen mucho, tío. Y porque si quieres cuidar una relación, tienes que cuidarla. Los ojos se van rápido, ¿eh? Vamos a hacer una encuesta, Nacho. ¿Ha hecho el amor chocas esta semana? ¿Sí o no? Y tercera opción, imaginariamente. Vale, vamos a poner esas tres opciones. A ver, la gente que opina si chocas ha hecho el amor esta semana. Estamos a miércoles. O sea, has tenido dos días y medio para haber hecho el amor. Justito, ¿eh? Voy a ir justito. Luego tú confirmas la opción correcta. Pero si no, imaginariamente. Contando el fin de semana mejor. ¿Vale? Contamos el fin de semana y el... Venga. 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 Vamos el fin de semana. Eso es. ¿Viernes también? No hace falta el día. Todo este hype para que luego diga, no, no. Me eché una paja. Es mentira. Sí. Es mentira. Pero sí, o sea, yo lo he modificado. Lo he modificado un poco porque creo que me venía bien. Pero no me... O sea, estoy contento con que haya sido así. Concepto pareja, igualmente, lo veo lejano. De momento lo veo lejano. Lo veo lejano. Sí, sí, sí. Pareja, sí. Pero sí que es cierto que estoy abierto a quedar con gente y pasarlo bien. Simplemente. O sea, sin ninguna expectativa. Porque también te digo una cosa. Estar gordo y fuera de forma no es agradable para tener una relación. Porque tienes una inseguridad constante. Mira, vamos a ser totalmente honestos aquí. Yo soy famoso. Y tú también lo eres. Y todos sabemos que las personas que somos famosos, tú eres un tío atractivo, pero yo no lo soy. Pero por ser famoso y por mi forma de ser, hay muchísimas chicas muy atractivas que no se fijarían en mí si yo no fuese quien soy. Ni por mi persona, ni por mi forma de ser, que se fijan en mí. Y claro, eso hace que yo pueda tener, quedar con tías que son, pero unos pibones que se te va de las manos. Y claro, yo en muchas de esas situaciones me siento que no estoy a la altura. Porque soy... No, el síndrome del impostor, ¿no? Claro. Lo tengo literal. Y estoy incómodo porque siento que le puedo ofrecer lo máximo a nivel personal, pero que no le puedo ofrecer un cuerpo atractivo. Y me siento incómodo. Te genera incomodidad. Me genera incomodidad. Porque yo me veo en el espejo y estoy muy fuera de forma. Y no me gusta ver esta versión de mí mismo. Entonces la quiero cambiar. Y lo voy a hacer. Y no me importa decirlo aquí delante de las de miles de personas. La gente no suele reconocer estas cosas. No, no. Yo donde pongo el ojo pongo la bala. Y nunca mejor dicho. No va a cambiar, efectivamente. Pero es una parte del problema. Yo muchas veces no quedaba con tías porque me veía en el espejo y te decía, con todos los pelarros, gordo, tal. Y digo, ¿eres peludo? No mucho, poco. Muy poquito, tengo muy poquito pelo. Pero da igual, un poco de pelito por aquí y tal, que es incómodo. A mí me gusta estar rasurado cuando estoy en forma. Pero no estoy en forma. Entonces tampoco cuido tanto eso. Entonces me veo y digo, no estoy a la altura. Eso te genera, claro, una incomodidad importante. Porque sí, puedo quedar con una tía que es un absoluto 10. Pero da igual, porque yo no soy un 10. Soy un 10 en otros aspectos, pero no en ese. Y yo quiero en ese también serlo. Porque sí, por mí mismo. Por favor, incluso con la fama, puede haber una chica que valore otras cosas. Hay chicas que realmente el físico... No, no, pero si yo sé plenamente que no va a causarle rechazo a ella. Me lo causa a mí. A ti mismo. Es por mí mismo. Yo no hay ninguna piba que haya no querido volver a quedar conmigo. O sea, no es por mi físico. Pero yo me siento incómodo. Es por mí. Me molesta y me veo y digo, con lo que tú puedes ser, con lo que tú puedes aspirar a nivel físico, con lo que fuiste a nivel físico, que estuve en forma. Bueno, nunca estuve muy fuerte, pero estuve bien, que me vi en el espejo y me vio. Y decía, estoy bien, tío, porque hacía mucho fútbol y estaba en forma. Hace mucho, tío. Incluso, fíjate, una tontería como perder michelines, hace muchísimo. Y tampoco no es ser Sivan, pero... No, no, no. Hostia, ya solo eso. Es una barbaridad. Ya es un cambio. O no tener... Un poquito de pectoral, un poquito marcada la curva del hombro y del bíceps. Es bonito, es agradable. Y yo tengo esa sensación conmigo mismo y la voy a cambiar y punto. No, te veo clarísimo. No hay dudas, ¿eh? No hay margen de error. De hecho, es más, es mi primera prioridad. ¿Sí? Mi primera prioridad no es streamear. Mi primera prioridad no son mis amigos. Mi primera prioridad va a ser siempre mi familia. Y inmediatamente después, si mi familia está bien, deporte. Ahora sí. Ahora sí. Ha llegado el momento. Es el momento. Y alimentación más saludable. Y por supuesto, no, no, las dos juntas. O sea, van en combo. Y lo voy a cambiar y punto. Eso sí, que la gente no espera que me vaya a poner como Ronnie. Así, como Ronnie. No, no. No va a ser eso ni de lejos. No, coño, y lo que tú dices, que comer vas a comer. Claro. Es que yo no soy nada fan de esas dietas restrictivas locas. Tío, se puede comer. No, porque tú eres un enfermo. No, totalmente. Totalmente. Necesitas un poco de salsa. Y si un día le comes, yo qué sé, un fránforo, no pasa nada. No pasa nada. Pero nada de nada. Como nos gambas al ajillo y mojo bien. Claro, y mojando ahí. Sí, señor. El ajillo, bueno. Un poquito de pan también. Pero luego no des muchos besos porque el ajillo y besos no son compatibles. Es verdad, es verdad. Es la costumbre de la soledad. Es la costumbre de la soledad que yo ya pillo. Porque ya, total, no le voy a dar peso a nadie. Tú me metes en la boca lo que te echen, ¿no? Vamos a ser pragmáticos. No voy a pensar en eso porque pasa poco. ¿Y qué te pareció el meme que al final se convirtió en meme de la quería tanto? Hostia. Porque ese es un momento para ti muy bonito que ha sido chiste. Sí. Eso es real todo. O sea, tú en ese momento te abriste. Porque una loca hizo un hilo de Twitter con ese clip exactamente igual y yo estaba en una época jodidísima, mediados de 2022, y me funaron, pero una funada histórica de miles y miles de citados, de locas, diciéndome que yo era el peor ser del mundo porque le hice gaslightning a una tía. Porque tenía un amor tan incondicional hacia ella que tuve que cortarle de hablar porque estaba sufriendo demasiado y que eso es gaslightning y que soy la peor persona del mundo. Yo no sé ni lo que es gaslightning. ¿Qué es eso? Algo así le llamaron. Que es como dejar de hablar de repente de golpe a una persona. Ah, ghosting o algo así puede ser. Ah, bueno, gaslightning igual no es ghosting. Gaslightning, do the rest. Ah, ¿y eso se llama? Gaslightning, no lo sé, a lo mejor se dice ghosting. Es que no estoy familiarizado con el concepto, pero algo así. Bueno, lo que en toda la vida se ha hecho, que a veces dejas de hablar. Claro, o te dejan de hablar. O te dejan de hablar y es lo que hay. Y que no, que yo era la peor persona del mundo porque era un gaslightner o ghostler o lo sé qué. Pero una funada. Pero que a mí me están metiendo unas funadas, tío. Y luego, por suerte, con el tiempo... Que a ver, que no está bien dejar de hablar, que no cuesta nada y eso está mal. Por supuesto, yo de hecho no lo hacía nunca. Me pasó con ella porque, bueno, me pasó de esa forma. No lo pude, no pude lidiar con ella de otra manera. No fui valiente, lo siento, es lo que hay. Pero, repito, que me funaron por eso y pensaba que no. Y luego al tiempo volvió el clip. O sea, el clip se hizo famoso, dejó de ser famoso y luego volvió a ser famoso porque un tío lo subió con música triste y se hizo pero famosísimo. Claro, yo he visto eso y no veía crítica. Era como gracioso la gente, como el drama. Claro, pero primero fue una crítica porque yo estaba en un momento en el que todo el rato me estaban insultando. Ya, ya, ya. Y hubo una vertiente de personas que, bueno, pues... Ahora estás mejor. No, no, yo ahora estoy de puta madre. Yo ahora cada vez que me funan es por algo bueno. O sea, me funan pero por cosas por las que tengo razón. Entonces estoy contento. O sea, todo es bueno. Pero, claro, a mí lo que me jode es equivocarme. Si me funan por algo por lo que me equivoca y sí que... Hostia, o por una patinada o lo que sea, pues bueno. Pero a mí que me funan por decirte que si cobras 1.300 euros y te gastas 850 en un alquiler de un piso. Eres una persona que no está gestionando correctamente su dinero. Si me funas por eso, es que eres imbécil. O sea, lo siento mucho. Es una de las últimas, ¿no? Correcto. Es que me dijeron, no, es porque recomienda Nowitz. No, idiota. Un tío me preguntó por Nowitz y le contesté. Por eso le dije, si quieres consumir Nowitz, pues primero gestiona bien tu economía. Pues si no, no puedes ni Nowitz, ni ir al cine, ni hacer nada, tío. Es que no te estás entendiendo. No, es que lo que quieres vender. No quiero vender, tío. Es una pregunta en el chat. Esto es un vivo. Son 20 segundos de un clip de 4 o 5 minutos hablando de un tema, colega. Enciende las putas luces. Si la gente no cree que no tiene demasiada importancia. Tío, es de verdad. Es que no se enteran, joder. Al final a veces nos ponen como de ejemplo de no sé qué. Tío, somos personas que se dedican a hacer show, a entretener. Claro, tío. No somos políticos. Y que son trazos largos de tiempo, tío. Que no son... Yo no hablo 20 segundos. No te puedo concentrar todo como si fuese una salsa en 20 segundos, colega. Es un speech de 5 minutos, colega. Presta un poco de atención, tío. Que no te cuesta nada. Evidentemente, si tú cobras, haciéndolo fácil, 1.000 y te gastas 800, 900, 700 en algo que casi no te da para vivir, evidentemente algún cambio tiene que haber en la vida. Lo ideal sería que los pisos, como por ejemplo en Madrid o Barcelona. Madrid es una estafa. En eso estamos de acuerdo. Lo hablábamos también. Es que es imposible vivir solo. Es imposible. A no ser que seas rico. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Y eso es una vergonza. O vivir en las afueras como hacía yo. Yo, por ejemplo, vivía en Quintana, que no es las afueras, pero fuera de la M30. Estás a 20 minutos de Madrid. Correcto, 20, 25 minutos. Y, tío, yo cogía el metro porque había metro, llegaba metro. Y, tío, yo en 35 minutos estoy en Sagasta, estoy en Alonso Martínez, tío. Que no hay ningún problema. Que si te buscas la vida, lo hay. Y pagaba 550 pavos o 600 viviendo solo en un apartamento. Pero en las ciudades es una locura. Claro, no, yo quiero vivir en Malasaña. Oye, amigo, pues eso cuesta un dinero, tío. Quiero ir andando a... Que sí, que estamos de acuerdo en que los pisos son prohibitivos. Que yo no quiero decir eso. Pero, tío, si estás cobrando 1.300 euros, intenta que tu alquiler valga un poco menos aunque vivas un poquito más lejos. O comparte piso. O comparte piso. Que es una opción que afina este mega. Y vives bien. Pero no, quiero mi apartamentito. A ver, yo siento mucho decirte que ahora mismo, habiendo 3,3 millones de personas en Madrid, pues está complicado, tío. Es que la gente que gana 2.500 euros es la que coge ese apartamento, no el que gana 1.300, tío. O sea, tienes que vivir un poquito de tal. Yo llevo viviendo en Madrid 9 años y nunca he pagado más de 700 euros. Y ahora de repente, colega, que yo estoy pagando un alquiler ahora mismo de 675 en la anterior casa. Que hay pisos y es Legazpi, es dentro del M30. No, lo que quiero es sol. Ya, bueno, sol. Ya, claro, sí, sol vale más pasta, hostia. Pero que sí, que es difícil encontrar pisos. Yo estuve buscando mucho, pero es que la gente... Que no me quiero liar con este tema, pero... Sí, pero que... Que hay que buscar durante un tiempo, que tampoco puedes pensar... En Madrid vuela todo. Un piso para comprar vuela en 3 horas. Ya está vendido, tío. Es una barbaridad. Y los alquileres igual. No puedes pensar que vas a entrar en el idealista y que vamos a tener 50 pisos por 600 euros. No, esos vuelan. Claro. Todo el mundo los quiere, tío. Tienes que prestar atención. Vive en uno de 800, seis meses, haz un contrato de seis meses y mientras busca otro, tío. Búscate la vida de otra forma, tío. Comparte piso mientras encuentras uno. Alquila una habitación mientras encuentras uno. Otra opción. Pero no, quiero pagar 8.50. Vale, tío. Pues déjame decirte que estás gestionando un poco mal tu pasta, tío. Sí que es verdad que la generación un poco coetánea nuestra o la generación incluso más joven les espera un futuro curioso. Sí. Porque cobran poco. Nosotros vivimos en una puta irrealidad. Total. Nuestra vida es irreal. Sí, sí, sí. Yo eso lo tengo clarísimo. Yo vivo en una burbújada de Disney. Nuestra vida es Pocahontas y La Sirenita. Totalmente, totalmente. Mira, Nacho sería Los Ángeles la peor calle de... Pero vivimos una mentira. La gente normal, entendiendo normal por los trabajadores que tienen una vida normal, estándar, lo que eran mis padres, tus padres seguramente. Correcto. Tienen jodido, ¿eh? Cobran muy poco y todo está carísimo. Es muy difícil Madrid. No, no, incluso te diría que ciudades no tan grandes. Barna y Madrid es un poco. Barna y Madrid es un poco. Barna es un poco. Y Bilbao. Y Málaga. Y Málaga ya está de moda. Hombre, pero es que Málaga es un pepino. Juan lo vaya a matar, lo vaya a derrintar. Es porque Juan está alquilando a todas las casas. Voy a ir a Fuengirola y le voy a quemar todo ahí. No, viva Fuengirola. Es que se vive de puta madre ahí, cabrón. Sí, muy bien, sí. Yo llevo veraneando en Málaga, no sé, 10 o 15 años. Yo te diría que de España, si quitamos las Canarias, que es el mejor sitio de España, se acabó. Es el mejor sitio de España. Después de Galicia, sí, sí. No, yo el primero. Ni Cataluña ni hostias. Las Canarias, luego Cataluña. Sí, sí. No, pero Málaga es que lo tiene todo. Muy bonito. El clima, la gente, la comida. Yo cada verano que llevo, por la calle Larios, que la calle está muy ancha en el centro de Málaga, y ya ves la catedral, ves la zona de vinos, ves tal. Pero ahora está imposible para vivir ese, ves. Es imposible para vivir, sí, sí. Por lo que tengo entendido, sí. O sea, pero unos precios... Ha subido mucho, sí. De loco. Pero bueno, es lo que decías tú. Que hay un momento en el que el tema funar ya perdió toda la vi, toda la vi, o sea, toda la importancia, porque al final se funa tanto que ya no tiene ningún sentido. Ya. Porque ya no se funa para lo importante. Ya no es funar. Bueno, es una idea que no nos comparten. Correcto. Lo que tú dijiste del alquiler, hay gente que puede estar en desacuerdo con lo que has dicho. Y está bien. Vale, ok. Está bien. Perfecto. No hay ningún problema. Pero de aquí a como que seamos malas personas, que es donde van, siempre a lo personal. No, es que lo que pretende es vender tuppers de... Pero que no, tío, que me han preguntado por los tuppers, que no tienes el contexto de lo que acababas de preguntar. Es una persona hablando por un chat, tío, estoy contestando. Claro. No, lo que quiere es venderte tuppers. Tío, pero vamos a ver, eres idiota, tío. O sea, como... Bueno, hablando de funadas, Wittaka. Wow. Has venido in the moment. Yo la llamo, yo no la llamo Wittaka, yo la llamo Wicaka. Vale. Yo la llamo Wicaka, pero solo la llamo. Bueno, ya la llamo a mucha gente, Wicaka, lo siento. Fíjate que yo casi ni la conocía. Sí, sí, sí. Te soy sincero, yo conozco... No, le he dado mazo a finalidad. Le he dado mazo a finalidad. Globo, pero te lo juro que ni la conocía. Me he enterado por ti. Correcto. Me sonaba, pero de lejos, pero me he enterado por ti casi. Porque tampoco pido mucho a domicilio. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, a ver, ¿cómo va el tema? Porque hablaremos de Nowitz, que es como la competencia directa, porque es el mismo tipo de... Es muy parecido, sí, 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 muy parecido, muy parecido. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Nowitz es una empresa, es la empresa que he comprado, que he comprado un trozo muy grande. Ah, tú la has comprado. Yo la he comprado, no la he creado de cero. Porque hay mucha gente que se confundió con esto y yo nunca le he querido decir ni he dicho que yo haya creado una empresa de cero. No, no, no. Y esa se llamaba así. Es una empresa que ya existía y se llamaba Nowitz, que es una empresa que hace repartos a domicilio de comida hecha y que te dura un tiempo en el frigo. O sea, la clave es que no es pedir en Uber Eats que te llega la comida y te la comes, sino que esto es un pedido en el que te llega una cantidad de comidas, las que tú pidas, y te las guardas en el frigo y te las vas comiendo tú cuando quieres y donde quieres. Las calientas en el microondas. Las calientas en el microondas y están cojonudas. Y entonces, claro, es un sistema que a mí me parece la hostia y que aquí en España la empresa a la que mejor le va es Aguetaca, efectivamente, que es una empresa que hace eso. Y claro, yo la probé hace mucho tiempo y a mí no me gustó mucho. Me pareció una empresa que estaba decente y tal, pero no me gustó mucho. Y entonces pues no trabajé con ellos al final, acabé sin hacer nada con ellos porque no me gustaban lo suficiente y porque además no le pagan a la gente. Eso es lo que he visto, que han publicado el mail ese, que no sé hasta qué punto, es ilegal publicar un mail privado o una conversación privada. Siendo una empresa puede que sea, sí, pero pueden estar tranquilos que no le voy a demandar, que no me importa. Pero sí, es de muy mal gusto y es cierto que cuando formas parte de una conversación y compartes esa conversación, tienes el permiso de compartirla porque formas parte de ella. Está permitido cuando tal, pero si eres una empresa es diferente. De todas formas, da igual, que si no lo voy a demandar, no me importa. Pero es de mal gusto y tal, pero eso es lo de menos. Lo importante es que lo que pasó y por lo que ha pasado todo esto es porque, claro, yo tengo una empresa que es parecida, muy parecida a lo que ellos hacen. Yo simplemente creo que la diferencia está en la calidad después de haber probado a los dos. Pero para terminar con lo de la empresa, ¿tú eres el máximo accionista ahora? Sí, soy uno de los dos máximos accionistas. Ah, sois dos. Somos dos. Ahora sois dos socios. Dos máximos accionistas. ¿A partes iguales? A partes iguales, correcto. ¿Es alguien con mucha confianza que tengas? Sí, tengo confianza. Porque eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo, por ejemplo, nunca me asociaría a pachas porque si hay un problema es... No, pero no solo somos dos personas. Somos cinco. Sois cinco, pero los dos que tenéis más... Los que tenemos peso muy muy grande somos dos. Vale. ¿Y todos habéis venido de nuevo o ya estaban en Nowitz? Unos estaban en Nowitz y otros no. Hay un mix. Hay un mix. La gente que tenía Nowitz ha decidido vender unas participaciones y varios habéis comprado esas participaciones. No tenían previsto venderlas ni nada. Simplemente les hemos hecho una propuesta que sabía que era una fórmula perfecta porque es un muy buen producto que no tiene visibilidad. No tenía éxito de momento. Tenía éxito, pero podría tener mucho más. O sea, ya iba bien, ya generaba beneficios, pero no muchos. Claro, no era conocida, ¿no? Y podía generar mucho más porque no era conocida. Pero realmente su calidad era muy superior a la de la competencia. Que esto pasa de vez en cuando. Es encontrar, pues es un mirlo blanco, ¿no? Una empresa que funciona muy bien pero que le falta visibilidad. Y después yo encontré eso. Me lo compartió Reven. Reven me trajo esta idea porque yo llevaba mucho tiempo buscando. Y no había encontrado nunca una empresa que me gustase, coño. ¿Tú querías invertir en una empresa o lo tenías claro? Claro, claro. Porque yo no podía hacerlo en Huetaca porque Huetaca no me gustaba lo suficiente. Y yo no puedo engañar a la peña. Yo no puedo comprarme 10 tuppers y que 5 no me gusten. Pero que ha habido follón también con el tema de eso, ¿no? Como que de comprar Huetaca o no. Ellos dicen que ni de puta coña podrías. También ha habido follón en ese sentido, ¿no? No. Bueno, yo no he visto mucho follón en ese sentido. De todas formas, yo no compraría entero Huetaca. O sea, porque tampoco estará en venta. Yo lo que quería era comprar... Decían como que facturaba unos tantos millones. Eso lo que pretendían era alardear de que como que ganaba mucho dinero. Pero no creo que se refiriese a eso. Y luego no dijeron de comprarte a ti. O sea, pero irónicamente, sarcásticamente. O sea, hubo también un poco de dinero, ¿no? Correcto, sí. De no te creas tanto que nosotros quizás sí que podríamos... Que es mentira. Porque además, Huetaca, hubo trimestres en los que han tenido números negativos. Que eso es mentira. Pero de beneficios. Es decir, han tenido pérdidas muchas veces en años pasados. Es decir, lo que pasa es que hablan de facturación. Y claro, hablar de facturación es una estupidez. Porque claro, lo que tú facturas no es lo que ganas. Lo que tú facturas es lo que recuperas. Muchas empresas en los primeros años son pérdidas aseguradas. Claro, o sea, que así funciona el mundo empresario. Es una tontería hablar en esa terminología. Lo que pasa es que supongo que intentamos sacar la medallita. Lo que pasó, te lo explico yo muy fácilmente. Los directivos, cogió el Twitter e intentó hacer una broma que le salió mal. Porque ellos dicen que fue un community manager el que la lió. Y podéis ir a los tweets, podéis ir a mi Twitter y lo veis. Y lo que pasó no fue eso. Lo que pasó fue que o Efraín o alguno de los CEOs o quien fuese, cogió calentado el móvil y dijo, mira, yo le voy a tirar mierda a este tío y que le den por culo. Porque tú en un directo hablaste de que no te mató. Después de que llevasen un mes tirándome mierda indirectamente con un código que es shockas no sé qué, para descuento en su comida, poniendo tweets, refiriéndose a mi empresa como interpretando que yo iba a comprar su empresa y no otra para ganar repercusión en redes sociales. Ellos llevaban dándome por culo un puto más. Yo creo que hay gente que no se ha dado cuenta. Y yo me lo estaba tomando bien hasta que de repente me encontré esa mierda. Y que un día anterior o dos habían dicho que nosotros somos una copia barata o algo así. Y digo yo, pero ¿quién os creéis que sois? ¿Sois un diminuto insecto? ¿Quién os creéis que sois? Y entonces, claro, yo en un directo con mucha educación dije, mira, voy a decir la verdad que es que ni no lo iba a decir porque no lo quiero dejar mal, porque no quiero competir de esta manera. Pero tíos, yo os he probado y vuestros platos son mediocres. Y es lo que ha dicho todo internet. Y ya está, que está bien, porque te resuelven. O sea, en vez de pedir un uberito tal, pedirte eso de vez en cuando te puede resolver. Sí, está bien. Es lo que dijiste tú en el directo. Correcto, es un plato mediocre. Es un 5, un 6 y está bien. O sea, te puede resolver. Yo creo que mi empresa, lo sé con seguridad, que mi empresa, solo tienes que ver el feedback de toda la gente que lo está pidiendo y tal, es mejor. Es una empresa que en cuanto a calidad es mejor, y funciona muy bien. Y yo comenté eso con mucha educación. Y al día siguiente, y no les metí prácticamente mierda. O sea, después de un mes y pico dándome por el culo, yo solamente dije eso y ya está. Y lo dejé ahí. El día siguiente me hicieron un hilo atacándome a mí personalmente. No hablando ni de la comida ni de nada. Que es lo que dices, que seguramente es uno de los gerentes. Correcto, 100%. Es imposible que una persona que haya estudiado management de comunicaciones haga eso. Por muy poca experiencia que tenga. Me puso un clip en el que yo hacía una broma diciendo comer bosano es de gilipollas. Pero de broma, que es más obvio que es una broma. Luego me pusieron un clip, luego pusieron una foto de no sé si de la orla o de la clase de uno de los CEOs de Efraín, que está sacada con el móvil, que obviamente la sacó él. O sea, es obvio que es el que puso los tweets o alguien de su tal. No ha sido un CM ni de coña. Eso es una orden del directivo. Porque, ¿cómo va a tener una foto del móvil de tres fotos suyas de clase que las tendrá colgadas en su habitación? ¿Y por qué puso fotos de la orla? Porque yo dije que conocía a Efraín, que es uno de los CEOs, porque iba conmigo a Rosalía de Castro, que es un colegio. Y resulta que no debía ir a Rosalía de Castro, pero claro, el chaval jugaría allí al fútbol, que yo es de los que lo conozco, porque yo no iba en su clase. Pero claro, lo tomaron como si yo me hubiese inventado que lo conocía. Pero ¿cómo me voy a inventar esa puta mierda? Pero ¿quién es este tío? Se fueron como un muñeco personal. Claro, me dieron un ataque súper personal, asqueroso y despreciable. En vez de hacer un meme de la comida o tal, lo hicieron todo mal. Hicieron la peor campaña de marketing de la historia. No, no, hemos despedido al CM. Ah, han reconocido que le han cagado. No, no, no reconocieron y han pedido perdón. Han dicho, bueno, hemos echado al CM. Hoy es mi primer día de CM. Y ya está, problema resuelto. No, pide disculpas para empezar. Pide disculpas a mí, pide disculpas a mi empresa y sea un hombre de verdad. Y no digas que ha sido un CM loco, que ha cogido las cuentas y que ha dicho... No, vamos a ver, no me lo creo ni yo ni nadie. Eso es una absoluta estupidez. Pero bueno, que al final se ha liado y yo les he contestado y los he hundido. Y se lo merecen. Tío, o sea, has encontrado a Máximo Meridio y le has retado a bajar al coliseo a pegarse. Sí, ¿de verdad crees que me vas a ganar en este campo? Sí, ¿de verdad lo crees? O sea, pues muy bien. Lo que te ha pasado es lo que le pasaría a cualquiera que se enfrentase a Máximo, pues que pasaste por la espada. Ya está. Y tío, me jode, tío, porque me encantaría haber tenido una competencia divertida y entretenida, en la que hacer memes, en la que echarnos un poquito de mierda, pero de cachondeo. Yo voy a tener también un CM de cachondeo para hacer bromas, tal. Y ahora no vamos a poder hacer bromas porque os habéis cagado encima, no habéis pedido disculpas y habéis actuado como putos niños de mierda. Y me jode porque no es así como funciona una empresa, tío. Y más cuando sabéis bien lo que va a pasar en este mercado desde que estoy yo. ¿Por qué actuáis como putos niños? Solamente por haber dicho cuadro de edades de pregunta que llevéis un puto mes y medio dándome por el culo. ¿Pero qué cojones estáis haciendo, tío? O sea, ¿qué nivel de seriedad es este? Ni memes ni hostias, ha sido una vergüenza absoluta. Ha sido un ataque... No se puede decir puto sitio, ya está, es lo que hay. O sea, encima le pagan a todo el mundo con tuppers. O sea, pero... Claro, y enseñan un mail como... Y además que tú eres muy educado en ese mail. Educado. Que yo lo he leído y... Entiendo que te ofrecieron una... Varias veces, muchas veces. Y lo que te daban era comida gratis. Claro, y yo le dije, yo lo siento mucho. Y es un mail que te deja bien, porque es muy educado. De hecho, esta fue buena y le dije, está bastante bien vuestra comida, pero si queréis hacerme una propuesta seria, tal, pero bastante bien que está decente. Y además no tiene ni sentido porque si te quieren dejar mal, ese mail no te deja mal. Es un mail donde tú eres educado... Y demuestra que digo la verdad. No les dije, vuestra comida es excelente, me encantaría comerla todo. No, porque es mentira. No os mentí en el mail. Vuestra comida es decente, está bien. Es una comida de un 5 o de un 6. Está bien, tío. Ahora os habéis encontrado con un rival que es muy superior en calidad a vosotros y espero que mejoréis. O sea, no tiene más. Y que mejoréis vuestro packaging, la presentación y que mejoréis cosas. Pero el packaging tampoco te gustó, ¿eh? El packaging es malísimo, joder. Muy simple. Muy simple y además muy poco específico. Se lee muy mal el contenido de la comida, de la alimentación. Está mal. Y lo mejorarán y me alegro. Porque eso es competencia bonita. Los dos mejoraremos. Los dos también aprenderemos de vosotros. O sea, no pasa nada. Eso es lo que yo quería. Y no. Un mes y medio aguantando tonterías tal. Y salí en un directo, dije cuatro verdades y el CM... El CM no. Al directivo de turno que cogió tal, que no tiene por qué ser Fren, pero habrá sido alguien. Me empezó a decir burradas por Twitter y barbaridades. Y dije yo, vale, no te iba a contestar porque toda la viralidad que tengas te la voy a dar yo. Porque no la vas a conseguir por ti mismo. Eso lo sabéis. La verdad que tengas, os la doy yo, que soy vuestro papá. Y entonces, la habéis tenido porque os la he dado y ya está. ¿Queréis competir de verdad? Se lo digo a Aguata, que seguramente Fren vuelva a saber esto. Tío, pide disculpas públicas y ya está. No pasa nada. Yo te acepto las disculpas y competimos de una manera bonita y divertida. A mí no me importa dar revisibilidad a tu empresa, que sé que os viene muy bien. Pero, tío, respeta un poco, colega. Estamos en mi cancha. Has venido aquí a jugar al básquet y estás en mi puta cancha. O sea, de verdad, no te enfrentes a Lebrón en la puta cancha. ¡A buen tolebrón! Claro, tío. ¡No me lo creo! No me lo creo. Oye, ¿esto es un juego o no es un juego? No, esto ya no es un juego. En el momento en el que metemos el parné, ya no es un juego, tío. No, que yo lo digo un poco de cachondeo y que yo os deseo a lo mejor a Huetaca. Si queréis, os dejo de llamar Huetaca, que ahora os llamo Huetaca a todo el mundo. Pero, de verdad, por favor, pedid disculpas. Sed hombres de verdad. Oye, disculpa. No teníamos que abrirlo por este camino. Vamos a competir de una manera bonita y vamos a divertirnos y nos tiramos unas puyas y tal. Si a mí no me importa daros más cuota de mercado. Si nosotros no podemos dar abasto con lo que vendemos. O sea que no nos importa que gente os pruebe. Pero, por favor, tened un poco de responsabilidad. Te está funcionando muy bien. Claro que sí. Les hemos dado la mayor publicidad que han tenido en su vida. Se han gastado cientos de miles de euros en hacer vídeos anunciándose en Instagram y en Twitter, joder, que no paran de spamear y nunca en su vida han tenido un tuit viral. El único tuit viral es porque yo te lo he citado. Si yo el tuit no te lo cito, tampoco es viral, joder. ¿Te arrepientes entonces? No, claro que no. Los puse en su puto sitio y jamás en su vida han tenido tantas críticas. Tienen miles y miles de citados insultándoles y diciendo que su marca es una mierda. Yo lo siento. Es lo que os merecéis. Habéis gestionado mal una... Yo creo que es la primera crisis que habéis tenido. Es una buena crisis. Y compañía también te siente. No, no, no. Llevará unos años, pero no es una empresa... Desde luego en redes sociales no son fuertes. Entonces, no pasa nada, tío. Yo os he dado viralidad y tal como os la doy, os la quito. Comportaos, o sea, comportaos, tío. De verdad. Respetad los putos rangos. Que por mucho dinero, por lo que hayáis salido en la Forbes, no sois nadie. Relajad un poco la manaca. Mucha padreada, ¿no? Te veo muy... Es que me vienen aquí de campeones, pero quién... Muy papá, ¿eh? Papá chocas, te he visto ahora. Me faltan al respeto, colega, y no estamos ni en el mismo bracket. O sea, relajad un poco. O sea, relajad un poco. Y sed hombres y pedid disculpas. No os inventéis que habéis echado un CM. ¿Qué te parece el viernes? Dogfight Wild Tournament. También Efren versus chocas con cuchillos y tenedores. ¿Vale? Y un tupper en medio. La guerra del tupper. A ver, si es de wetacar, no lo va a comer nadie. Es mejor que pongamos uno de novitz. No, ahora voy a más fuera, tío. Sed honestos, pedid disculpas, y por mi parte estás terminando. ¿Qué es que van a pedir disculpas? Si son realmente honestos, lo harán, pero creo que no lo van a hacer porque no saben gestionar las redes sociales. Yo mismo he tenido que aprender a golpes esto. Muchas veces tienes que pedir disculpas. No vale evitar escurrir el bulto ni comportarte como un niño pequeño. Muchas veces tienes que coger y decir vale, perdón, le hemos cagado. Nosotros pensamos que nuestra empresa está, lo cual, perfecto. Si vosotros pensáis que vuestra empresa es mucho mejor, lo respeto. Pero, oye, nos hemos equivocado por aquí, porque no sirve decir no, hemos despedido a no sé quién. Eso no sirve. Así no funcionan los adultos. Si queréis ser una empresa tan adulta, habéis perdido muchos seguidores. No sé cuántísimos creadores de contenido no van a volver a consumir. Os estamos hablando de cientos. Porque lo sé de buena tinta porque yo trabajo con creadores de contenido. Y no es porque yo estoy detrás de una empresa, porque sabéis lo que habéis hecho. Pero bueno, ya lo veremos en el próximo año, en los próximos dos años, en los próximos tres años. El próximo año cuando veamos a los pobres ahí criticándote, más arruinado la vida. Efectivamente, eso pasará. No, yo espero que no les pase. Yo espero que no les pase. ¿Tú les deseas que no les vaya mal? No, 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 para nada. Yo espero que tengamos una competencia digna, pero para eso tienen que empezar con una disculpa. Y cuando pidan la disculpa, yo la aceptaré. Y no os vuelvo a dar ningún palo. Empezamos a competir, os daré palos, pero en plan suaves, que es como me gusta a mí. Como McDonald's y Burger, que siempre ha habido el pique, Pepsi Coca-Cola... Exacto, eso es lo que yo quería tener, pero han decidido comportarse como putos niños de mierda. Y eso no lo puedes hacer, y menos cuando lo hace un directivo de 35 o 40 años. Sí que era forma en la que han gestionado esto, es horrorosa. Hostia, es la peor estrategia comercial de management de comunidad que he visto en mi vida. Yo nunca he vivido tan mal. Ir a lo personal, además, no tiene ningún sentido. Ellos quieren haber dicho, nosotros somos mejores, pero bueno, pero ir a la empresa, no a... O un meme, o subir una foto de una arepa con una salchicha super fea y decir, ya me ha llegado el nuevo pedido de Novitz, que es gracioso, y que yo mismo te doy retuit, si quieres, colega. Han ido a... Es gracioso y tal. Hostia, a lo personal. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ridículo histórico habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo? Yo no sé, Chocas, si esto te va a alegrar o no, porque te veo muy enfadado ahora mismo. A lo mejor necesitamos un poco de relax, ¿no? La pregunta ha hecho el amor, Chocas, esta semana, incluido fin de... No, 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 no. Vamos a decir que el 36% creen que imaginariamente... Bueno, pero eso está bien. ¿Vale? El 33% que no, y un 31% la opción más baja que sí. O sea, la gente no confía... No, pero es muy pareja. No, no. A ver, si sumas 36 y 33, que al final... 66 o 69. Está bien, el número perfecto. Además, para esta... La gente no confía en el sexo tuyo, ¿eh? No está... Bueno, pero no, ya empiezan a confiar porque me ven en mi puto prime. No sé, pero... Los números no engañan, los datos están aquí. Los datos son que la mayoría piensa que te has matado a pajas este fin de semana. Vale, vale, vale. Es cierto y tienes razón. Pero... ¿No has hecho el amor? No, no hice el amor. Pero lo he hecho este año. ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo contamos el año? ¿Desde 1 de enero o lo contamos desde 12 meses? No, no, no. 1 de enero, 1 de enero. ¿Y el 1 de enero hiciste el amor? Bueno, no fue el 1 de enero, pero sí, lo hice desde el 1 de enero. Pero qué bonito sería el 1 de enero, ¿verdad? Haciendo el amor. Sí. Y no lo tuve porque... Cada campanada un aprieto. ¡Pam! ¡Pam! En vez de las uvas ya están pasadas de moda. Exacto. Eso es un nuevo rollo. Es un nuevo estilo. A partir de ahora... No empuje cada campanada. Si esto me lo llegan a preguntar en... ¿Cuándo fue la primera vez que vine? ¿En 2021? Si esto me lo llegan a preguntar en 2021, hubiese sido mucho menor el porcentaje. Yo creo que ya la gente empieza a confiar más en mí en cuanto a eso. Vale. Porque ya me ven en mi putísimo prime. Sí, y lo de imaginariamente, bueno, tiene su forma de pensarlo. Pero tú también imaginariamente también de vez en cuando. Sí. Hombre, el amor. Sí, el amor también es imaginario. Claro. Es bonito. Sí, y es muy bonito pensarlo, pero no bajas el churro. Bueno, eso no. Eso no, eso no. Claro, eso. O sea, son temas distintos. Sí. Podrías practicar sexo tántrico. Uy, no me mola mucho la idea a mí. A mí tampoco, porque me gusta tocar. Y eso de estar, en teoría, horas y horas y horas sin correrse. Sí. Sin el culmen. Es difícil. Nen, está bien. Tengo cosas que hacer. Tampoco puedo estar aquí 12 horas para echar un polvo. O sea, ya, bueno, ¿qué? Acabamos la pose ya, el mantra ese. Bueno, amigos, estamos en directo aquí disfrutando con el Chocas y ahora viene el momento que lleváis esperando durante seguramente todo este directo. La persona que él solo carrilea Dogfight Wild Tournament. Sé que ahora todos estáis ya en el chat como locos, ¿no? Ya viene, por fin, ha llegado el momento. No puedo aguantarme. Él es Nacho, que va a formar parte. Va a ser la primera pelea. Gonzalo Campos, señores. ¡Qué grande, Gonzalo! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Gonzalo? Bueno. Aquí flipando un poco con Máximo Meridio. Sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Sí, sí. O sea, las dos personas que me han nombrado al tema romano han sido Franco Tenaglia y el Chocas. Ahí estamos. Eso indica quizás un posible combate. Ahora que te veo que vas a ir al gimnasio con Franco Tenaglia. Hostia, Franco Tenaglia. La pregunta es, Franco, ¿cuánto tiempo tardaría en matarme? Y eso que yo podría ser, aunque esté gordo, soy escurridizo. O sea, podría esquivar algunos golpes, pero lo que tendría muy poco en reventar. Es un mal bicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Chocas, hay una persona muy conocida que ha sido amenazada por Franco Tenaglia para este evento. Ahí lo dejamos. Hostia, ¿es cierto? Sí, sí. Y yo tengo que mediar porque yo estoy cagado. No es broma, ¿eh? Es cierto. ¿Y quién os imagináis que puede ser? Yo creo que... Mira, vamos a... Todo el mundo lo sabe. Yo creo. No, no. No sé yo, ¿eh? Yo creo que sí. Podríamos... Es que, claro, si pongo una encuesta, creo que el nombre... No, 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 no. Pero poned en el chat, poned a quién creéis que Franco Tenaglia ha amenazado. Y no es broma. Y no es broma, ¿eh? A quién creéis que ha amenazado Franco Tenaglia. Y que un poco... Tengo que mediar un poquito. No es Josebas, ¿eh? Hostia, pojada. Me fliparía, tío. Que pillara sin venir a cuento Joseba, que está con su crestita ahí sin molestar. ¡Pum! Y una de primeras. Bueno, Dogfight, Gonzalo. Increíble. Va a ser la hostia, ¿eh? Yo tengo muchas ganas, la verdad. Porque además, como no, vemos mucho MMA, pero no lo vemos en vivo. Porque verlo en vivo es la clave, coño. O sea, es lo divertido. Hombre, yo creo que este va a ser ya... Porque el anterior fue un evento muy masivo a nivel online, pero era un evento íntimo. De casi no había público. O sea, todo es... Tienes que explicarme un poco eso, porque yo no estoy muy enterado. ¿Cómo va a funcionar el tema? O sea, en cuanto a la estancia... Me cago en mi puta madre. Más o menos, sí. Pensaba que pensé que seríamos 2000 o 3000. No, 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 no. Va a ver, Peña. Va a ver, la única parte del tárraco que no va a estar lleno va a ser... A ver, no voy a explicar todo, porque mañana en el careo os enseñaré. Pero para que entendamos, habrá un escenario, ¿vale? Con una cosa espectacular que hemos construido que vais a flipar, y esa parte es la única que no va a tener público porque daríamos la espalda. Pero toda la circunferencia va a estar petado y abajo va a estar petado. No tanto como para que no se pueda estar, por eso cerré la venta de entradas, porque podría haber metido 2000 personas más, yo creo que también, pero lo dejaremos así. Y que la gente por abajo pueda moverse libremente, que no esté como si fuera el 31 de diciembre, ¿sabes? En una discoteca y apretado, pero va a ser una locura. De verdad, este año es todo más a lo bestia. No sé si lo has dicho porque... Entonces es sentados. No, es de pie y sentados. Perdón, no te había entendido bien. Es de pie cerca, sentados lejos. Claro, tú imagínate un coliseo. Sí, coliseo, coliseo. Habrá gente que estará en las gradas sentado, que puede levantarse perfectamente, pero luego toda la gente de abajo está a la pie. Perfecto. Es que será una cosa... Eventazo. Es que será un eventazo muy loco. A nivel incluso estético, como el año pasado fue muy callejero, bidones... Este año nos vamos a los artes marciales de los años 80, 90, películas de Van Damme, de Steven Seagal, de Chuck Norris, todo ese rollo Bruce Lee, ese rollo oriental, y vais a flipar. Yo creo sobre todo la gente, cuando esté rugiendo todo el mundo, porque no damos nosotros peleas al uso, que se pueden quedar aburridos, tal... Todo lo que hacemos nosotros... Es muy raro. ¿Cómo se puede volver más loco? ¿Cómo podemos hacer...? Hemos descartado tigres en el octavo. Efectivamente elefantes, también. Sí, porque no he tenido tiempo, pero el próximo ya quiero un puto tigre versus a Franco Tenaglia. Un jaguar, tío. Que además le molan mucho, o sea, que sería un rival digno. Hostia, hostia. O poner, yo qué sé, como en una... Yo creo que le hace un mata-león. O sea, yo creo que... Un mata-tigre, quiero decir. Un mata-tigre, perdón. Yo creo que le trepa y le trinca por la espalda. ¿Quién ganaría? Chocas. Yo me cargo un elefante, si es la pregunta. Yo un elefante me lo bajo. César Alonso o un orangután. Es buena esa, eh. Es que el problema del orangután es que es muy grande, tío. O sea, más que por skills, el problema es que es muy grande. ¿Cómo adelante es un orangután? Un orangután debe de medir más de dos metros, bastante más. O sea, estirado mide más de dos metros. Sí, erguido. De gana el orangután, hoy pelea. Es que el orangután es muy grande y debe de pesar. El otro día vimos cuánto pesaba un orangután. Una absoluta barbaridad. En plan... Puede pesar, eh... Creo que pesa cerca de una tonelada. Yo creo que es imposible, loco. No, 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 no. Igual menos. No, no. El orangután pesará... Un espalda plateada, mira un espalda plateada. No, eso es un gorila. Un orangután... Claro, que es... Ah, no, no, perdón, 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 perdón. A lo mejor estás confundido con un gorila. Con un gorila. Yo hablaba de un gorila, no un orangután. Ah, vale, vale. Un orangután debe pesar 60 kilos. No, no, un orangután no. Yo pensé que decías un gorila. No, no, no. No, no, un orangután yo creo que sí que lo gana. Vosotros sabéis que un chimpancé... Un chimpancé... ¿Pero no creéis que gane un orangután? Un chimpancé ganaría César Alonso. Un chimpancé lo gana. O sea, los chimpancés son uno de los animales con más fuerza relativas a su cuerpo de los mamíferos. O sea, un chimpancé... Chimpancés han matado a personas. Las han desfigurado la cara. Las han destruido. Un chimpancé tiene una fuerza de agarre que es inhumana. Yo pensaba que estés hablando de un gorila. No, un gorila puede llegar a pesar hasta 250 kilos, pero normal. Pero imagínate, 250 kilos de puro músculo. Ya, ya, ya. No, no. Y puede medir, no tanto, pero 1,75. Pero es que estamos hablando de animales que es todo músculo, todo fuerza. O sea, nada, está muerto. Joder, pensaba que pesaba mucho más. Yo me acuerdo de haberlo visto hace unos meses. Es que ni John Jones le mete una paliza a un gran butante. Pero yo creo que un chimpancé sí que se lo bajan los peleadores de MMA. Lo has dicho tú que serán muy fuertes, pero por la técnica... Tío, un chimpancé yo creo que sí que lo mata de calle. No sé yo, ¿eh? Un chimpancé puede ser muy agresivo, muy rápido, muy escurridizo. Me preocupa la boca, la mordida. Sí. Esa es la que me preocupa. Claro, a ellos es valetudo, ¿eh? Ya. O sea, un chimpancé... Hostia, ¿lo hacemos o qué, tío, para la próxima edición? Sí, claro. Va a estar el Pac-Man ahí a tope. No, pero, oye, pero si gana el chimpancé y luego le invito a cenar al chimpancé... Súper feliz, tío. No, yo creo que sí que le ganaría 100%. De verdad, o sea, no creo que... César. César Alonso ganaría un chimpancé. Yo pensé que estabais hablando de un gorila, que es gigante. No, un gorila es imposible. Un gorila a lo mejor, no sé qué puede medir de altura, pero más de dos metros. Un gorila enfadado es... Ese es muy difícil. Y luego también, cuando tienes una pelea, nosotros pensamos en ganar y sobrevivir, o sea, estar bien. No, no, estamos hablando de que gane por la mínima, que gane con una venta de vida. Pues ahí yo creo que César, de alguna forma, le coge alguna llave... Joder, le calla, yo creo que sí. Tú eres así. O sea, chimpancé, cero, César uno. Sí, sí, César sí. Sí, pero igual sería chimpancé cero con nueve, César uno. Estaría ahí. Sí, César te digo yo que la cara mordida la tiene. O sea, eso no... Porque incluso enganchándole... Es como lo de los perros, ¿no? Que tienes que sacrificar un brazo sí o sí. Y luego a partir de ahí sacar el ojo, intentar hacer algo, no sé. Claro. ¿Has peleado alguna vez con perros salvajes? Sí, todos los días. Mi preparación. Es tú, es tú. No va de dogfight lo tuyo. Ahí está, dogfight. Bueno, cositas importantes de dogfight. Y quiero decir, aprovechando este directo, para la gente que esté viendo esto, y que mañana, pues esté... Ay, mañana no, perdón. Pasado mañana esté... Repito, tenéis los links en la descripción y también tenéis los links en el chat aquí fijadito, ¿vale? Para tanto el día del careo, que es mañana, como el día del evento, que es el día nueve. Cositas importantes para la gente que venga. Muy rápido lo digo esto. Tenéis que llevar DNI. Físico, ¿vale? Tenéis que llevar el DNI. No vale una fotocopia, no vale una foto. Físico porque solo van a poder entrar mayores de edad. Y esto es importantísimo. Sin DNI no podréis entrar en el Tarraco Arena. No podréis entrar en el evento. Importante. Después, pensad que durante el evento, nosotros... Eso nos va a escuchar el comentario en streaming. Pero no hay. Porque si no, los luchadores escucharían que estamos diciendo. No tiene sentido. Entonces, en el Tarraco Arena no se van a escuchar nuestros comentarios durante los combates. Después, totalmente. Ya. ¿Vale? En streaming, sí. Tema de los VIPs. Los que seáis VIPs, que tengáis el meet and greet conmigo. Que no será meet and greet, será más bien una fiesta conjunta. Tenéis que quedaros... Cuando termine el evento os tenéis que quedar ahí. Tendréis una pulsera diferente. Habrá puestos de Merchant para comprar un merchandising nuevo. Que va a ser nuevo de estrena de Dogfight. Que es guapísimo. Que os voy a regalar porque hay cosas churísimas. Genial. Que vas a estar maquinón total. Exacto. Que vas a estar ahí achacando. Es importantísimo. Vais a poder también tener comida y bebidas. Hay barras para comprar perfectamente. Una vez dentro no se va a poder salir. Porque la broma final es que meto un explosivo y os mata todo. Entonces no podéis salir porque si no se escapa gente y tú también. El año pasado hubo una broma interna que era que alguien relativo a ti no paraba de entrar y salir porque podía comprar alcohol muy barato fuera en un kebab. ¿Te sabes la historia? Un muy amigo mío, ¿no? ¡Hostia! Diría algo más incluso. ¿Cómo algo más? ¿Mi novio? ¡El papayodio! ¡Que le estaba dando el drinking! ¿Te lo digo? Dilo. Tu primo. ¿O se presentaba como tu primo? ¡Ah, mi primo! ¿Joaquin Zao o Amando? No lo sé, yo no lo vi. Yo estaba retransmitiendo, ¿vale? Ah, bueno, claro, claro. ¿Qué te han contado? O sea, que... Iba a sacarse la bebida baratilla. Está bien. Cada vez que terminó la pelea, iba corriendo con un amigo mío a pillar ahí en el kebab drinking. Bueno, es la familia. Mi familia. Pues ya no va a poder, avísale a él. Sí, sí. Si entras, no sé si se la mando luego a Quintzallo, que si sales, a tomar por el culo. Ya me da igual que tengas mi sangre. Mi sangre no vale para esto. Y a lo último, que os voy a pedir, por favor, a la gente que está ahí. Yo creo que es muy bonito esto que voy a pedir, ¿vale? Todo el mundo desnudo. No. Es, por favor, los móviles durante el evento, los que estéis ahí de público. Vamos a intentar guardar el móvil en el bolsillo todos. Vamos a intentar vivir el evento como se hacía antes, all school. Viendo, no mirando desde una pantalla. Vamos a intentar no hacer selfies, fotos, vídeos. Tendréis todo esto grabado para la eternidad. Lo tendréis en alta definición, con una calidad de la parra. No hace falta. Vamos a intentar que cuando haya un combate, no quiero ver móviles así, ¿no? Lo que quiero ver son ojos, mirando, la gente gritando. Eso es lo que yo quiero conseguir. Y de verdad, no va a haber, ¿cómo se llama? Alfombra roja. No va a haber fotocall. No, tío. Vamos a ir al lío directamente, que es lo bonito, ¿sabes? Por lo tanto, vamos a intentar dejar los móviles y a disfrutar de los combates, que son combatazos. Ahora hablaremos de los combates. Un poco predicción de cómo lo veis, ¿vale? El viernes, a las 7, estaréis vosotros comentando un poquito cosas del año pasado, cosas de actual. Y a las 8 salgo yo y empieza ya el show y los combates y todo. Correcto. ¿Chocas ganas o no? Yo muchísimas. Yo para mí es el evento que más ganas tengo del año. Hay tres eventos que son para mi top. Son The Five World Tournament, la velada y el partidazo. Y un Dira Huetaka. Y un Dira Huetaka también está entrevistado. Ese ya a corto medio, ya lo tengo. El árbitro tendría que haber parado ese KO que le has hecho. Ya está, le has dado 7 veces. Es verdad, es verdad. Sí, porque estaba en el suelo y ¡pam! El ground and pound lo tuve. Eres Herb, en ese momento, sin parar la pelea. Eres Herb, en su puto prank, que no pagaba una. Claro, ¿cuántas ganas tienes? Y ahora que ya viene lo bueno, porque hemos sufrido. Es mucho más sufrimiento de lo que la gente se cree. Realmente un evento así complicado. El lunes casi se cae un peleador. Y lo hemos salvado al final. No me jodas. Menos mal que no, tío. Yo de esas cosas, de algunas me entero, claro, porque las tengo que enterar. Pero hay otras que se salvan. Yo lo que puedo no te cuento, claro. Si no se ha caído el peleador, no te aviso de nada. Bueno, no me lo cuentas fuera de cámara. ¿Qué pasó? ¿Es gordo? ¿Era gordo? Bueno, la historia es gorda. La historia mola. Pero la cosa es que ahora no se ha caído nadie. Y no creo que nadie se vaya a caer en dos días. Le esperemos. Espero que no. No, porque mañana ya hay el careo. O sea, mañana a las 8 de la tarde, careo desde el Tarraco Arena. Voy a estar yo. Va a estar Chocas, que me ha dicho que va a hacer así. Y todo el mundo callado en ese momento. Sí, veo ni una puta palabra fuera de lugar. Y no dice nada. 80 kilos de un morlaco tal, 110. ¿Cómo me molaría que una patada de alguno de estos se den las Chocas directamente? O sea, ¡pá! Impacto. Y lo tenemos en el suelo. Se acaba el mito. Es una locura. Se acaba el mito. Se acaba el mito. Es cierto, tío. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver unos vídeos cortitos de relaciones. Buah, qué guay. Además, son nuevos. Sí, totalmente nuevos. Esto no ha salido de los luchadores. Como también ha habido algún cambio. A mí me he acordado la pantalla, ¿eh? Esta pantalla no estaba cuando yo vine. Pues no lo sé. No, no habéis puesto... ¿Está notulada? La última vez yo creo que sí, ¿eh? ¿En serio? ¿De cuántas pulgadas es? ¿32? No tengo ni puta idea. Esto es más de 27. Sí, no, sí. Sí. Y es curva, que está muy bien. Es curva, está bien. Sí, sí, sí. ¿Tú cuántas pantallas tienes a las 12 en casa ahora? Yo tengo cuatro. Cuatro. Que tienes una arriba, ¿no? Una arriba para un PC y tres abajo. Y las tres para el PC Gaming. ¿Y las pajas es cuál? Yo en la habitación por si me graban. Me quiero problemas. ¿Cuántas pantallas tienes en la habitación? Siete. No, no, tengo una. No, una. Tengo una tele. Me preocupa la de que sale del techo, tío. Es la hostia, porque me ahorra mucho espacio, tío. Esa es brutal. Me ahorra mucho espacio. Porque ahí abría una pared, pero yo la tumbé para hacer un súper romper. ¿Eso es idea tuya o de DNA? Es idea mía. Eso es idea tuya. ¿Tú tenías claro que una...? Yo no quiero nada de teles. No quiero ninguna tele en la pared. Solo la habitación de invitados, porque hay una pared perfecta para ponerla. Pero lo demás, todo colgando. Tarda un poquito en bajar. A lo mejor en vez de tardar 10 segundos, tarda 40 o 50 segundos, pero da igual, porque la bajas y la subes de vez en cuando. Claro. Es decir, no la estás subiendo y bajando todos los días. Mucho rato está la bajada ya y cuando tú quieras para arriba... Si estás viendo una serie y tal y estás muy enganchado y te apetece verla... Yo aún no he bajado la de la televisión. ¿No? No, la de la habitación... La de la habitación no la he bajado porque leo. O sea, yo cuando voy a la habitación voy a leer el libro. Hostia, te veo muy aristotélico, ¿eh? Sí, es que me gusta. Es que he pillado el hábito de la lectura y no lo voy a perder. Te veo ahora como un filósofo casi. No, no, bueno, estoy lejos, pero me siento muy... El Ortega Gasset, el actual, o sea, te veo... Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Un hombre avanzado a mi tiempo. No, no, no lo soy, pero intento leer y me siento muy bien, tío. No sé, duermo muy bien por las noches sin tener una pantalla delante. O sea, duermes por la lectura, ¿no? Después de leer... No, pero es que te deja cansado. Sí, sí. Tú lees 30, 40 minutos, estás con el libro, tal, vas leyendo... Y el móvil fuera. Y el móvil fuera. Qué bueno eso. Me jode porque a veces cosas del móvil me dan contenido. En plan de Instagram, de alguna cosa, de algún tuit, porque leo las noticias, tal. Pero no me importa, porque me viene bien. Aprendo muchas más cosas leyendo. Eso está muy bien, ¿eh? Tú que es lo último que haces cuando te vas a dormir. O sea, lo último que haces... Yo me duermo viendo series. Y está bien, es un buen hábito. En el móvil. Ah, en el móvil. En el móvil. Para más que un pequeño trípode que pongo al lado, me giro y ya está. Pero viendo una serie, ¿no? Viendo Twitter, Instagram... No, no, viendo una serie que además sé que me voy a quedar dormido y siempre tiene que ser alguna comedia ligerita que no haga mucho ruido. Por ejemplo. Friends, same thing, algo así. Padre, familia, muy escandalosa. Vale. Pero futura mamás tranquilita. Bien. O sea, que no estás viéndola activamente. No, no. Es como un acompañamiento para ti. Veo 10 minutos despierto y los otros 10 minutos con los ojos cerrados y perfecto. ¿A ti te gusta el silencio en casa? Porque yo, por ejemplo, casi siempre... No me lo he planteado en mi vida si me gusta el silencio en casa, no. Es que no me lo he planteado. O sea, pero por ejemplo, tú en casa, cuando estás solo... Ah, no estoy con música ni eso, no. Yo, por ejemplo, tengo la tele puesta. A mí no me gusta el silencio. Me gusta que haya algo de fondo, aunque sea Friends por un millón de veces, como un fondo. A mí el total silencio no. Me gusta que haya como un acompañamiento si estoy solo. Sí, es agradable. Yo lo que pasa es que como cuando estoy en casa suelo tener los cascos, pues no es lo mismo, ¿no? Pero siempre tengo algo puesto. Tengo puesto siempre algún stream, algún vídeo de YouTube interesante. Algo tienes, ¿eh? Sí, sí, suelo tener algo también. Un podcast, algo que te esté extrañando. Algún podcast, sí. Me pongo aquí o al proyecto o alguna cosa así. Me cunde o The Joe Rogan o alguna peña así. Bueno, vamos a ir a las peleas. Iremos por orden del evento, ¿vale? Orden de evento. Orden de evento. Vale. La primera ya lo anuncié en su momento y es que me encanta el concepto de empezar como terminamos. Terminamos con un muerte súbita, con una de las... La gran sorpresa que fue el KO brutal con un codo giratorio de Gaps a Zabco, que era, a nivel estético, el favorito de todo el mundo. Es decir, un tío que daba miedo, la cara, músculo. Y no seamos mentirosos, era el gran favorito para casi todos. De que lo iba a matar a un chico, además, sin mucha experiencia, Gaps. Coño, dura el combate, que era un muerte súbita, sin límite de tiempo, casi. Creo que 25 o 30 minutos que no van a llegar. Y se lo carga en nada. ¿No fue un poco como la primera pelea de Aquiles en Troya contra el gigante súper fuerte que se lo carga en un momento que se ha pasado aquí, tío? Tío, es un poco la sorpresa. Que Aquiles es chocas en dos meses. Obvio, obvio. Para el próximo chocas en The Wild Project, en tirantes como él. Sí, no, no, eh. Acepto. Eh. Challenge accepted. Venga. Challenge accepted. En dos semanas de tiras. Vengo con la camiseta de tiras del Duel Tournament. Del segundo, pero en el tercero. Y vengo full marcado. Te lo juro por Dios. No, no, no es broma. Chocas, esto se va a hacer, eh. Se va a hacer. Vale. Venga como venga, voy a venir en tiras. Vale. Te lo prometo. Venga como venga. Si no he cumplido mi palabra, me jodo y el paseo de la vergüenza. O sea, de verdad. No, no, de verdad. Te hacemos un seguimiento. Totalmente. Shame. Sí, sí. Shame. No, vas a llegar bien porque lo sé. Sí, yo también lo sé. Se te nota que estás de una motivación que es que si no se te ha ido la puta pinza. Por supuesto, y no se me ha ido, lo tengo claro. O sea, lo tienes clarísimo. Lo tengo claro. Vamos con el primer combate entonces, Nacho. Lo tienes preparadito, ¿no? Fantástico. Haremos 3-2-1 y le metemos para que los estemos en la misma toma. Yo voy a poner también aquí el volumen que esté hermoso, que se escuche bien, para que escuchemos las declaraciones. 3-2-1, go. Ah, vale. Fantástico. Muchas gracias. No, no, dime espacio. Muchas gracias. A ver, espérate. 3-2-1, go. ¿Qué nos escucha? ¿No hay sonido? A ver. Un segundo, un segundo. No, no, no. No hay sonido. Ah, espérate, espérate, espérate. Que está muerto. Ah, amigo, que esto debería ser para el porno, nen. Hay un poco la payaringa. Venga. 3-2-1, go. Ahora. 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 Me llamo Aitor Gaspar, más conocido como Gaps. Vengo a repetir lo del año pasado. Vengo a hacer que el tarracón era vibre y a pasar un día inolvidable. Pues en el muerte sobita del año pasado tuve la suerte de conectar un buen golpe y hacer que la pelea durara poco. Entonces vengo con muchas ganas este año de dar guerra, de dar un show y que la gente flipe porque voy a ir a muerte. Yo me llamo Drafko, conocido como Bad News, me noquearon, o sea, me recibí un KO, pero anteriormente a ese KO yo se me salió el hombro. Yo ya sufría de una lesión de hombro que era que el labrum se me había roto, el labrum es lo que permite que el hombro gire, ya se me había roto una pelada de boxeo, pero no me dio ningún tipo de problemas hasta ese día. Hice un espro, le apoyé a la mano y noté como que todo el hombro se giraba. El hecho de no haber cumplido con las expectativas que yo tenía y con las expectativas de lo lo que la gente esperaba, eso ya para mí ha sido decepcionante. El año pasado mi idea era llevar una pelea al suelo y este año si me tengo que pegar con él me voy a pegar, no tengo ningún tipo de problema, si tengo que intercambiar golpes los intercambiaré, entonces no tengo ningún tipo de problema. Yo creo que este año vengo muchísimo más completo que el año pasado y voy a hacer que eso se note. Yo espero que venga con ganas de dar guerra, va a ser una muerte subida de verdad, va a ser real. Muerte subida significa que como te descuides te entra un codo y te ponga a dormir, que es lo que pasó el año pasado. Yo os animo a que veáis todos los combates porque de verdad van a ser auténticas guerras y una de las que va a ser una guerra de guerra va a ser la nuestra. Y bueno, a Hitor decirle que los cariñitos que no le pude dar el año pasado este año sí que se copia dar. Os espero a todos el 9 de febrero en Dogfight Second Impact para que podáis ver el espectáculo de MMA más grande de España y espero que estéis expectantes como Drasco porque lo único que va a hacer va a ser ver la pelea. ¡Muy guapo, eh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Dos vacilones, eh! Sí, sí, sí. Se le da bien a Gaps el Trastor, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo dice como un poco a lo de David Suárez, ¿no? Como que no le da énfasis pero te lo suelta. A veces da más rabia, ¿no? También va con confianza, ¿eh? Va con confianza porque le salió un golpe espectacular. No había visto el momento, tío. Ahora sí me cuadra más, ¿eh? Tenemos que pedirle perdón porque nos hemos tirado toda España hablando un año de su lesión y nadie le ha preguntado. Sí, ¿de cómo fue? Oye, ¿qué pasó? Claro. Y al día siguiente, oye, tío, ¿cómo fue la lesión? El estás bien cayó, pero ¿cómo fue? Pues todos dábamos por hecho que había sido al caer quizás. Que igual era después, que no podía poner excusas. Claro, y ahí sí que notas, ¿eh? Sé que hay como un movimiento raro. Un mal gesto puede haberlo, sí. Y lo que me extraña es que yo tengo el labrum roto también y eso no se regenera. Es cartílago. Hostia, me extraña que haya podido seguir después de una lesión de ruptura. ¿Esa es tu famosa lesión? Claro. Anda. Sí, sí. Yo tengo el labrum atado. ¡Guau! Sí, sí. Y me extraña que haya podido... Y eso te tiene que ser muy molesto para hacer banca o para hacer cualquier movimiento. Claro. Sobre todo hombros. El press militar, por ejemplo, es un horror. ¡Guau! El press militar. Con tu propio plasma y todo. ¡Guau! Sí. Para ver si tal... Pero estoy muy bien. A lo mejor ya lo tengo recuperado, ¿eh? A lo mejor ya lo tengo recuperado. Pero claro, la putada es que ahora yo si pelearía, pelearía en mi evento. Y en mi evento no tengo cojones. ¡No, no! En mi evento no tengo cojones. No, es luchar contra el Grefg, es luchar contra estos chalaos y estos chalaos. Os mando un beso, luchad entre vosotros y yo hago así, ¿sabes? Pero me extraña que en una lesión así el tío haya... Bueno, pero fíjate lo que le pasó. Ya. Es una lesión que puede marcar de por vida. Y el hombro es una puta mierda. Veremos. ¿Quién es el principal favorito? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como el año pasado. Encuestas en cada uno de los combates, ¿de acuerdo? Vamos a poner la primera encuesta y a ver quién de los dos creéis que va a ganar. Gonzalo. Aquí es que me sabe súper mal porque soy el que decide las peleas. O sea, si digo quién creo que es favorito, estamos cargándonos toda la mística de hacer un empaljamiento, ¿no? Ya. ¿No os lo puedo dejar a vosotros dos esto? Yo doy una pequeña opinión. Creo que Sdrafko me ha confesado a mí. Hicimos una entrevista el otro día. Me ha dicho, yo desde que me recuperé el hombro llevo seis meses entrenando todos los días MMA y grappling, MMA y grappling, MMA y grappling. Es otro animal distinto el que vemos hoy. Y físicamente está increíble, ¿eh? Está increíble. Parece que no haya tenido una lesión. Sí. Parece que está incluso mejor que el año pasado. ¿Tú qué crees? Es complicado. Es que... Porque estamos otra vez entonces con el cuento de que es el favorito y tal, pero es que le noquearon en menos de un minuto. Claro. Y no, y que Gaps va muy confiado. Es que yo creo que la confianza en este tipo de eventos es algo muy importante. Y creo que venir de una win ya te deja como puede pasar lo que pase. Yo ya he cumplido. ¿Sabes? Entonces, esa confianza va a ser muy difícil de superar y creo que las dos se llevan entrenando duro. Se nota que llevan entrenando duro mucho tiempo. Y... ¡Fua! Yo creo que me encantaría que fuese una pelea larga. Eso es lo primero. Eso sería ideal. Me encantaría que fuese bastante arriba. Luego, si es abajo, vale. Pero me molaría alguna pelea un poco más de striking. Y... Confío en que Drafko... Drafko se dice... Es que no se pronuncia bien su nombre. A ver... Tienes que enviarte el nombre. No se pronuncia. La cita no se pronuncia, ¿verdad? Es Drafko. Es Drafko. Dices Drafko. Pues que yo creo que Drafko puede... Puede ganar esta. Yo confío en que sí. Yo confío en que se haya puesto... Ojalá gane cualquiera. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Fantástico si no nos pegan. Sí. Pero... Además de eso, que os quiero mucho. ¿Tú crees que va a ganar? Molaría que ganase y que hubiese una tercera para el desempate. Uf. Estaría muy interesante. Porque creo que es una pelea bonita. Estaría muy interesante. Muy interesante. Y a lo mejor... Sí. Claro. Ya veremos. Estamos avanzándonos mucho. Pero a mí me gustaría también a Drafko... Porque él tiene ganas. Que se desquite. Me gustaría verlo en Varenakel a él. Esa es la historia. Hostias. Él quiere pelear a Varenakel. Y a mí me gustaría ver a un tío... Un combate de Varenakel. Imagínate esos brazos. Con esa potencia en una cara. Lo que puede hacer. Porque si estamos acostumbrados a ver... Pesos medianos. Que ya es un impacto brutal. Tú imagínate un tío como este. Que pesara, ¿qué? 110 kilos. No me acuerdo cuánto era. Pero es una barbaridad de músculo. Un impacto. O sea, es que puede ser un impacto... Tiene que tener una mano muy pesada. Claro. O sea, puede ser una barbaridad, ¿no? Sí. A ver. Yo aquí sí que doy... Yo de favorito a Gaps. Porque él lo ha demostrado. Es tan simple como eso. A ver. Yo veo los vídeos. Evidentemente es que Drafko impresiona, coño. Y incluso cómo hace el shadow boxing. O sea, la elegancia que tiene. Es rápido para lo grande que es. Pero Gaps le ganó. Y le ganó fácil. Le ganó bien, sí. Entonces... Hay una lesión. Es verdad que hay la lesión esa. Pero bueno... De momento... Quien ha demostrado que ha sido mejor es Gaps. Sí. Creo que esta vez no va a ser un combate corto. Yo tengo mi opinión de eso. Tú crees que va a terminar rápido. Es que no creo que pueda tener un cardio muy, muy grande Drafko. Eso es un... Ah, no. Evidentemente no es un combate de 15 minutos. Por eso. Pero no de un minuto. No de un minuto. Pero a lo mejor en dos minutos y medio, tres minutos a máximo rendimiento tiene el tanque fuera. También pasa una cosa. Que si no finalizan rápido, estos combates de gente grande se vuelven muy lentos. Muy lentos. Y que ya pierde uno de ellos dos por cansancio. Por cansancio. Eso lo hemos visto en combates de gente no súper, súper, súper buena en UFC. Kimbo Slice. Que ya había un momento en el que ya no pegas con fuerza. Ya estás a resistencia. A ver quién cae primero. ¿Quién cae primero? Si eso se alarga, podría pasar. Porque imagínate estos diez minutos seguidos. Ya. No da. No, y que luego son peleadores que no están en una etapa de que están dentro de la UFC, que saben todo de todo. Entonces habrá algún punto en el que uno sea superior al otro y lo acaba imponiendo gracias al cansancio. Pues bueno, todos estamos descansados, nos defendemos muy bien, nos volvemos a levantar, hacemos sobreesfuerzos, pero habrá en algún momento que alguien se impondrá porque el otro no podrá seguir. Sí. Y porque también estar cansado tras de tomar peores decisiones. Que eso también pasa mucho. Entonces, pues bueno, seguramente se vaya a decidir pronto. Yo soy partidario de que sí. Tres minutos, cuatro, como mucho. Eso ya para mí no es pronto, ¿eh? O sea, tres, cuatro minutos seguidos de estos dos colisionando no sería ideal. Sí, siendo peso pesado, sí, ya es bastante, sí. Pero yo cuento que sea corto. Yo considero que todo lo que es menos de tres minutos es corto. Ahora, como pasen de la barrera de los cuatro minutos sin finalización, ahí es donde se puede alargar ya. Exacto. Porque ahí es donde va a costar a uno de los dos finalizar bien. Exacto. Y es donde pueden dar el cansancio. Correcto. O no, quizás tienen mucho más cardio de lo que parece y aguantan de puta madre. ¿Tú crees que Gaps va a ir a buscar suelo? Porque ha dicho que no. Ha dicho que en el primer combate sí que tenía esa idea y tal. Y ahora dice que le da igual repartir de pie. ¿Tú crees que va a repetir la idea que tenía? Yo se lo recomendaría. ¿Por qué? Porque Sdrafko antes de hacer MMA, él lleva haciendo desde los 15 años o desde antes, desde más joven, boxeo y kickboxing. Y ha sido campeón súper pesado de boxeo y kickboxing amateur. Entonces, lo que tú hayas aprendido en un año en principio no debería valerte. Lo que pasa es que, claro, si el primer evento lo noqueas en 20 segundos, pues igual sí que vienes crecido como para volver a hacer eso. Claro. O puedes estar engañando. ¿Ah? Que esto hay que tenerlo en cuenta. Un poco de táctica psicológica, ¿no? Yo creo que un striker que es muy buen grappler siempre strikea hasta que ve que le hace falta el grappling. O sea, yo creo que, vale, sí, vamos a jugar arriba hasta que vamos a jugar abajo. Porque aquí es donde domino yo. O sea, creo que es lo más inteligente. A lo mejor está un poco arriba. Se habrá dicho, Sdrafko también ha mejorado en ese sentido. Y a lo mejor no es una perita en dulce en el suelo. Y no es fácil de dominar, no es fácil de ganar la posición. Pero la gente tan grande, yo creo que tiene que tener serias dificultades para moverse bien de una manera ágil en el suelo. Bueno, hay gente como Curtis Blades, que es muy grande y no es muy musculoso, pero es ágil. De todas formas, imagínate una guillotina de Sdrafko. No se tiene que tener que coger. Es difícil. Eso tiene que ser el fin de la vida. El fin, sí. Aunque no te cojas bollos, da igual, porque te lleva la mandíbula. Aunque no haya técnicas. Simplemente tirando para atrás ya te ha enganchado. Vamos al segundo combate. Estamos en el orden. El segundo combate ya empieza la locura. Esto es un bestial. Ya empieza the craziness. Estamos hablando de primera vez que en España se va a hacer un combate con gente profesional de dos contra dos. Doble impacto. Combate por equipos. Yo creo. Yo creo que para mí es el más estratégico. Sí, mola. Es una pelea por equipos. Qué guapo, tío. Son dos contra dos a la misma vez. No estamos hablando de relevos. No, no, no. No es WWE. No. No. A la misma vez. Vamos a ver el vídeo. ¿Estás listo? 3, 2, 1. Go. Mi nombre es Pau Peñalba. Soy peleador del Black Panther. Mi nombre es Chiqui, el habilidoso. Represento también al Black Panther G. Y vamos a darlo todo en esta pelea. Hemos estado entrenando como un equipo que es lo que somos. En este combate que es algo más distinto a lo que estamos acostumbrados. Un dos contra dos. No es algo normal, pero lo hemos enfocado de otra manera. Y la verdad que yo creo que va a salir bastante bien. Va a ser una sorpresa todo lo que podemos demostrar dentro del octógono. Pues yo soy Alberto, vengo de Barcelona. Entreno en el Sport Ruggen. Yo soy Nico, tengo 24 años y bastante como él. Soy de Barcelona y somos del mismo gimnasio, boxeo y suelo. Y ahora un poquito de NMA. Pues a ver, Nico y yo llevamos entrenando juntos tres años. Suelo sobre todo, casi cada día entrenamos juntos. Y nada, nos ofrecieron la pelea, ¿no? Sí, el hombre nos dijo de pelear y la verdad que dijimos que sí desde el primer momento y que mejor que con Alberto que entreno todos los días. Y yo respondí lo mismo. También me llama mucha atención que es algo que no se ha hecho en un evento como tal, que yo sepa. Sí, es distinto. No es a lo que estamos acostumbrados normalmente. Tú vas y te pegas contra un compañero, haces spar y te entrenas con un compañero. Dos contra dos es algo diferente. Pero bueno, que estamos preparados para ello, que para eso entrenamos. Confío mucho en mi compañero y que no nos vamos a quedar uno solo. Y yo creo que va a ser algo muy frenético, muy rápido y no sé, muy explosivo. Porque al final dos para dos es algo que es difícil de calcular cómo va a ir. En el combate les vamos a partir la cara. Yo no sé quiénes son y les conozco, sinceramente me la suda. Que sean más grandes, más pequeños, más gordos, más flacos. Van a acabar igual. Cuanto más grandes sean, más va a doler la caída. Que para el 9 de febrero lo único que les pido es que se preparen bien. Que yo me estoy preparando a muerte. Que se preparen fuerte porque van a sentir bien estas manos. Os animo a todos el 9 de febrero a ver el combate dos contra dos, que os va a gustar muchísimo. Y nada, os esperamos a todos ahí. Vamos a ir a por todas, con todo y no perdáis ese combate. El 9 de febrero vamos con todo. Es un combate muy, muy guapo. Dijo un punto clave que creo que es interesante, que es no quedarse solo. ¡Oh, claro, hombre! Muy importante defender a tu compañero antes que tumbar. El que se quede solo las tiene ya todas. Porque el que se quede solo... Te gusta el perfil, eh. El habilidoso. Sí, sí, sí. Me gusta el vacileo y la seguridad que tiene. Seguramente físicamente es el más pequeño, ¿no? De todos. Sí, es el más pequeño. Hay una maravilla en esto, que es que lo normal hubiese sido que nos hubiesen salido cuatro chicos de una estatura similar o un peso similar. Pero el hecho de que haya un grupo con un tipo de dos metros y otro más pequeño y dos más estándar, le da otra historia. Sí, mola. No son cuatro clones. Claro. 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 Es como un equipo que podría ser de lo estándar, de más o menos, ¿no? Que son de un 80 aproximadamente o algo así. Y tienes a... Típico hoy. Sí, sí, sí. Tío alto, grande, otro más pequeño, rápido. Es un combate súper táctico. Es estrategia pura. Muy estratégico. ¿Qué van a hacer? Gonzalo, ¿tú qué crees? ¿Van a ir intentando ir rápido dos contra uno para acabar con el rápido y quedarse solo, pero a la vez luego queda uno libre que puede ir a por uno de ellos? ¿Crees que se van a dividir uno con uno, otro con otro? ¿Qué crees que van a hacer a nivel de táctica? Creo que es imposible que se queden en un dos contra uno al principio. Imposible. Creo que es imposible porque se queda... Es que ya no es improbable, Choca. Se queda la otra persona sola y por detrás te mata. O sea, ¿cómo puedes aislarte de otra persona? Porque eso va rápido. Es una jaula. Estamos hablando de decisiones de un segundo. Y los dos contra uno no resolverían, como vimos el año pasado, en tres segundos. ¿Le vas a dar tres segundos la espalda a un tipo que sabe pelear? Claro. Es como que, por obligación de lo que es una pelea, tienes que estar atento a todo. Y se van a emparejar dos a dos. Lo importante es, ¿cómo planteas ese dos contra dos? Yo le diría, donde tú creas que vas a perder, que tienes más posibilidades de perder, amarra la pelea en el suelo. Y donde creas que vas a ganar, que finalice. Pero imagínate que Chique Arroyo no puede vencer a uno de ellos solo. Que ese se quede en el suelo mientras que Pau intenta ganar al otro. Que Pau solucione y ya le ganen dos contra uno. O sea, dos peleas de uno contra uno. Dos peleas de uno contra uno. Y que el que más débil se sienta, amarre la pelea esperando que el otro se funcione. O sea, ¿crees que es totalmente imposible entonces que uno caiga en el primer medio minuto? Sí, eso es probable. Eso puede pasar perfectamente. Yo es que creo que eso puede pasar perfectamente. ¿Crees que va a ser un emparejamiento uno contra uno, uno contra uno? Intentar finalización rápida y luego vamos dos. Y este dos contra uno sería... Bueno, tenía que ser un César Alonso. Y es que esa es la magia. Porque es que partimos con un duelo de estrategia, a ver qué va a pasar. Y luego tenemos sí o sí un dos contra uno que es divertidísimo. Sí, 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 sí. Es que sería imposible que los dos a la vez, a los Street Fighter, cao o doble. Que no quedase solo, tío. ¿Sabes? Imagínate un cao o doble. ¡Pah! ¡Guau! Un cao o doble y luego es uno contra uno. ¡Guau! Sería la polla, chaval. No, la verdad es que es una barbaridad de combate. O sea, me cuesta mucho de imaginármelo. La verdad. O sea, me cuesta mucho de imaginarme el primer minuto de este combate. Porque lo que dices tú es lo más lógico. Van a atentar mucho el terreno al principio. Claro. Van a atentar a ver dónde se posicionan. No agresivo. No agresivo. Quién va con quién. Está hablado. Pero luego ellos también pueden tener su poder. Hay que ver qué estrategia. Exacto. Tienes que leer estrategia. Claro. Entonces, hostia. ¿Cuál es bueno? ¿En qué? No sé si hasta qué punto conocen al rival debilidades, puntos fuertes. Es muy táctica este combate. Es muy interesante. Sí. Decir que en la encuesta anterior, 50-50 gaps drabco. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y yo creo que es el sentimiento que tenemos casi todos. Sí. Digas uno u otro. Y te voy a decir una cosa. O sea, así se venden las peleas de MMA. ¿Qué más me da? O sea, ahora mismo, drabco contra gaps es mucho más importante para el panorama de las MMA que un peleador profesional medio contra otro medio. No. Es que la gente quiere saber qué va a pasar entre estos dos. Mola. Eso es lo interesante. Claro. La magia, ¿no? La historia. En una pelea también hay historia. Pero hay gente pegándose. Es fascinante. Pero si hay historia detrás, también hay ese puntillo, ¿no? Y porque drabco se merecía una oportunidad también. Sin duda. De volver a demostrar. Es que si no te quedas con esa cruz. Aunque ahora pierda, no pasa nada. Porque por lo menos que sea un combate un poco más largo. Molaría. Muy bien, Nacho. Veo que estás en todas. Ya tenemos la encuesta. ¿Tú quién crees que va a ganar chocas de los dos? En este caso no tenemos tanta referencia de cómo son peleando. Pero tenemos un poco las actitudes y el tipo físico. Es complicado. Es muy complicado. Porque tampoco había mucho background. Yo busqué un poco en internet y no había demasiado background. Es muy difícil. Yo te digo una cosa. Creo que van a ganar los dos que mejores sean en el suelo. Grapples. No necesariamente suelos, pero en agarres. ¿Tú crees que es probable que en un momento determinado vemos dos peleas de suelo a la vez? Correcto. Yo creo que va a pasar. Más que un intercambio. Nos encantaría a todos ver un Street Fighter doble. Pero no creo que sea eso lo que se vaya a dar en la pelea. ¿Tú crees que va a pasar eso? Porque es mucho más seguro que los dos estén en el suelo. Es que claro. O que la propia vorágine de caos va a hacer que el combate sea un poquito más caótico. La pregunta es... Quizás no tan técnico. ¿Tú crees que una persona se va a pegar en striking cuando las otras dos personas están de pie? Es muy peligroso. Pero también estar en el suelo puede ser peligroso. Porque al final en muchos momentos puedes dar la espalda y a saber. Sí, pero que tú no estás controlando... Que te coja un grappler que está grappleando a una persona que coja a otro que esté atenta a otra pelea. Eso es muy difícil. En cambio, ¿cómo estás focus en una pelea de striking en guardia con otra pelea al lado de un tío que te puede pegar? Es muy difícil hacer striking con un tío que te puede pegar en cualquier momento sin verlo. Es decir... Siento ir en contra de Máximo Meridio. ¿Tú crees que la pelea va a ser arriba? No me vale, no me pegue. No, yo si nos tuviésemos que pelear entre nosotros cinco, yo no iría al suelo. Yo estaría siempre de pie, por si acaso. Porque no quiero darle mi espalda a nadie. Es que es eso. Si tú estás en el suelo, quieras o no, hay un momento en que te pueden pillar un mataleón o un golpe que no te esperas. Estás dando la espalda completamente de pie. Puedes tener más visión periférica, puedes estar controlando más. Sí, es posible, es posible. Sí, a lo mejor no es como yo pienso. Yo me imagino más bien dos peleas en el suelo. O una estará de suelo, la otra estará de pie... No, eso sí lo veo improbable. Porque yo no... Yo sí veo que los dos estamos haciendo grappling y sí puedo caer al suelo, pero si no... Pero ¿sabes lo que pasa? Estamos calculando como que lo que quiere hacer uno va a salir. A lo mejor uno intenta un derribo, no le sale y tenemos un clinch. Tenemos una situación de intento de derribo que se va alargando. Los otros también dicen yo voy a hacer striker. Y a los 20 segundos le cae un derribo. Claro, es que una cosa es lo que quieren hacer y la otra es lo que le permite al rival. Eso es totalmente cierto. Pero la cosa es que todas las peleas que acaban variando de estrategia acaban agarrados. O sea, yo siempre pienso que una pelea en la que no sale lo que tienes pensado acaba en agarres. ¿Y quién crees que... ¿Quién te ha dado más feeling de que pueda ganar? Yo creo que los dos que tienen la misma estatura. Sí, son un equipo más compacto, parecen más sólidos. Pero claro, depende de lo que tengan entrenado los otros. Es que es muy difícil. Que por cierto, son del equipo de Abner Llovera. Sí, Abner va a estar. ¿De quién, de quién, de? De Abner Llovera. Ah, y Abner... Este año tenía ya lo que comenté, tenía que estar. Iba a pelear, ¿no? Y el año que viene, ya es por mis cojones. Porque ya son dos años seguidos. El primer año se lesionó. Pero si es que va a pasar lo mismo. ¡No! Abner fuera. Abner, lo siento. Abner parte de la cara, por favor. No, no, no. Abner, en el tercero de edición, combates, si tú quieres, claro. Combates seguros. Ya voy a buscar yo la manera, pero el primer año fue una lesión suya y el segundo año había un combate pactado y el rival dijo que no a última hora y nos dejó con el culo al aire. Pero bueno, no tuvimos tiempo para buscarle un rival digno a un Abner. Ya verás que tiene que ser un rival digno. Pero Abner, en el tercer año, vamos a ir con tiempo esta vez, porque puede ser un combate un poco más estándar. Sí. Un combate es igual, un combate King of Streets, pero no va a ser una rareza de cinco contra Abner. Lo vamos a encontrar, ¿vale? Aseguramos que sea como sea, un mes antes tenga su pelea cerrada y ya está. Exacto. Bueno, yo creo, es que no sé, tío, es que tampoco los he visto a pelear. No hay mucho background. Entonces, a mí me ha molado, el chiqui me ha molado como carácter. Sí, es mala, mala, mala. O sea, es cierto que los dos estándares se ven robustos. Bien. Se les ve bien. Sí, yo por eso los veo. Los he visto muy compenetrados. Uno con camiseta de Jiu Jitsu. Y no, muy compenetrados, tío. O sea, no son quizás tan explosivos al hablar, pero los he visto como muy profesionales, rollo, estos van a hacer una táctica de la parra. Me han podido seguramente entrar mucho entre ellos. Y yo, Chiqui y Pau, los he visto un poquito más que Chiqui va a llevar la voz cantante, yo creo. Me da la sensación, ¿no? Y a lo mejor, si no divides bien las tareas y quieres tú ir más impulsivo, aún así, yo voy a votar para variar por el equipo azul. Oye, no lo hemos recalcado, pero Pau mide dos metros, ¿eh? Sí, sí, Pau es una bestia. Correcto, correcto. Ojo, que como nos gusta el perfil, el año que viene lo ponemos contra golear, que si no sé qué, tal cual. O sea, de aquí van a salir, por supuesto, perfiles muy interesantes. A ver qué ha dicho la gente, la people. ¿Quién cree que ganará? Equipo azul, equipo rojo, equipo azul. 59% del Trust Talk. Les ha molado. Les ha molado, claro. Que el Trust Talk vende también. Sí, sí. Cuando no tienes mucha referencia y un combate tan caótico como va a ser ese, porque ahora lo hemos estructurado como muy... No, no. Yo creo que va a ser un puto caos, ¿eh? O sea, yo estoy diciendo que la gente cree que va a ganar el equipo Madrid al equipo Barcelona. Bueno, siguiendo la deona dinámica de los últimos años, o sea, ya estoy rendido, ¿no? Vamos a por, uff, uno de los combates que a mí personalmente me hace más ilusión poder traer a España, que es el bar en aquel femenino. Femenino. Ya fue mi obsesión en la primera edición, no lo conseguimos porque es muy complicado, porque no es tan fácil encontrar peleadoras que quieran hacer bar en aquel en España. Si tú te vas a Reino Unido, me salen de las piedras Estados Unidos. Pero en España es que... Lo que decíamos, en España hay poca cultura de combate. Es que hay poca. Y mujeres menos. Entonces, no es tan fácil. Ha costado. Pero bueno, este año ha sido relativamente las más rápidas de cerrar. Salió enseguida, se cerró enseguida y yo lo tengo que decir. Hay 30, 40 mujeres en España que pueden rechazar esto porque en el boxeo les va más o menos bien, tienen una posible futura trayectoria o tienen esas posibilidades. Todas las que hubiesen rechazado esta pelea, que por suerte se hizo rápido, se han equivocado completamente. Te están dando la oportunidad de ser la líder de un deporte en tu país ante millones de personas. Y nos va a costar, a la que gane, si tiene un buen desempeño, amarrarla para nosotros y que no se vaya a Estados Unidos a pelear o al Reino Unido a pelear, ¿sabes? Sí, sí. A ver, cada uno elige, ¿no? Nadie está obligado a participar. Pero desde luego, Dogfight, a nivel de... Si no eres profesional, que tú ya tengas... Hay cuatro. Se cumplió lo que vaticinamos. Que los vídeos tienen millones y millones de views a nivel internacional. Y estos son... Muchos comentarios. Reacciones. Va a reaccionar todo el mundo. Exacto. O sea, que es un impacto mediático muy fuerte. ¿Qué te crees? ¿Que Dana White y Conor McGregor no han visto el 2 contra 1? Hombre. Ha visto un clip. Seguro. 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 Ya seguramente te haya fichado. Ya te tenga bajo el radar. Ah, pues vienes a España, hijo de puta. Empítame ni que sea. Para acabar, terminaríamos un momento con un análisis iria. Ah, bueno, sí, sí. Yo cada vez estoy más convencido de que va a ganar. Yo también. Mira, creo que estoy diciendo que Volkanovski es Dios. Es Dios. Creo que va a ganar fácil, tío. Sí, sí. Mira lo que digo. No, fácil no. Fácil no. Que no nos engañe Makachev. Que no nos engañe Makachev que Volkanovski es el rey. Hoy he leído que Volkanovski ha reconocido... Él tiene muchos problemas mentales, yo creo, ahora mismo. Sí, los tiene. Que estuvo en la pelea de Islam bebiendo no sé cuánto... O sea, que no está bien. Que por primera vez en su vida estaba bebiendo todos los días. Que no está bien. Y le lloró en público. Algo pasa con Volkanovski. Ha cogido una pelea en peso superior en 10 días. Y el otro es una roca. El día es como inamovible, tío. El tío parece un puto bulldozer. Bueno, luego hablamos. Es muy difícil. Combatazo. Yo solo digo que la furia y Suki van a dar mucho espectáculo. Vamos allá. Tres. Dos. Uno. Y go. Soy Victoria. Tengo 38 años. Vengo de Mallorca y soy luchadora y me apasiona luchar. Me ha dado casi siempre igual la disciplina, la modalidad. Me gusta pelear, me gusta subir arriba y sentir esa sensación que es única. Mi nombre es Yamila, vengo desde Málaga y el 9 de febrero pelearemos en boxeo sin guantes. Mi especialidad es el Muay Thai y el K1. Tengo muchísimos años peleando en esas modalidades. También he peleado en lo que es MMA y ahora hemos metido mucha caña al boxeo para poder debutar en el boxeo sin guantes. El evento en sí tiene un morbo que creo que todo luchador profesional quiere llegar a poder dar ese espectáculo. Obviamente pelear a puño pelado no tiene nada que ver con un guante, con una onza o incluso con una guantilla, aunque sean cuatro onzas y raja, pero un nudillo raja mucho y entra muy fino. Obviamente no tengo el apoyo de todo el mundo para hacer esto. Verdaderamente tengo que ser súper sincera. Prácticamente no tengo casi apoyo para hacer esto. Es diferente, es arriesgado, pero es muy potente. Yo creo que en mi combate, debido a la modalidad que es, va a haber mucha sangre, tanto por una parte como por otra. Creo que ninguna de las dos se va a venir abajo y vamos a apretar las manos y a tirar para adelante. Al final la gente lo que quiere es ver caos, ver sangre y ver guerra y por eso esto tiene tantos seguidores. No hay más. Podemos crear un modelo, un modelo a seguir y podemos dar cuenta que las mujeres también podemos pelear en cualquier cosa, en cualquier disciplina y podemos llegar igual, igual o mejor y que le voy a ganar. Que venga preparada porque le voy a ganar. Os espero el 9 de febrero en mi debut de boxeos sin guantes. No lo perdáis. Victoria, estate preparada. Que se venga bien preparada porque voy a ir con todo a fuego. Este es mi año y lo van a saber. Se van a dar unas hostias terribles. Me gusta mucho la actitud de Victoria. Me ha flipado. Sin apoyo. Me ha caído muy bien. ¿Se referirá que no ha tenido apoyo por parte de sus amistades, de la gente, de su público o del deporte? En torno del boxeo. En torno del boxeo. Creo que el equipo. Más o menos. Yo intento no estar súper cercano porque no quiero influir en los peleadores. De hecho la mayoría los voy a conocer mañana y luego evidentemente a los que ya conozco. Franco, no voy a mentir. Evidentemente tengo una reacción. Dime, dime. Quiero parar. Me imagino que sea el entorno del equipo. Igual el equipo está a muerte y está diciendo no nos dividas que nosotros no hemos dicho nada. Pero esto suele ser que cuando tú eres una boxeadora, pues el que viene del boxeo no quiere que hagas otra cosa. Claro. Pero no sé si sea su equipo, su padre o quien quisea. Ajá. Parecía como peso en plan de familia o algo así. Puede ser. Porque es algo muy violento y el boxeo sin guantes no tiene nada que ver. No. Es que esto es una animalada y entiendo que es peligroso. Es peligroso. Es cualquier deporte de combate es peligroso. Sí, sí. Cuanta gente ha muerto un boxeo. Ya. Y contusiones cerebrales por desgracia. Y también golpes detrás de la cabeza que es un mazo peligroso. No tiene por qué pasar nada. En Estados Unidos, en Reino Unido se hacen combates varenaciel constantemente. Y combates de tíos que van con una fuerza y acaban con la cara reventada, pero ya está. Esta gente vive de eso Gente que son Que para nosotros un golpe en la cara es algo que puede ser muy impactante Para esta gente, no tanto Y en las manos, que es que las manos se te tajan pero instantáneo Me ha gustado mucho la actitud de las dos Yo creo que son muy diferentes, a Victoria se acerbe Que es un polvorín La otra chica se llama Suki, ¿verdad? La Yamila Sánchez Suki es el mote Y la llama Suki Yamila la veo más como centrada No tantas palabras Pero de, mira, yo tengo claro que vengo aquí Vengo a reventarte la cara Y ya está ¿Qué convence más? Es difícil, ¿eh? Es bastante difícil A mí me gusta cuando está centrado y todo eso Pero me gusta a alguien que se le vea que está disfrutando Tanto la experiencia como es Victoria Y el edificio, ¿no? Sí, pero sobre todo que te diga, pues claro que podemos Claro que esto es una cosa totalmente nueva El espectáculo que voy a dar Para mí, sé que algunos no me van a creer Este combate es el que A mí más creo que puede hacer historia Que puede ser algo revolucionario ¿Sabes lo que pasa? Que me parece tan bonito Y yo siempre lo he dicho Que demostrar que en deportes de combate Dos mujeres pueden hacer un combate Igual de emocionante, de violento Al final esto es violencia, no nos engañemos Esto es puta violencia Lo pueden hacer Es que puede ser un combate durísimo este Es que se crean vertientes ahora con esto O sea, piensa que todas las disciplinas Que se están aplicando en el Dogfight World Tournament Es, tanto del año pasado como de este año Son cosas muy innovadoras Entonces se puede crear una tendencia Bueno, Varenake realmente Varenake ya existe Pero tiene mucho impacto Nunca mejor dicho Pero el femenino aquí en España Yo no lo he visto nunca No, no, no Que yo sepa en un sitio Que no sea un callejón Claro De Malasaña Que no sea un sitio así Yo no En un evento formal Yo no he visto nunca Varenake O sea, primera vez que va a existir esto ¿Quién creéis que va a ganar? Bueno, ya tú no te vas a mojar Evidentemente Me alegro que me lo hayas comprado esa idea Porque pensaba que me ibas a putear Pues mira, por bocazas Ahora este te vas a mojar ¿Quién crees que va a ganar? Mira, pues este me voy a mojar Porque manda el jefe Si no, no Claro, claro Si no, no Ya vira ya Yo creo que aunque tenga la técnica victoria Yamila Por estar acostumbrada al guante pequeño Es que dejas de poder protegerte Con esos escudos que hacen Y yo creo que va a estar más hábil Para palmear las manos Esquivarlas y demás Claro, porque la defensa de boxeo Comparada con Varenake No tiene nada que ver Nada O sea, ahí no puedes hacer el muro De los guantes, ¿no? Ahí tienes que cabecear Palmear Es otra historia Es mucho más esquivar Dejas de poder bloquear Palmeo y esquivas Correcto Claro, es mucha agilidad ¿Tú crees que eso va a ir a favor De quien está más acostumbrado A ir con no guantes O guantes pequeños? Yo creo que sí Que tus armas son más similares A la guantilla de MMA Que al guante boxeo ¿Tú quién crees, Chocas? Veo a Victoria muy convencida Mola la furia Sí Es que es una parte importante El mental Sí, mentalmente Se la ve como que esto es todo Muy Chocas, ¿eh? Muy Chocas, ¿eh? La he visto Que es todo esto Y que tiene que triunfar Y las personas que tienen Ese nivel de determinación Son difíciles de parar Entonces yo probablemente Sin conocer bien su background Pondría seguramente a Victoria A Victoria Creo que las dos van a ser Van a hacer un papel espectacular Porque aquí estamos hablando Por hablar Al fin y al cabo No conocemos bien El background de cada uno Porque tienen poco O porque no son profesionales Digamos muchas veces De algunos Del sector O no han competido A nivel alto Para poder ver un ranqueo Pero sí que se nota Que son personas Que tienen experiencia Y que van a dar un combatazo Entonces yo creo que Por determinación Pondría de la acta Victoria Me mola mucho Victoria La furia Y me mola mucho la actitud Y cosas que me han contado Cuando fue a hablar Que es una persona Muy simpática Muy alegre Yo veo a Suki Quizás un poquito más Centrada en Ir, ganar Y irse ¿Sabes? Puede ser, sí Y lo que dices tú También es muy importante Está acostumbrada ya A no ir con una gran protección Y eso es una ventaja grande Sí Es una ventaja grande Pero también hay que decir Que por cada Diez lesiones Perdón Por cada dos lecciones Que tiene Yamila De boxeo Hace dos más de kickboxing Hace dos de MMA Hace dos de grappling Las ocho que hace Victoria Son de boxeo Claro, ella solo está focalizada En el deporte Que va a ser Que esto va a ser Boxeo sin guantes Sin guantes También Que se puede hacer Barenackle de muchas cosas De Muay Thai De kickboxing No, boxeo Esto va a ser solo boxeo Pero yo creo que va a ser diferencial El tener El mecanismo mental Que esto casi ya no se puede Entener con tan poco tiempo De las esquivas De los reflejos Aunque te digo Me ha molado mucho la mentalidad Pero yo aquí Si me tengo que mojar Me mojaré por Suki Es un patazo Y la gente está con la furia Victoria cree la gente Que va a ganar Con un 65% De los míos Yo también lo veo así Un 65% Casi de las más De la más diferencia Avancemos Avancemos Y nos vamos ahora Se va calentando la cosa Y ahora se calienta Más que nunca Porque vienen dos putísimos locos Hércules Bueno Si un tío ya te apodan Hércules Ya a partir de aquí Ya significa que Tonto no eres Y flojo tampoco Y el otro ¿Quién es el otro? El otro es un mafioso El rey de la calle El otro es un futo mafioso Que estuve aquí Y que está loco Muy recomendable el podcast ¿Qué tal lo está apetando ese podcast? Dos millones y pico de visitas Es que es un animal Está yendo muy bien Es muy buena Es un historión Yo no tengo la pasta Pero le producimos la serie o algo Es que eso se va a ver en todo el mundo Sí, sí Tiene una vida Es de esa gente Que sí que realmente puedes decir Franco Tenaglia Tiene una vida de película De películas De películas Yo lo estuve viendo Y es una barra basada Pero lo entiendes por lo que él es O sea Puedes entender Que él haya tenido ese tipo de vida Lo puedes entender Porque es un tío Que se nota que es muy callejero Y que ha vivido cosas chungas Pero luego Fuera de esto Es muy noble Sí, sí, sí Que a lo mejor hay gente Que puede pensar que es un violento Que va por la calle buscando No, no, al contrario O sea Es muy de la risa O sea Yo hablando con él en persona Lo vi más niño Es que tiene 28 Creo que tiene 26 Es que es un crío, tío Y parece que tenga 49 Es que Como Topuria Topuria también tendrá por ahí Sí, 27 No, por ahí Es que es Dravko Perdón Dravko y Franco Tienen 25, 26 años Qué locura Y uno parece Uno parece un armario De Liquea También te digo que A lo mejor Si querés conservar La juventud Hacer deportes de combate Hombre Sí No sé si sería La mejor opción ¿No? Es una pequeña cosa Me gustó mucho del podcast La gestión del dinero que tenía Yo no sabía que había manejado Tanto dinero No sabía que había cobrado Algún mes 20.000 30.000 Y que Será pela Quiero decir Que no le da esa importancia Yo pensaba que Amarraría Y que tampoco es historia No es la de un miserable Que toda la vida No, ha tenido épocas Que había de puta madre Claro O sea, ha tenido Ahí está la gracia ¿No? Pero bueno Trabajando lo que trabajaba Es una vida de película Es un tío que Además Me explicó que va a ir tan a saco O sea, él quiere que dure el combate Sí, sí, sí Él quiere que dure Pero es que Aquí no hay estrategia Él va a salir A matar A matar Vamos a ver lo que dicen los dos Porque los dos Cuidado Cuidado con Hércules Que puede ser sorpresa Puede ser sorpresa Vamos a poner 3 2 1 Go Me llamo Hattim Hattim Tayevi Tengo 23 años Y soy de Sevilla Me he ido moviendo En casi todas las modalidades Boxeo Barnacle MMA Lucha sin reglas Todo empieza En King of the Street La verdad que ha sido Lo más Lo más potente En estos últimos años Y la verdad que Al final uno Le gusta el rollo Rollo calle Y salir de lo normal ¿No? El día a día Yo soy Franco Tenaglia Real peleador callejero Y también soy competidor profesional De MMA Y otras artes marciales Bueno, el evento del año pasado Fue Magnífico Unas energías buenísimas Y unos sentimientos nuevos Y lo disfruté mucho Me gustó mucho El apoyo de la gente Lo que pasa es que Bueno, no me quedé contento Obviamente con la performance Con el resultado de la pelea El resultado me parece Que fue injusto Y equivocado Y ahora vengo por mi venganza Y ahora vengo por mi venganza Pues Franco Tenaglia Pues obviamente Se ha dado a conocer En los últimos meses Luchado bastante agresivo Y bueno Aquí Aquí le hicimos todo A que sí Así que Pa'lante La gente está deseando Que haya mucha sangre Y mucha diversión Y es lo que Es lo que se van a encontrar Me gusta Dar el show Somos showmans Al final y al cabo Somos gladiadores Y a mí me gusta Que haya buen show siempre Entonces yo Todas mis peleas Trato de que sean Lo más agresivas posibles Y que la violencia dure Lo más prolongado posible Y si no Que haya un final dramático Como siempre digo Respeto a todos Pero miedo a ninguno Al combate le doy Le doy dos minutos Como mucho Mi actuación va a ser Explosiva Les recomiendo Que vengan a este evento Porque va a ser Exactamente igual De lo que era antes Un coliseo romando Vais a tener lo que queréis Mucha sangre Mucha diversión Así que 9 de febrero Tarraco Arena Nos vemos Muchos huevos Que aceptar pegarse Con 23 años Contra Franco Hay que tener unos cojones Bueno pero ya con esa edad Haber estado en el King of the Streets Eso es una barbaridad A partir de aquí Ya ves la mentalidad que tienen Creo que tiene como 4 o 5 peleas A nivel Varenake El King of the Streets Y demás Por cierto Poníamos de peso 71-80 El peso que van a tener que dar Son 74 y 76 Es decir Vale Franco 76 Y Evidentemente Hay una categoría diferente Entre ellos Pero Franco va a dar 76 Porque además dijo En tu podcast Que se iba a hacer Luego otra pelea De 76 kilos O sea que va a estar bajo Y este chico va a subir Un par de kilos Para la pelea Va a salir marcadísimo El Franco O sea Bajando 3 o 4 kilos Va a salir Pero Madre mía Es un combate Explosivo Oye Una duda que tengo ¿Va a haber pesajes? Va a haber los pesajes De mañana Perdón Pero es que mañana Son careos O también pesajes Y el pesaje nosotros Estamos en contra De los cortes de peso Nos parece la cosa más absurda Es absurda Absolutamente Sí es cierto Y mira que el deporte Ya es lesivo Pero es que encima Esto es añadir Más capa De problemas De salud Ver a la gente Jodidísima Tío Subando Con trajes de plástico Asqueroso Qué horror A mí me parece lo peor Y luego lo recuperan Y luego lo recuperan Al cabo Claro Es que al final Ha vuelto a recuperar 8 kilos Es la absurdez En el sistema americano Ellos lo maman Y para ellos Es como una habilidad Más dentro de la pelea Que yo me he quedado flipando Hablando con gente Que sabe mucho Y lo mismo tienes aquí A Dana White sentado Y te dicen No, no Es la clave del deporte Y te quedas loco ¿Qué pesaje se van a dar? Se hace al llegar al evento Para que todos hayan cumplido Con el peso que habían prometido Los tres chavales Por ejemplo El tres contra uno Es el mejor ejemplo Tres chavales que prometieron Dar 70 kilos Pues 70 kilos 70 y 100 Y ya están cumplidos No tienen que dar 63 para luego subir a 70 Y 90 Lo dan en el evento En el evento No hay día de recuperación No, porque no se les pide Porque no van a bajar Claro, no se les pide que corten Se piden que de poquito a poco Vayan poniéndose en el peso Claro, Franco va a bajar 4 kilos No, no Porque Franco ya pesa 77 kilos O sea, no Han puesto ahí Porque el día de la grabación Que le harían Preguntaría cuánto pesa Y diría 80 Sí, sí Ya, más o menos Ya está, más delgadito Que por ejemplo el año pasado Lo ves un poquito más Más chiquito ¿Sabes? Buf, vaya combate por eso Brutal Es un combate A ver, vamos a explicar Sin reglas No rules O sea Hay alguna Porque no quiero que mueran Bueno No quiero que mueran Pero casi todo vale O sea Fromear con la muerte No ¿Se pueden decir las cosas Que no valen? Sí Sí Vale Piquetes en los ojos Piquetes en los ojos Está bien que no valgan Joder O sea, hostia, tío A mí no me gustaría Que se metiese los putos Entiéndelo Pero el King of the Streets Vale Ya, pero no Está bien O sea, no está bien No, no Pero lo entiendo Yo creo que le quita el arte De la lucha ¿Has llegado a dudar? No, los ojos no Ni duda ¿Y los cabezazos Que los han llegado a pedir los dos? Los cabezazos ¿Han pedido los dos cabezazos? Los dos tienen cabezazos Los cabezazos En el suelo son demasiado Es que yo creo que es una imagen Demasiado violenta Para la cantidad de gente que va a ver Es que imagina Tenga el gran on-pong Uno encima No, claro Es que si miras un combate De King of the Streets Es lo que hacen Ya, ya, ya Sí, sí Claro, qué más fuerte tienes que eso Sí, sí Que el puto cara En el suelo no En algún clinch En algún cabezazo Pero en el suelo es muy violento Muy violento Es muy violento Y a mí de pie Creo que te ha feado un poco la pelea Porque es algo debatible ¿Viste el cabezazo que le dio? Pero creo que es menos espectacular De lo que parece Y muy, muy lesivo Muy, muy Pum Le da un cabezazo lo ha dejado a cabo Se ha acabado Sí, sí Y le puedes romper la nariz muy fácil No Pero he dudado Con el cabezazo he dudado Con los ojos ni de coña Genitales ni de puta coña Ni de coña Partes vitales Ir a la nuez Ni de coña No, no Todo lo demás Todo Hagan ustedes lo que quieran O sea, se ha limitado A las cosas que son obvias Nos explicaremos todas las reglas Evidentemente En el suelo Dar un pisotón con la cabeza Con el pie Pues Pero Casi va a valer todo Menos lo que se puedan morir Evidentemente Que no quiero que mueran Quiero que estén muy contentos Después del evento Y felices A ver, a ver Igual tenemos que avisarles Nosotros hemos dicho Pateo en el suelo vale No, pero no Aplastar Tío, esto es sin reglas Jordi Tú lo haces en un evento Pues lo tienes que aceptar Todo Es que van a volar las patadas En todos lados Buah, que locura El uso de piernas Van a volar Porque claro Una cosa que es muy sagrada En las MMA profesionales Que estás ya con una rodilla En el suelo No pueden ir a hacerte La patada en la cara Correcto No, no Aquí sí Aquí sí Guau, eso es duro Eso es muy heavy Muy heavy ¿Qué creéis que va a pasar En este combate? Patearle la cara Yo solo hay una cosa Que espero Que la gente King of the streets No se enemiste con nosotros Que no empezamos A caerle mal Y no aparecer La cabeza a un caballo En nuestra cama Hostia, no, no, no Por favor Serían capaces Voy a tener a Franco de mediador Digo, no Y bueno O a Jatim Que también está ahí metido No, no, no Y que a mí A mí, que como decís Me encanta Me parece La polla Estánidos de la olla Esto no es viable en España No, no, no No se puede hacer aquí Porque no tenemos esa cultura No se entendería Ahí es un nivel Tan duro De lo que llegan a hacer En King of the streets Puede ser tan Chungo Que no se puede hacer Y además Que el tipo de gente Que lo hace Es real Gente real Peligrosa Pero a mí me encanta Como canal Es una locura Pero es que incluso a mí A veces me deja mal rollo Y a mí me gusta Ver Es sorprendente Que se permita Yo no lo entiendo Que en YouTube Yo no lo entiendo Porque es que He venido cosas Hay muy heavys Muy heavys Y me sorprende Que se permita Le ponen esa música Como eso Tan opresivo Mal rollo Chaval Absoluto ¿Qué crees que va a pasar? Chocas Franco Yo creo que Franco Va a ganar Porque se va a quitar La espinita Del año pasado Pero también se pegó Con la sombra Es que ese tío Era muy bueno Sí Y Franco Dice que él luchó Con la mentalidad De Barenac Y que el otro no Y que no se puntuó Como tal Y también Franco Venía de un par de lesiones Que lo dijo en tu podcast Entonces en cuanto recibió Dos manos El rostro parecía Que había recién una paliza Ya es verdad Es verdad ¿Tú crees que va a ganar Franco? Se va a quitar la espinita Sí, yo confío en él A ver, es el favorito Evidentemente Es el favorito Encima hemos hecho El reemplazo este Con un par de semanas De antelación Bueno, a sorprender Hércules También iba a sorprender Gaps Y mira Claro Sí, podría ser un caso similar Hércules se le ve muy seguro Y además a parte tipo En King of the States Es que es peligroso ese chaval Y es muy joven Que tiene toda la ambición El hambre Y sabe que da mucho nombre Haberse pegado con Franco Y ganarlo, imagínate Y ganarle Se llama Hércules Va a tener mucho Se llama Hércules Tiene que ganar A ver Si te hubiera que poner pasta Pues que va a ganar Franco Evidentemente Porque lo conozco más Ya lo he visto Él tiene una experiencia Brutal Pero No se puede No se puede asegurar nada Vamos a ver Que dice la gente Y te digo una cosa 73% Franco 27% Hércules También es que es uno del canal Claro Y eso me ayuda Bueno Y entonces Que se lo digan A Desaña contra Strickland Exactamente Tengo que decir una cosa Y es que A Desaña contra Strickland No era tan raro Ver esa posibilidad Después de todo lo que le pasó Con Poatan Porque eso le afectó Te contrato para Eurosport La verdad O sea Tengo que decir Obviamente A mí me sorprendió A mí me sorprendió A mí me sorprendió También Obviamente Nadie esperaba Eso de Strickland Porque Strickland Había visto algún combate Pero a Desaña ya se le veía Desde hacía tiempo Que no Había perdido su prime Por desgracia Obviamente es un tío Que fue campeón Desde 2017 Y que es bestial Su legado El legado que ha dejado Pero ya se le veía Que contra Poatan Mira Es que no le ganó Por tanto a Poatan Es que le ganó Dejándole cago Pero estaba jodido Estaba contra las cuerdas O sea Que no iba a huir En esa pelea Es su puta nemesis Y le ha destrozado mentalmente Le ha destrozado Yo de Sánchez Creo que también Hay un tema mental ahí Hostia de puta calle colega Y que como campeón Fue peor que como retador Correcto Como campeón Hubo combates contra Joel Romero Que era horror Es una vergüenza Un combate Si a los dos Totalmente Me encanta Joel Romero Pero yo flipé en ese combate No entendí nada Aburrido Alguien puede pegarse Me gustó más como retador Como retador Lo que hizo con Whitaker Es para hacer un simposio De striking y de lucha Es histórico Tiene un problema Que es que era demasiado Bueno como para jugársela Arriesgar a ir hacia adelante Entonces él sabía Cómo iba a ganar sus combates Y si no te atrevías tú A caer en su juego Acabas dando Un combate aburrido La historia de Saña Tiene legado Eso es importante Espérate que va a volver Mucho Sí, sí Yo también confío Yo a día de hoy Apostaría que es Un nombre posible Para UFC 300 Su retorno ¿Sabes qué pasa? Que es que A Cristiano Ronaldo Le contestó como de broma Que volvía en 2027 Y a todos los que nos creímos Que se lo decía en serio Porque para qué le dices eso A Cristiano Ronaldo Nos ha dicho Sois tontos Como me voy a retirar Pero qué estúpido Sería además Verdería ya lo que le queda Sí O sea cuántos años Va a estar peleando Es que no es tan joven Claro no es tan joven Ha sido campeón Cuántos siete años seguidos Cuando había ese rumor De Sanja vs. John Jones Que lo hubiera enviado A Marte A Jesucristo Ese sí que se iba a ir A la vuelta A Sanja decía Es que tú estás viejo No sé qué Y no se llevan tantos años John Jones y a Sanja Lo que pasa es que A John Jones con un año Ya ganaba Y a Sanja Un poquito más Tardó más Tardó más Pero bueno Pero fue campeón mucho tiempo Y John Jones se fue Porque tuvo problemas A ver John Jones es el mejor de la historia Es el mejor de la historia Me gusta John Jones gordito Además El heavyweight me gusta más Es como mejor persona ahora No se mete tanta cocaína ya Bueno a ver Vamos a ver El sábado de antes de la pelea Sí El último superviviente César Alonso Franco Tenaglia César Alonso Creo que fueron los dos grandes nombres Junto con Yo a nivel mediático Y Drafko también fue muy hablado César tiene un reto muy complicado El dos contra uno Fue lo mejor del año pasado para mí Bueno creo que Casi un anime Todo el mundo sí yo creo Fue el momento más emocional ¿Es el vídeo más visto de YouTube? Del canal sí Creo que tiene 4 millones de vistas Sí 3 o 4 millones Es una puta locura Y los 10 millones de reacciones De otros estribos Correcto Es que lo malo Que fui tonto ahí Tardé como una semana En poner los dos Es verdad Eso fue un cagado Porque yo lo que quería Con eso Mi estrategia Que este año No la voy a repetir Este año Cuando termine el directo Minuto uno Se suben todos los combates En Dogfight Wild Tournament En el canal Que lo pondré ahí Lo tenéis ahí Correcto Pero yo lo que quería era Aglutinar gente En el directo Durante días Claro ¿Qué pasó? Que todo el mundo subió La puta reacción Que me parece bien No hay ningún problema No voy a chapar reacciones Voy a chapar todo el mundo Que resuba Lo vea en directo No En directo ni de coña Que lo vean después Si quiere Eso se va a bloquear Y resubido Tal cual también Otra cosa es que Tú reacciones Eso no hay problema Eso no hay problema Pues eso Que tardé por Bueno Por quería aglutinar Y no me salió bien Porque al final Me he perdido Un montón de visitas De todos aprende Lo he aprendido Y esta vez no se va a repetir Combate La Survivor Muy fácil Muy sencillo de entender César Alonso Tiene un BIF Desde hace tiempo Con el tema Defensa personal Y es un vacilón Ya está Bueno Ha ido vacilando Y el año pasado Cuando terminó El 2 contra 1 Yo ya sabía Que iba a hacer Un 3 contra 1 Pero hombre César ya viene El 2 contra 1 No es tonto Y también Es meter Es que Eduardo Riego Se ha metido en un jardín Que no es de salida fácil Se ha metido en un jardín Para mí lo tiene Casi imposible Pero bueno Veremos Es dificilísimo Una cosa No te calientes Si digas que el año que viene Hay 1 contra 4 Porque no No puede No hay posibilidad No empiezas ya Con el 1 contra 4 1 contra 4 No, no, no Aquí acaba la suma Tengo unas ideas Ya muy locas Ya tengo un word Con ideas locas No nos damos Una semana descalza Alguna es masiva Bueno, vaya a ver Allá verás Bueno Bueno, lo que hemos estado Hablando antes en el coche Que le iba a proponer Hostias Eso es muy tocho Es lo que me has comentado Es parecido A lo que me has comentado Yo tenía una idea Bueno, ya lo hablaremos En otro momento Vale ¿Qué va a hacer este señor? Este señor Se va a enfrentar A 5 personas Seguidas Del tirón Sin descanso Vamos a decir Que habrá un descanso mínimo Si tumba alguno de ellos Y tiene que haber Pues unas personas Que retiren El calaver Y entrelo Pero van a ser Descansos mínimos 20 segundos Y no van a ser Descansos buscados Va a ser una cosa De vale Sacamos Empezamos Va a haber un árbitro Que dará el ok Y todo esto Entonces César gana Si sobrevive los 5 combates Por eso es el último Superviviente Tiene que aguantar 5 combates ¿Eran 3 minutos los rounds? 3 minutos 3 minutos Son 5 por lo tanto 5 combates De un solo round De 3 minutos Y se termina Los 3 minutos Y los 2 están de pie Vale Pues sale Uno de los 5 retadores Y entra el siguiente Alguno de ellos Como el tanque lleno Es que es duro Claro A ver Ahora veremos Superfil Es duro Si son inteligentes Y pactan entre ellos Que no creo que lo vayan a hacer Porque por lo que Me ha llegado Todos lo quieren tumbar Si fueran listos Y los 2 3 primeros Lo cansaran Simplemente Aunque se sacrifican Cosa que no va a pasar No porque quiere ganar uno Claro Que no es por eso Es que es una pelea No puedes hacer Bueno pues yo le canso Y ya le pega a otro Es como si le pusieses Así la mano Y lo cansas Pero tú puedes ir A intentar buscar el KO O a ser un puto Esquiva Y cansarlo Y esquiva Claro Pero es que la mentalidad De Colmena En 5 personas peleando Es muy compleja Claro Pero si realmente Quisieran ganar Porque ganarán en conjunto Aunque hayan perdido 4 Si el último vence Los 5 son ganadores Del combate Si realmente hicieran táctica Les iría mucho mejor Que si cada uno va por libre Claro Pero no creo que ellos Piensen en sí mismos Como un equipo No Sino que piensan en que Cada uno le quiere romper la cara Y ser la estrella Exactamente Ahí es normal Lo entiendo Y bueno Ahora veremos los perfiles Hay uno que creo que puede ser El realmente más complicado Es verdad lo que ha dicho él Que el sueño de todos Y cada uno de ellos Es finalizar Claro Es lo que digo Y eso Esa ambición Claro Todos quieren Y además Las declaraciones Ya las veremos Todos quieren ser ellos No van en equipo Venga Oye perdón Nacho Perdón Es que estoy con Nacho Me despido Me despido Me despido Nacho A mí mismo Ya está No me iría mal eso Bueno va Tres Dos Uno Go Me llamo César Alonso En el evento pasado Peleé contra dos personas Demostré que un peleador entrenado Puede ganar a dos personas Al mismo tiempo Y en este reto Vamos a hacer una cosa diferente También muy atractiva Yo conozco los límites De las cosas Los límites humanos En una pelea Y claro Cinco a la vez Es una cosa Prácticamente inviable Pero Cinco Uno detrás de otro ¿Dónde está el límite? ¿Podré con ellos? ¿No podré? Entonces Ahí está la incertidumbre No sabemos exactamente Qué va a pasar ¿No? Soy Juan Creador de contenido Desde hace poco Artista marcial Luchador amateur En las modalidades De K1 Kickboxing Muay Thai César lanzó la piedra Tiró hate Hacia uno de mis vídeos Llegando a decir Incluso que No tenía ninguna experiencia Peleando O que no sabía pelear Y bueno Vengo a demostrar Lo contrario Que no es muy difícil Y me voy a dar el lujo De ganarle Antes de que acaben Los tres minutos Llego un año Entrenando boxeo He hecho varios interclubs Y estoy mirando Empezar a competir Me encanta dar espectáculos Me encantan las peleas Me encanta la UFC Me encanta la MMA Y esto es como el primer paso Hacia algo más Algo más grande Me hace más ilusión Y lo veo muy Muy factible Para mi carrera Me llamo Nacho de la Encina Y soy un amante De las artes marciales Desde que nací Prácticamente Me dedico Profesionalmente A enseñar Tai Chi Chuan Y bueno Quería aceptar esta prueba Para mí Como una experiencia Me defino Como un luchador Con muchos años de práctica Y que de cada experiencia Ganes, pierdas Siempre busco aprender Y mejorar Me llamo Rodrigo Vengo de Albacete Y la idea principal Sería enseñarle a César Un poquito de boxeo Ya que he visto En algunas peleas suyas Y demás Que de lucha Y de suelo Va bastante bien Pero en lo que es arriba Le veo un poco verde Un poco flojito Entonces enseñarle Un par de skills Un par de truquitos Para que se vaya a su casa Contento Con la sensación De que he aprendido Algo nuevo Y que se vaya a acostar Con esa sensación Que mola De aprender cosas nuevas Para mí Para mí Participar en un evento Como este La verdad que es un orgullo Una alegría Porque Jordi es un referente Y un ídolo Así que La verdad que es un plazo Realmente creo que sí Que he mejorado En este año He evolucionado He seguido haciendo Entrenamientos De boxeo De lucha De jitsu Entonces creo que Mi nivel ha subido Lo suficiente Como para poder Con cinco personas Lo vamos a ver muy pronto Vengo a ganarme a la gente Al público Y demostrar de lo que soy capaz Esto para mí Es una oportunidad inmensa Yo no tengo nada que perder Contactar las manos con él Y intercambiar golpes Es algo que Creo que me va a hacer muy feliz He competido alrededor De muchos países Y no es lo mismo Esto es un combate MMA Profesional encima El salto a la bestia Y para mí es como Un reto personal De vivir esa experiencia Si quiero mantener La pelea de pie Yo se lo agradeceré Que no vaya siempre Al suelo y a la lucha Vamos a hacerlo entretenido César Partirle la cabeza Solo es la única La única estrategia La verdad Entonces esperamos El 9 de febrero Para presenciar La derrota de César Alonso El flipao en directo ¿Vale? Prepararos Porque voy a vencer A vuestro artista Marcial favorito César Me compasco de ti Que sepáis Que voy a darlo todo Sabemos que eres bueno en el suelo Demuestra que eres también bueno arriba El año pasado Visteis una pelea muy espectacular Creo que os gustó a todos Si queréis más emociones fuertes Ved mi siguiente pelea Porque va a ser una locura Hostia puta Tío El César El César tiene que estar Jodido A ver Tiene que estar muy nervioso Los 5 son 5 personajes Son 5 personajes Curioso Mala, mala, mala Son muy distintos Muy distintos cada uno Muy distintos, tío Y muy vacilones Muy vacilones Muy vacilones Muy vacilones ¿Cuál es el más problemático? Yo sí lo sé Yo sí lo sé ¿Saben el orden? ¿Se ha hablado con ellos el orden? Se me ha pasado Vale Porque lo voy a hablar Entonces que no quiero destapar nada Ya lo saben Vale El orden es muy importante Sí El orden es muy importante Y Te voy a decir que yo creo Que Nacho de la Encina Puede ser el gran problema De este combate Porque sí que es verdad Que claro Tai Chi Dices bueno Pero es que yo creo que Ahí hay más que Tai Chi Él nos dijo En el cinturón azul de Jiu Jitsu Nosotros metimos la pata No es cinturón azul de Jiu Jitsu Pero hace MMA Cada vez que puede Yo tengo amigos Que han luchado con él Y él les aplasta No es manco No es nada manco Y es un tío muy grande Y te voy a decir una cosa 105 kilos Me cago en el mes Y a pesar No es que el Tai Chi Es que el Tai Chi Es de los que cuando entrena Va a todo A lo bruto Pim, pam, pum Al suelo Sí que tú lo ves Claro Tai Chi Y dirás Este tío es un pacifista Y son tres minutos O sea es dejarte el tanque Claro Si no me equivoco El orden De Juan es el primero Es exactamente Como lo hemos puesto De Juan es el que más ganas Yo creo le tiene Personalmente está como Muy ofendido por unas críticas Creo que no es un mal peleador Y puede ser un primer buen rival Veremos también César Cómo administra la gasolina Muy importante Es que cuánta te puede quemar un chaval Qué intensidad va a dar En cada combate Va a intentar terminar rápido Va a intentar Simplemente esquivar ¿Qué va a hacer? Es que su objetivo Es sobrevivir No tumbar O sea que es probable Que vaya a jugar pasivo Al principio Y vaya a ver Vaya a ir dejando Mientras descansa Exacto Que la gente vaya viendo Va a ver la progresión Pero claro Los otros no van a ser Tontos Van a ir a por él No no Van a ir a por él Van a ir a por él Van a ir Ya te digo Para moverlo Para tal El primero es De Juan Después ¿Cómo? Hostia Luego está Nacho Luego está Rodrigo Hay dos chicos muy jóvenes Muy jóvenes El elegante Que muy vacilón ¿Eh Rodrigo? De poco peso ¿Verdad? Sí El boxeador El chaval y boxeador Debe ser 65 kilos Los dos de menos peso Los hemos puesto En los mejores pares Exacto En la segunda Y en la cuarta La cuarta posición Nacho va a ser el tercero Nacho de la Encina Y Mohamed va a ser el último El sicario También bastante vacilón También Ha habido mucho vacile aquí Yo no sé cuál ha sido El mejor mote Porque uno le decían Vuestro hombre más querido De las artes marciales mixtas Está bien para César O el flipao El flipao La gente puede decir Hombre Pues a lo mejor Algunos de ellos Más jóvenes No tienen mucha presencia Pero repito Da igual Aunque sean vuestros primos Cinco personas Una tras otra No no Y vuestros primos tampoco Porque hacen deportes Claro Y que nos matan a todos Claro O sea que no es una broma Que no es una broma Y que es un reto Muy difícil Y de hecho Yo no creo que César Sea el favorito Si yo tuviera que meter pasta No lo es Yo quizás no apostaría por César Y mira que César me encanta Y lo adoro Y es un fenómeno Yo quería 50-50 No lo tengo claro Ese ha sido nuestro objetivo Es que es muy difícil Porque es lo que tú has hablado Varias veces No puedes ver a todos Pelear Que hagan cuatro o cinco peleas De MMA Para saber su nivel exacto Y por lo contra César El de César se puede prever Si ves sus últimos combates Si ves lo que hizo el dos contra uno Sabes que cinturón negro De Jiu Jitsu Que es importante Ese recurso siempre lo tiene Claro Y que aquí no tiene Dos personas a las que pegar Si a una Y a una Si que la puedes grabar Claro Pero yo te digo Yo creo que Nacho de la Encina Que es el justo en el medio Es el del medio Es el Everest Es el punto que yo creo Que si lo pasa fácil Ahí daría por favor Si lo pasa fácil Pero si lo pasa jodido No, no Es que para mí cambia el combate Por eso digo que es el punto clave El tercer combate Un tío muy grande No va a ser Ya se nota que no va a ser fácil De tumbar en ningún sentido Es complicado Es complicado Y como se te vaya el tanque ahí Es que los otros dos Te pueden ganar Aunque sean peores que tú Para mí el reto hubiese sido Muy muy difícil Si hubiese tenido que finalizar a todos Ya no Porque por cansancio Se te puede atragantar mucho Sí, sí, sí No, hay gente que es buena esquivando Y que es buena defensivamente Y no Y nos hubiese gustado Haberle puesto pues Tiene que ganar a tres No sé qué Pero era tan difícil de explicar Sí Me acuerdo de conversaciones No solo contigo Sino con el equipo Nadie lo entendía bien ¿Cómo es? Igualmente da un problema Imagínate que ponemos Que César tiene que noquear O terminar a tres De los cinco ¿Qué pasa si son los tres primeros? ¿El combate se termina? ¿Y los dos siguientes? ¿Toda la ilusión? ¿El entreno? ¿Y qué se quedan? Bueno, pues ya no puedo participar ¿Qué les vamos a hacer? ¿Luchar ya como perdedores? Ya Tiene que sobrevivir César Por lo tanto Si son inteligentes los cinco Que mañana hablaré con ellos Tío Habladlo No seáis cazurros Habladlo un poquito Ni que sea un poquito Haced un poquito de estrategia Sabéis ya el orden Sabéis quién va a ir Es muy difícil que los primeros lo tumben Sean realistas Habladlo Porque puede ser muy guapo Un último combate Con César apuradísimo Y el otro Lanzándose a cuchilla Yo sobre todo Como hay Como No son Casi todos vienen De algún tipo de modalidad De arte marcial O defensa personal O algo de eso Les recomendaría Que no saliesen de la jaula Sin haberlo dado Absolutamente todo Sin estar al borde Al borde del momento Sí, porque lo desgastas Porque tienes que desgastar a César Sí, sí Es la clave Ah, que te aplaste y no sé qué No te quedes tácticamente esperando Agítate Como si fueses un toro Que te tiene que tomar Tienes tres minutos Tienes tres minutos Y Tres minutos ahí dentro es mucho O sea que Ve a saco Vamos con el plato fuerte Hay encuesta o no hay encuesta Hay la encuesta Hostia, no la encuesta Seguro que es César arrasando No tengo dudas Ya verás César 66% Muy bien Los cinco Que parece un libro juvenil Los cinco Que en ese caso Estaría bien buscado 34% Entonces el mot Es más bien tu artista marcial favorito Si ha ganado Exacto Vamos a ver No, no Mucho vacileo Y lo de Rodrigo El elegante Se ha quedado Se ha quedado a gusto Que le va a enseñar a boxear Molaría ahora que César A la primera lo tumbe al suelo Ya, enséñame ahora un chap Hazme una percata ahora Sería muy duro eso la verdad Bueno, vamos con el plato fuerte Y queda por supuesto Contacto sangriento Que será chulísimo Pero el plato fuerte Ese también es el orden de No, el contacto sangriento Van a ver Dos bloques De contacto sangriento Primero Las dos semifinales Y la final Las dos semifinales Van Si no me equivoco Sí, yo lo tengo claro Justo después El dos contra dos Sí, vale Van ahí Y la final Es justo antes del último combate Este, vale Correcto Vamos con el Tres contra uno Lo pondré aquí preparadito Nacho, ya sabes lo que tienes que hacer ¿Lo tienes como ¿Lo tienes ready en la vida? Sí, se voy a colar Uy, no, que no se te cuele No se te cuele No, Nacho Que el currículum Se va rápido Al INEM Al INEM Bueno Tres Dos Uno Go Bueno, mi nombre es Eudardo Dórico González Soy un luchador muy versátil He peleado en muchas modalidades Y me gustan todas las distancias Me gusta tanto la parte de arriba Como el suelo Como... No tengo problema Y bueno Pues los luchadores de MMA Siempre tenemos eso Que nos gusta la adrenalina Y siempre te vas poniendo Retos cada vez un poco más complicados Cada vez un poco más complicados Y dije Estoy joven Es el momento De hacer algo Algo que no se ha hecho nunca en España Bueno, me llamo Iván Tengo 23 años Soy un pelador amateo Borneo profesional De kickboxing Y K1 y boxeo Tres tíos Contra un tío de 100 kilos A priori Se parece que tiene que ir muy loco A lo loco Pero pienso que también Hay que ser algo muy técnico Porque no dejamos de enfrentarnos A un tío que tiene bastantes peleas Un tío profesional Entonces cuando estemos ahí los tres Tenemos que hacer un trabajo serio Pero irá por todas Pues me llamo Tomás Me ha apuntado Porque me gusta pelear Básicamente Pues me llama la atención Que sobre todo La diferencia de peso Y que lo vamos a destrozar Creo yo ¿Por qué lo vais a destrozar? Porque tres contra uno No tiene nada que hacer Yo soy Manuel Yo llevo nueve años Haciendo taekwondo Y dos de ellos K1 Voy a dar lo mejor de mí Y vais a estar vosotros Para comprobarlo Esperaba Quizás Unos rivales Más flojos Son gente dura Les he estado viendo Sí que me imponen respeto Creo que lo hacen bien Yo creo que estoy A otro nivel Aunque Pues ellos son tres Y no va a ser fácil Creo que De Jiu Jitsu Así que si intenta hacer alguna llave Le van a llover los golpes Luego por arriba A priori Nos dan como favorito Pero Yo nunca subestimo a nadie Yo no me voy a chantar Voy a ganar No sé exactamente cómo Pero Pero lo que tengo claro Es que voy a salir con la victoria Pues os animo todo A ver el combate El 9 de febrero El tres contra uno Porque eso va a ser una matanza Lo vamos a destrozar Al pobre chaval Mi pelea va a ser Un espectáculo De golpes, puños, patadas y sangre No os la perdáis Mucha sangre, mucha guerra Y nada Espero que os guste Mi pelea tres contra uno No va a dejar indiferente A nadie Así que Os espero En la jaula Señores El plato fuerte De la velada De este evento Buf Complicado Es una bestia Impresiona Es un tío muy grande Fuerte Es hasta guapo Tiene una presencia Pero es que son tres tíos Que no son mancos Ninguno de los tres Tiene que ir a saco Quizás Si el año pasado César tuvo los problemas Que tuvo Con dos que yo creo Que son peores Que estos tres Yo no Que a lo mejor sorprende Y Eduardo Gana Yo lo veo muy complicado Yo lo veo muy complicado Por cierto Una cosa que es que Gente estaba preguntando En el chat Tomás Luján Que salía en el vídeo Tomás Luján No ha podido Al final me hubiera gustado mucho Me hubiera sido graciosísimo Y que era como épico Que volviera Al final no se ha podido A ver Hubiese sido Para mí es un clavo En el corazón Porque era Histórico Era histórico Y porque el mismo dijo Que quería tener otra oportunidad Y le iba a tener solo El tres minutos Era histórico Era histórico Al final no se ha podido Lo teníamos Pero bueno Cosas de vida personal Que no se ha podido Al final Llegar O sea Para que viniera Y a ver si en otra ocasión Porque esta Hubiera sido muy interesante Sí Tres contra uno A mí me han encantado Las frases de Tomás Él muy tranquilito Esto va a ser una matanza Tres contra uno No tiene nada que hacer Me ha flipado Me ha flipado Yo me he apuntado Porque me gusta pelear Como concepto Es un simple Y funciona No hay lío O sea No hay problema ¿Tú te gusta pelear? Pues ya está Yo es que doy Es que no me atrevo A decir Porcentajes Pero un porcentaje Muy elevado A que van a ganar Los tres Es que no me puedo imaginar Cómo Eduardo Puede vencer Este No me entra en la cabeza Gonzalo ¿Cómo lo ves tú? Aquí sí que te puedes mojar De favoritos Porque entiendo Que es el tres Yo es que creo Que tres son muchos El año pasado Con César Alonso Dos contra uno La estrategia era Nada más empezar Corro hacia el lado derecho Y al primero Le meto una patada Esto Como no van a estar Acostumbrados a estas patadas Le voy a dejar un poco tocado Y ya hago la pelea Uno contra uno En este dicen Y no fue para nada así Y no salió Ni de coña En este Eduardo Riego Todo el mundo que conoce A Eduardo Riego Es que al primero Lo va a estampar Y lo va a ser un dos contra uno No va a estampar a nadie Se van a tirar los tres Como llenas Le van a empezar Y aquí yo creo Que lo único bueno A lo que se puede aferrar Eduardo Es que primero Que son tres asaltos No tiene por qué ser Lo que pasó la otra vez Que se acabó todo en el primero Ya Y va a ser muy difícil Que finalicen a Eduardo Pero tío No te has parado a pensar Que entre tres tíos Cada uno va a un puto brazo Cada uno va a un brazo Y se acaba la pelea Ya veo No es tan fácil Bueno Con todo tu cuerpo Inmovilizar un brazo Eso es un caos Acuérdate Es que va a ser un caos Pero tú imagínate Si ser Eduardo Pero tú imagínate Si ser el momento de Eduardo De estar ahí Que el speaker Lo anuncia Este año va a haber un speaker Yo voy a estar en algún El primer combate Si que lo voy a anunciar yo Y tal Pero haber un speaker Así poder tener un poco más de libertad Y no tener que estar Como correr caminos Para arriba y para abajo Pues tú imagínate el speaker Ah este año vas a tener Va eso está bien Porque si no Lo podrías castrar Nacho Gutiérrez Que es un speaker Que lo hace muy bien Es un clásico Un clásico de España Que ha estado muchas veladas Y me va a permitir Un poquito más de tranquilidad Mucho mejor Yo para ti mucho mejor Y luego cuando me quiero levantar Me voy a levantar Y si que voy a entrevistar Al octágono Pero no voy a tener ese caos Entonces Imagínate que tú eres Eduardo Estás ahí Y Sonará un gong Porque vamos a tener gong Porque este ha vuelto Van Damme Y ves Tres tíos Que no son tres pringaos Para nada Tres hienas además Veniendo a la vez Es que Lo que hay gente que dice Lo va a estampar Pero es que como Tu cerebro no funciona así Como Como decir en ese momento Que hace Es que no me lo puedo ni imaginar Que lanzas Que lanzas aquí Que dejas el brazo Es que como Una patada frontal Y luego Es que Que coño puedes hacer Yo creo que le va a caer Al del medio Al que vaya al medio A ese le va a caer el golpe Mejor es la dona Para intentar aislar ¿O no? No 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 Yo lo que te digo es Mira Voy a contar Como un cono Golpea sin cono Así Como un Tiras al del medio A mi una vez Me vinieron tres de frente Y yo le di al del medio Sí Hostia El nuevo Eduardo Riego Gonzalo Riego Si yo ya he ganado este asunto Ahí en la calle además Vale El año que viene Gonzalo Campos Tres Exacto Es verdad que luego Cuando ese quedó estampado A correr Claro De hecho hice la guarrilla Que había como Era un local de fiesta En la zona de la quebraneo Que no diré para que no me peguen este año Están apuntando matrícula Están apuntando matrícula No 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 Creo que no se acuerden Por lo menos no me asocian a esa de momento La historia es muy larga Pero al final había tres que venían A mí seguro que tenía algo que ver una chica Sí sí Por supuesto Siempre ningún problema A ver qué va a ir Si no la historia Ninguna duda Esta toxicidad masculina Que tengo yo aquí Bueno La cosa es que No tenía nadie Que me pudiese apoyar En ese momento Entonces cuando le meto El impacto al del medio Porque yo sentí ya que me empujaban Y sentí que Si me habían podido Empujar el hombro Si ya se llamaba en la cara Me hubiese dado Entonces En cuanto cambié el peso Le metí al del medio Ese quedó espatarrado Yo me sentí en ese momento muy bien Hasta que me había roto la mano Por supuesto Porque no sé pegar tan bien Como pegan ellos Y me fui corriendo Y en ese sitio Donde se celebran Fiestas masivas En la playa Miles de personas Mil personas así Tienen al lado Seguridad Controlando donde tiene el almacén Para que nadie robe Pues imagínate Un almacén ahí en la playa Vamos Lo rompe como sea Y me fui corriendo al pibe Y le dije Oye perdona Te va a sonar de película Pero vienen a por mí Un montón de personas Y me voy a poner al lado tuyo Por si acaso Esto me va a ayudar Y me dijo ¿Qué dices? Dios tío Pídate de aquí No me expliques la vida Que soy de ProSegur Me senté literalmente Detrás de él A dos metros así Y cuando vinieron Y vio el pavo A un tipo con una piedra Dijo No, no, no Aquí no vais a matar a alguien En directo ¿Sabes? O sea que el acoso Pudiera haber acabado muy mal Podría haber acabado mal Tío Delicado Tengo muy mal cardio No me veía corriendo por la playa Tres kilómetros hasta mi casa ¿Sabes? Entonces no tiraba No Yo dije Yo prefiero morir por una piedra Que seguir corriendo Y al final se piraron ¿No? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que intenté quedarme un poco más Vi como uno venía por detrás Pero uno solo contra mí No se atrevió Tal Intenté en la fiesta Seguir un poco Ah, volviste Volví porque parecía Que se había calmado Le pedí a la camarera Que si me podía dar un hielo Me dijo Ah, sí, perfecto Toma, ¿dónde está el vaso? Y dije No, es para la mano Y me miré con la cara El tonto este Que ya ha venido con la pelea Y me acuerdo Que me salvé Porque uno de ellos No le echó huevos Uno de los que había estado De los tres contra mí No se atrevió Pasó por detrás de mí Yo me fijé Me giré Me miró Y no le echó huevos A pegarme por detrás Yo creo que se sintió impactado ¿Cuántos años tenías? 26 Hace cinco años Una poco hace tanto Sí, sí, sí Guau Situación jodida Tres contra uno Ya lo hemos vivido Y ganaste Y gané Por suerte solo había Que no quedara uno Y ganaste Vale, pues ya está O sea, Eduardo ha apuntado Todo esto Mañana se va a preguntar Al del medio La historia de Gonzalo Me dirá Vaya chapa Escuché un minuto Cabrón, tío Vendes mis historias fatal Era medio interesante ¿Tienes alguna historia? No, has contado Que historias buenas, eh Me llamó el de La historia de la moto Secuestrar El coche secuestrado ¿Y qué te dijo? Que eres un hijo de puta Me dijo Eres un hijo de puta Pero me dijo Que él no llegó A secuestrar al coche Que se metió a la fuerza En el coche Y le dijo De aquí no me bajo Me tienes que llevar Al hospital sí o sí No es un secuestro Bueno, entre comillas Y me gustó mucho Un detalle Que al irse Tenía un euro y medio En el bolsillo Y se lo dio Toma para gasolina Hostia No, gran crack Qué grande Gran crack Bueno, vamos Ya con lo último Que es contactos Hay encuesta, ¿no? Hay la encuesta A ver si la gente Defiende la épica O un poco el realismo Vamos a ver A la gente Le va la épica 50-50 De tu guardo riego Los tres Mola 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 porque significa Que no está clara la cosa A ver, yo no digo Que vaya a perder Pero lo lógico Sería que sí Porque es que Por muy bueno que seas Grande que seas Es muy difícil Yo voy con él Pero Hombre, claro Incluso a mí Como show Como espectador Y como tío Que monta este tinglao Me interesaría Claro Porque es como la épica Pero tengo que ser realista Ahí no hay nada Ni hablado Ni pactado Ni nada Que gane el mejor Los mejores Pero es muy complicado Vamos a un contacto sangriento Que esto sí que es la primera vez No en España Creo que en el mundo Que se hace un evento De contacto sangriento Como la peli de Van Damme Bloodsport Vais a flipar Porque además son cuatro Personajazos Con un rollo impresionante Y con los mejores motes De todo el evento Hemos contactado con Van Damme O algo para que venga A ver Ya veremos Molaría, eh Le he dicho, tío Me dijiste que no dijese nada Hablaremos Bueno Vamos a ver Tres Dos Uno Go Soy Emilio el Ninja Montes Claros Mi especialidad Bueno Empecé realmente Haciendo judo Y kenpo karate Pero también he empezado Mucho boxeo He hecho K1 He hecho Muay Thai He hecho Yuji Y su escucha Así que es un híbrido Un poco como Un luchador de MMA Pero que se mueve más Al rollo Y con bastante suelo También me gusta mucho La lucha suelo Mi especialidad es No especialidad Yo peleo MMA Y todo lo que hago Va dedicado al MMA O sea Cuando entreno boxeo Yo entreno boxeo por un lado Entreno Muay Thai Entreno Jiu Jitsu Pero yo no quiero ser un buen boxeador Con reglas de boxeo Esta pelea va a ser un poco diferente Entonces Pues aquí hay otras cosas Yo soy Dorian Segovia En el gimnasio Me conocen como el malandro Las artes marciales Que domino Son el taekwondo Fui de la selección De mi país Y actualmente El K1 Es mi especialidad Mi punto fuerte también El boxeo Y yo iba a debutar Como profesional Y pues Como no hacerlo De la mejor manera Que es En un evento Muy grande Soy luchador De kickboxing Y nada Mi vida Se basa en esto Empecé con Campeonatos de Cataluña Después vas avanzando Que sí Campeonatos de España Te llaman la selección española Y acabas siendo Subcampeón del mundo En el mundial O sea No me dedico a otra cosa Que no sea esto Me paso las tardes Entrenando Dejando mi físico Y si rechazo esto Que voy a aceptar Si no Lo que Al menos me gustaría a mí Y lo que seguramente pasa Es que se reviva un poquito Esa infancia De la gente De los 80 De los 90 De la gente Que veía las películas De Van Damme Y va a dar ese toque más Pues quizás un poquillo Más friki Más nerd Más peliculero Pero va a ser algo distinto Lo que vamos a ver ahí Va a ser lo que Van Damme Quería haber hecho En su momento Va a ser Un contacto sangriento De verdad Que son Las reglas de entonces Pero con luchadores Profesionales de verdad Que saben pegarse Que entrenan Y que van a ir ahí Y que van a ir ahí A muerte Solamente estoy enfocado En un objetivo Que es ir a ganar O sea por finalización O sea por sacarlos del ring Al final cuando llegas Encima del tatami Ring o lo que sea Lo que toca es improvisación En todo momento El rival puede ser de una forma Llegar y que sea de otra Os esperamos el 9 de febrero Adelante Miedo solamente al de arriba No se pierdan esta pelea Un saludo a toda la gente Que me está apoyando Y vamos a darle con todo Vamos a estar ahí Partirnoslo en la cara Para que lo paséis bien De verdad Brutal La edición anterior Fue algo único Esta va a ser No la segunda parte Va a ser otra cosa En sí misma Tiene lo mejor De los dos mundos Tiene el espectáculo Tiene los luchadores profesionales Todo fusionado ¡Bam! Es algo muy distinto Mira te voy a decir una cosa Wow Te voy a decir wow Primero me parecen De los mejores perfiles De todo el evento Yo digo así de claro Creo que son cuatro bestias De un nivel muy elevado Tenemos aquí a gente joven Pero con una proyección mundial Subcampeón mundial Poca broma Y los mejores motes El lobo El malandro O sea malandro Lo siento Malandro está guapísimo Le pega Le pega Malandro Porque The Monkey King Mola mucho Pero malandro Malandro Monkey King Y el ninja El puto ninja Pero tú los ves a todos Y son máquinas todos Esto no es un freak show No son cuatro Que hacen catas De karate No, no, no Una pregunta ¿Cuál es el reglamento exactamente? Uff Es complicado Es un reglamento raro Es un poco Es un poco Normalmente Los strikes Casi no se va a ver Pero digamos que Es una plataforma Alargada Va de echar a la peña Con forma de U Si caes Si tú sales De la plataforma Exacto Si es una plataforma Que echas O sea una de las estrategias Quedas eliminado Pero no está permitido Empujar Vale Porque imagínate Si no Lo que quieres ver aquí Es un combate espectacular Que tú vayas a uno Simplemente Y hagas un sumo No Esto va a ser una falta A las tres faltas Serán verdad Se pierde el combate Se pierde el combate Por ejemplo No se puede clinchear No se puede agarrar Para intentar Si tú sin querer clincheas Te separas Totalmente Claro Hay dos semifinales Que es el ninja Si no me equivoco El ninja y monkey king Y luego la otra Que es otman El lobo Contra el malandro Vale No pues mira Haz una cosa Por los cuatro Y uno de los cuatro El que gane El ganador Vale No se puede clinchear Como te digo O sea nada de empuje No Se puede dar una patada De empuje Ah o sea Un front kick Un front kick Pero no por ejemplo No un manotazo así Vale 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 Tampoco no está permitido Pelea de suelo Todo es striking Todo es striking Todo es striking Codazos Rodillazos Buah que guapo Salto Claro es que Vamos a tener Esas reglas locas Con tíos súper atléticos Todos Flipado con el mortal Con patadas Hostias Eso es jodidísimo De hacer Como iba escalando el cielo Pero esto que coño es Guau es una bestialidad Eso Esto tiene que ser muy difícil Pero esto Pero que es esta locura Pero no es un mortal No es un mortal Con patadas A mi me gustaría que Y creo que van a intentar Hacer movimientos de esos Durante la pelea Si se lo permite la pelea Claro además Fíjate que La plataforma Tiene forma de U Por lo que La parte central Es más baja Y la parte Te imagino bien la plataforma Mira Mira una plataforma ¿Vale? De Ah como un half pipe Pero no exagerado Si Sin tanta curva Vale Pero si que va a hacer Un poco así Ah o sea como un cuenco Si Pero no tan grande Pero no tan grande Más ligero Exacto Luego es una plataforma Que no es muy ancha Les obliga a estar Bastante Bastante Perfilados ¿Vale? Para poder moverse Pero no va a haber Movimiento circular Por ejemplo Es como un videojuego Es como un Mortal Kombat Es que lo que más sabe aparecer esto Es Mortal Kombat Y Mortal Kombat Era un poco Una parodia Homenaje a las películas De acción De torneos Imaginaros esto Es un Mortal Kombat ¿Vale? Con tíos reales Que estarán bastante perfilados Que no hay sitio Donde esconderse Más allá que tirar para atrás Pero si vas tirando para atrás Te puedes caer del Del ring Bueno De la plataforma De la plataforma Esto es una puta locura Es una locura Que guay O sea A mi me gustaría Gracias a que es una plataforma Inclinada Que uno de ellos dijese Malandro La altura me da ventaja No puedes No, que uno se quede solo arriba Y patadita Sí, sí, sí Qué guapo, tío Qué guapo Para mí son cuatro perfilazos Y nada de grappling O sea No se puede hacer acá No se sigue abajo La pelea en el suelo Te levantan Y luego Si por lo que sea Estos locos Aguantan más de 10 minutos Tenemos una regla Que a mí me gustaría Que se viese Que no se puede decir Porque para qué la vamos a revelar Si no se da Yo no creo que ningún combate Llegue a los 10 minutos No Porque es que Todo es tan acotado Que realmente No va a haber casi No es muy grande el espacio Cuatro por siete Y que además Cuatro por siete No hay que además Que no tienen Tú en un octágono Puedes moverte muy libremente Tienes un espacio En 3D Aquí casi es 2D No, ya, claro O sea Te puedes tirar para adelante O para atrás Y un poquito para los laterales No tienes mucho más Ya Entonces el contacto es inminente Ya Y eso se pondrá dentro del octágono No He creado He creado Una Una plataforma Con Mañana lo veréis Oh, qué guapo Digamos Digamos que Si sois fans De Contrato Sangriento Vais a estar muy contentos Porque Es que hay mucho teatro En esta edición Hay mucho Mucho atrecho O sea Simplemente con deciros Es que Solo voy a decir una cosa Va Solo voy a decir una cosa Lo otro lo vais a descubrir Pero solo voy a decir una cosa Hemos construido Para que salgan los luchadores Unas puertas Con forma de cobra De 3 metros O sea Los luchadores Van a salir a banda y banda Por unas cobras Una boca de cobra Abiertas Agresivas Y van a salir por ahí Con humo Ya no digo más Porque hay más cosas ¿Puedes decir cómo es la conversación? Fuiste a un carpintero Y le dijiste Oye ¿Puedes montar una cobra De 3 metros? Se lo dije a cabal A cabal Que son unos fenómenos Mil gracias ¿Y luego esto quién se lo lleva? A su casa A mí me haría ilusión La puerta de mi piso Así una cobra gigante Tienes 3 metros De altura de techo Porque es bastante Bueno pero lo recorto por abajo Es que vais a flipar Es que es muy heavy Es una fumada histórica Bueno y lo de contacto sangriento Es otra fumada Que flipas Porque no solo habrá el de esto Habrá una cosa Que ya veréis vosotros Vais a estar ahí Que es algo muy heavy Muy guapo Muy guapo Y yo tengo muchas ganas De esto de contacto sangriento Casi te diría Que es lo que más Porque es lo más allá de todo Lo demás son combates De octágonos Muy locos Pero esto ya es Esto es como cuando yo era pequeño Y descubrí Van Damme Y las pelis esas Y yo pensaba Bueno esto es una ficción Decir esto va a pasar de verdad Pero lo ha dicho muy bien El Monkey King Esto es lo que originalmente Te hubiese gustado La película está muy guay Y queda genial Oye le tira una cosa a los ojos No les hemos dado Ninguno veneno al ojo No 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 Menos mal Pero esta es la realidad De un torneo contacto sangriento Ojo La encuesta ¿Quién diríais? Yo os pregunto primero ¿Quién es vuestro favorito? ¿Y quién diríais Qué es el favorito del público? Gonzalo Ven Yo no me voy a dejar No porque aquí Ha sido muy difícil hacerlo De tal forma que saliese también Tengo que decir Que yo he entrenado Con Emilio Montes Claros Mucho tiempo ¿Y qué tal? ¿Es un ninja? Hombre me pasaba por encima Todo el rato Además él me enseñó mucho jiu-jitsu Él y su equipo Fueron el que me dieron El cinturón azul O sea que muy bien Qué bueno Qué difícil tío Sé que Dorian Por ser portada de la miniatura Con esa patada que haces Es brutal Entrevistas con Marc Dorian es malandro No sé Con PlayStation Creo que está ganando muchos seguidores Es que tiene un look muy guay Mola Sí Le dije cuando le pinchamos Ni se te ocurra raparte la cabeza de cortarte No No Ni se te ocurra Dorian como lo hagas Me enfado O sea por favor No Porque es que el ninja Tenía un pelo muy parecido Al tuyo rubio Con una coleta Tal no sé qué Y cuando le llamo Le veo con la cabeza rapada Hostia Hubiera molado que te cagas Encima tiene unos movimientos muy elegantes Tipo karate O sea pues tener en la coleta así en rubio Mola más de ninja Vale pues chocas Te toca a ti mojarte Me toca a mí mojarme Sí De los cuatro Ninja, Monkey King, Malandro o el lobo Yo creo que Monkey King Le veo muy potente para esta pelea Para mí Yo Me molan los cuatro perfiles Mola son muy diferentes y tal Pero guau Yo creo que Monkey King Puede ser ganador Son cuatro Cuatro perfiles espectaculares Y te diría que Othman el lobo Que es muy jovencito Es que es un tío que tiene un bagaje Que él está acostumbrado A la más elite mundial Entonces fíjate lo que Ya ese tío tiene una ventaja Muy grande de striking Y es un chavalín Pero es que Pero es que El tío estaba en campeonatos mundiales Ya Y es lo mejor de todo el mundo ¿Sabes? Sí, sí Es que el malandro Es muy joven también Pero tiene un atleticismo Que creo que puede ser una roca Puede ser muy muy vital En ese tipo de combate Me cuesta mucho decir Cuál es el que creo Es que de Monkey King He flipado Monkey King Mola, es mazo La única duda que tengo Es si es más Artista marcial O más Peliculero Es cierto Desde luego El tema peliculero lo domina Porque es el que más espectacular ha sido Eso no hay ninguna duda Es un salting monkey La única duda es ¿Esto lo aplicará Al combate eficiente? Porque a nivel de espectaculares Number one Yo estaría quizás Entre el malandro y el ninja Mira que te digo El ninja me ha molado mucho Y me ha parecido un poco Que quizás no es tan llamativo Como los demás Pero queda duro Pero he visto unos movimientos Como muy agresivos Muy duros Y el malandro Es que lo veo perfecto Para este tipo de competición Voy a decir Va el malandro Y el público También está con el malandro Con un 37% Hostia Ordenámelo Ordenámelo Que tengo mucha curiosidad 37 el malandro 26 the monkey king 20 el ninja Y 17 Otman el lobo Está muy igualado Muy igualado Hay que decir Como curiosidad Yo todo te lo pregunto Si me permites Pero creo que esto no pasa nada Que originalmente Íbamos a hacer una pelea Sí Pero claro Te curras tanto Una cosa tan guay Que haces un torneo Y con un torneo Ya son tres peleas Los dos perfiles Que se añadieron Que son el malandro y el lobo Son brutales ¿Cómo que una pelea? ¿Una pelea de todos Que otro de todos? No, no, no Iba a haber solo un combate Era porque esto empezó En mi cabeza Como una idea Como un homenaje Igual que hubo Lo de las bofetadas El año pasado Que este año no va a haber Era como vale Tenemos los combatazos Y luego quiero hacer Algo diferente Y empezó como un combate Pero claro La construcción es tan guapa La idea es tan guapa Que es mejor meterlo Y también el tema del torneo Mola tanto Que vamos a hacer un torneo pequeño Y de hecho mi idea Si esto funciona bien Y los combates son viables Que a ver Ojalá que sí Yo quiero hacer algo gordo con esto O sea Ya que tengo la plataforma Y todo Yo quiero hacer un torneo gordo Un torneo gordo A lo mejor de 16 participantes Con una eliminatoria Es que puede que se convierta En una de las cosas más divertidas Sí Es que esto Pero primero Vamos a hacer esto No quiero tampoco Hacer el gran torneo Y luego Imagínate que los combates Son un desastre Porque no tienen espacio El combate es aburrido Lo veo casi imposible Pero bueno Vamos a probar primero esto Y hablabas de dureza Sobre el Monkey King Y él tiene una historia Que es que él No entró por La vía más o menos Normal De las MMA Quiere decir No entró en un gimnasio Que tuviese varios peleadores profesionales Que la asesorasen Entonces él buscaba peleas Y no le salían Y no sé ni siquiera Si llegó a hacer alguna pelea amateur Y de pronto sale una pelea Se cambia de gimnasio Y dicen Oye hay una pelea El tipo pesaría 70 kilos en aquella De hecho creo que su categoría De peso de MMA Es la categoría de la topuria 66 y demás Oye hay una pelea Con un tal David Trayero Que es Un tipo conocidísimo en España Como striker brutal En 90 kilos Si la quieres coger Creo que la echan por televisión Y claro En ese momento Monkey King decía Es una pelea ¿Por qué no le voy a ganar? Pues se plantó con 70 kilos A pelearse Con un super peleador de MMA En su e-bud profesional De 90 kilos A lo loco Y sale con unas barbas Increíblemente largas Venía de Tailandia Da un mortal al entrar O sea El tipo se fue con todo Contra un super profesional De peso semi completo Pero le tuvo que dar Hasta en el DNI La verdad es que Se acabó rápido Un tío de 90 kilos Qué valentía Qué dureza Y además Trayero Tiene una pinta Hombre Dura Es como si el debut Profesional de Ilia Hubiese sido contra Yo el Romero Venga pum Ya 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 No lo culo Sí sí Es un tipo de dos cojones Y además A nivel de estética Me flipa Me flipa El suite este Que lleva Tipo de levantador De De los años 20 Sí 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 Es brutal Tengo muchas ganas Es una de las cosas Que más ilusión me hace Y aquí termina Termina este análisis Y este directo Haremos simplemente Una pregunta Que os voy a hacer Muy rápido Bueno Que es el tema De UFC Ilia Vale ¿Va a ganar Ilia O Volkanovski? Yo voy con Ilia A tope Pero Volkanovski Pero vamos a quitarnos Que Ilia es conocido Que es de aquí Vamos a ser objetivos No no Objetivamente hablando Es que objetivamente hablando Es difícil hablar Porque Volkanovski Iba a decir Volkanovski Es que Volkanovski Es probablemente El mejor peso pluma Que he visto en mi vida Es el mejor de la historia Sí sí Yo nunca he visto Un tío tan bueno como él Yo lo siento Pero yo voy con topuria Porque voy con cabeza Y con corazón Joder Y es mi opinión Mi opinión es esa Pero sí Se enfrenta al mejor Se enfrenta al mejor Y tengo que decir Que se va a enfrentar Al mejor En un Creo que Probablemente Su peor momento Para mí Porque ¿Cuánto tiempo Lleva sin pelear En peso pluma? ¿Un año y medio? ¿Dos años? No porque hace una pelea Entre medias En la que retira al Corean Zombie Ah bueno Pero Corean Zombie Ya bueno Corean es mola Porque ya le van dando He metido una patada Al Corean Zombie Lo retira Max Holloway Y gana Jair Rodríguez Max Holloway Es verdad Es verdad Es verdad que lo revienta Bueno tío Muy bueno Es espectacular Me encanta su estilo Es un striker increíble Mola mazo Muy buenos kicks Tú crees que Fríamente Quizás Volkanovski Pero vas con Topuria Exacto ¿Y tú Gonzalo? Va a ganarle de calle Topuria ¿Por qué estás tan confiado? Yo creo que va a ganarle De calle también tío Y a lo mejor nos da Una hostia tremenda La vida Es que veo Veo el inicio De clipe de Volkanovski No podéis decir de calle O sea Podéis decir que Le va a ganar Pero de calle A Volkanovski ¿Sabes qué pasa? Que creo que Topuria Es perfecto para Volkanovski Es como que es el O sea Es como Está hecho para él A lo mejor hay otro tipo De peleador Que sería más jodido Pero es que Volkanovski Es como que le va a poder A todas las habilidades Ojalá lo viese tan claro Y mira que voy con Mira que quiero mucho a Topuria Pero es que yo no lo veo tan claro ¿Cuál era el fallo De Mass Holloway? Decidme algo Que veáis que Mass Holloway No sea tan bueno Por ejemplo No es un tío muy completo Hombre Bueno pero el suelo Por ejemplo El suelo es flojo Vale ¿Cuál es el fallo De Jair Rodríguez? El suelo es flojo El suelo también ¿Cuál es el fallo De Jair Rodríguez? Es que el suelo Es su fuerte Y nunca va al suelo Es que no tiene un fallo De Jair Rodríguez Ya 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 Es muy completo Bueno no pero ¿Y cuál tiene Volkanovski? ¿Sabes qué? No ser tan bueno Y tener tanta hambre Como Jair Rodríguez Es que Bueno vale ya sí Pero yo Te lo digo en serio Vale sí sí A mí Volkanovski Lo veo como ya que Tú lo ves En todas las figuras históricas Hay un momento Que empieza el declive Yo lo veo En la entrada del declive Estoy de acuerdo Ya que te noquean Una patada en la cabeza Eso es durísimo Para un tío como él Mira lo que le pasó a Camaru A Camaru Y yo para mí Es probablemente Uno de los mejores peleadores De la welter que he visto Y es que lo jodió La puta que me jode Y luego cuando hay una revancha Ya no era Camaru Usman No 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 Ya no era Camaru Era una versión light De Camaru Usman Y le iba ganando la pelea A Lionel Rojas Bien O sea le estaba dando bien Camaru Usman estaba luchando Por ser mejor que George Sampier Y dio tres derrotas consecutivas Sí tío Qué duro Iba para uno de los mejores de la historia Y a mí me vinieron a hatear En plan en directo Cuando comentaba esta pelea Todo el mundo diciendo Que no Que no te recuperas del cabello Que sí que se recupera Que Usman es el putísimo Y no se recupera Y se desaparece Israel Adesanya Era el supercampeón Que iba para Anderson Silva Y tres derrotas En los últimos cuatro combates O así más o menos Se va a la estrella Se va a la estrella Cuando lo pierdes Es durísimo Eso no me quiero imaginar Eso Volkanovski Y más gente que es como intocable Tengo que decir Que Volkanovski No le ha pasado en su peso Eso es una cosa importante Volkanovski ha pillado una pelea A diez días Contra un tío como Makache Que es la hostia Makache Que a mí no me cae muy bien Pero el tío como peleador Es muy bueno Y tío En su peso No le ha pasado aún Ya pero todas las historias José Aldo José Aldo lleva diez años invicto Pierde contra Magregor Gana contra Franquera Y empieza el declive Tampoco es lo mismo Porque la de Magregor Es demasiado duro Lo que le pasó con Magregor Pero Aldo tenía un declive muy largo Quiero decir muy largo Muy poquito a poquito Porque él nunca dejó O sea no pasó de ser Una máquina A ser un paquete Un paquete Ha estado luchando por el título Siguió Siguió Ha estado un tiempo Aguantando como uno De los mejores Sí Pero es un antes y un después Es un antes y un después Que llevaba diez años siendo campeón Lleva diez años siendo campeón Pero es que luego le caen Dos derrotas contra Max Holloway Luego le cae La derrota contra Volkanovski Le cae otra derrota Contra creo que Piotr Jan O sea quiere decir Al final Aldo se ha retirado Otro Jan Otro es un antes y un después Un tío que va con una proyección De este tío va a ser el dominador Durante años Pierde De una forma Bueno Con un rodillazo Que es muy debatible y tal Y ya no ha sido nunca más el mismo No ha sido el mismo Y luego incluso ha perdido combates Podríamos debatir Si fue su derrota Fue tal Pero es que hay peleadores Que una derrota Les cambia de por vida Sí, no, no Sí, sí Y me duele mucho Y en cambio Sonomali no Sonomali pierde Tú puedes pensar Bueno ya se ha acabado El boom de Sonomali Y vemos su mejor versión Su mejor versión Aprender Bueno a ver ahora La revancha Sí, sí, sí Qué buena es Es buenísima Bueno es que hay muchos luchadores Que se recuperan bien De las derrotas Y Son ha sido bueno aquí Dándole una revancha A Chito Porque Chito Que venía de una derrota No le hacía falta No le hacía falta Quiere la revancha Porque quiere demostrarle Que es muy superior No, porque dice que no ha perdido Porque dice que no ha perdido Así por la pierna Y tal A mí me encanta A mí me encanta Chito Pero creo que va a dar Creo que Sonomali Es mejor peleador Sí Creo que es mejor Sí, es mejor peleador Ahora mismo sí Tiene un striking precioso Es completo Veremos a ver Chito Qué hace Yo siempre voy con los hispanos A mí no me gustó Chito El último combate Me pareció la peor versión Que le había visto en tiempo Sí, no estuvo dentro de la pelea No siquiera pudo hacer su juego No es que perdiese Porque fue una guerra Si no fue No estuvo a su nivel Él es un tío que va de menos a más Que empieza siempre Como muy observador Y luego uff Pero no Lo vi como una versión menor de él Es un perfil muy interesante Sí Chito es un puto crack Teniendo en cuenta Que eres el podcast más escuchado De todo el habla hispana Que tienes tal ¿No tienes un poco de fuerza Para hacer que cojan un vuelo Para venir hasta aquí, tío? Bueno, tengo un podcast Con Brandon Moreno Que es online Que es la hostia Que yo lo he visto Está muy guay Pero yo sé que tú eres de los míos Que tú lo quieres aquí Hombre, claro Es mucho mejor Evidentemente Pero es complicado Porque O los pillas de training camp Que están siempre liadísimos Tiene que ser algo Que realmente Tenga que venir a España No creo que vengas solo Para un podcast Además Chito Vera Ha salido en Joe Rogan Ya ¿Qué le puedo aportar yo? Público español Hispano Eh, no, no O sea, quiere decir Perdón, va a ser una lamida De polla increíble Pero igual te interesa salir Siendo hispano hablante A lo de Wild Sí, pero también te interesa Vender a los estadounidenses Claro, pero que no pierde Chito Vera No, no, no Que mal no le va Mal no le viene Y le van a seguir miles y miles de personas Y además Chito tenía historia personal muy guapa Por supuesto Hay personajes que no tienen tanto Mira, que me hubiera encantado más Vidal Oh, hacia Jorge Como la estuvimos haciendo ahí Hubiese molado un montón Yo es que soy muy fan de Jorge Hombre, es que quién no es fan de Jorge Es que es todo Y mira, Colby me ha bajado mucho, tío A mí me llegó a molar su personaje Tengo que reconocerlo A mí me sigue molando No, ya cuando ha perdido de esta manera Todo ya sabe Es como un castillo de naipes Todo su personaje se ha caído Y fue ayer que en la primera hike Se rompió el pie Sí, muy bien No te lo crees, ¿no? No, claro que no Bueno, vale, chico Lo vi tan lento Yo no había visto Puyitaba Estar lento en mi vida Es verdad Un tío que es buenísimo Sí, sí, sí Pero que iba como cámara lenta Esto no es el pie, no me jodas No, no, es triste Iba como Pero bueno, ¿qué le ha pasado a este tío? Yo me esperaba mucho más Que León no hizo ningún combatazo No, no, no Hizo los justitos para ganar Sí, sí Y adiós Y a cobrar y a mantener Pero Colby se aguantaba hasta que perdió No, y porque estuvo inactivo muchísimo tiempo Se supone que fingiendo por lo del puñetazo de Masvidal Fuera en un no sé dónde No sé si fue un aportamiento Ahora tienen mucho hate Solo hate Sí, mucho solo hate Covington tenía mucho hate Y a la vez mucho apoyo Porque les hacía gracia Ahora ya se ha quedado solo el hate Ya, es verdad, sí Eso me jode, pero sí Y con lo de Masvidal A mí Yo me creo más a versión de Masvidal De puta calle No, eso de puta calle O sea, creo que Colby ha sido mala persona De verdad Seguro Creo que eran amigos de verdad Que el personaje de Colby es muy divertido Pero creo que ha sido mala persona Con la gente cercana Sí, eso es 100% así Yo tengo un guilty pleasure Que es que cojo a Yo creo que todos los meses Me veo un reel De cómo eran de amigos Buah, eso a mí me aparecía a veces, ¿eh? Con música triste Y luego se pelean Y luego se pelean Ligando juntos Ligando juntos Yo digo Hoy tengo ganas de llorar Y luego se les ve pelear De aquí tres años salen Y dicen No, no, mira Era toda la mentira Se abrazan ¿Qué pasa, hermano? Vaya, hemos engañado a todo el mundo Es que tienen una frase Dentro de cada uno Que dicen Somos este chico y yo Contra el mundo Contra el mundo, sí, tío Que además son tan diferentes O sea Y porque Colby descubre Que es súper conservador de Trump Cuando crea el personaje Antes era un tío normal Y corriente Apolítico Amigo de un latino Pero no vendía No vendía Entonces Él lo explica en una entrevista Que mira Yo estaba hasta los cojones Porque yo soy muy buen peleador Y no vendía una puta mierda Y he cogido Y me he comportado Como un puto retrasado Y a tomar por culo Y lo consiguió Aún sigue manteniendo ese personaje Y ya no funciona Ya, ya Ya el personaje es Caduco Hubiera vuelto a revivir Si gana Leon Edwards Hombre de puta calle Pero es que hizo Probablemente uno de sus peores combates De lo que yo he visto de él A mí me encantó Los dos combates con Usman Me parecieron espectaculares Muy buenos peleones Absolutos Peleones absolutos Yo en Jacksonville Acompañé a Topuria Esa pelea Lo que pasa es que me vine corriendo Para retransmitir la NeuroSport Y pude hablar Con el preparador físico De Mas Vidal Y de Joel Romero De Joel Romero El preparador físico Son palabras mayores Efectivamente me dice Que es el mejor físico Que ha pasado por ahí Es increíble También genético Claro En teoría totalmente genético Porque él era olímpico Y ahí hacen unos controles De antidoping que flipas Y ya tenía un cuerpo Con 18 años Que era surrealista Joel Romero Pues es un poco lo de Mike Tyson Que de pronto Como puede salir un niño De 12 años Que tenga el físico De un tipo de 20 Que parece a un marine Pues esto es Joel Romero Es increíble Esa elasticidad que tiene Y tal Y de Jorge Mas Vidal Y todo eso me hablaba Primero Que Jorge Mas Vidal También Aunque soliese salir Un poco con tripita Tenía una capacidad Para recortar peso Que le metía unas palizas A los rivales increíbles Y además en poco tiempo Y de Colby Covington Me confirmó una cosa Que yo quería que me dijese Colby Covington No baja peso Colby Covington En vez de pesar como Leon Edwards 81 kilos el día de la pelea Pesa 73, 74 ¿Sabes? Bueno, perdón Estoy mintiendo Porque estaba haciendo los ligeros El Susan Welter Pues igual Leon Edwards pesa 86 Y Colby Covington Pesa 79 Ya Que no baja peso Un tipo que ha hecho tanto Jugando con 6, 7 kilos De menos que los rivales Es que los cortes de peso Son una animalada Lo que hizo Tenía mucho mérito Covington ha tenido mucho mérito Mucho Mucho Y a base Mi sustilo me gustaba mucho Es que pegarse con Usman Prime Y hacer esos peleones Porque Usman Prime Era un demonio Sí, sí Y seguramente Si hubiera ganado A Leon Edwards Aún sería campeón No, no De largo Es que Es que no tendría que haber perdido Se despistó un segundo Y le costó la carrera Y luego Leon me está gustando mucho Como campeón En el sentido de que lo veo Muy serio Muy serio No es espectacular Pero es un tío muy eficiente ¿Y qué pensas del peso pesado? ¿Qué puto drama? Que le quiten ya el cinturón a John Jones Que se lo quiten O que no Que ya lo va a recuperar Pero que no tiene sentido Que tiene que haber Alguna pelea de campeonato No se ha ganado Que se le respete una lesión Pero ¿Cuánto lleva? No no llega No no ¿Cuánto lleva? Que ya no de la lesión Gana a gané ¿En qué evento iba a haber peleado? Que aparecen Aspinal y Pablo Aspinal ya Me encanta Aspinal tío Me encanta Yo he visto muy poquito de Aspinal Tengo que ver más Te vas a enamorar Sí, sí He visto muy poquito Y como sus peleas duran 30 segundos Contra Pavlovich Que es otro que da igual Yo vi algún corte Y lo manda a tomar por el pino Y aguanta una Aguanta un golpe Y dice no Yo no me bajo Y tiene un físico Cero espectacular Hasta la cara No es imponente Es un tío que podría ser Tu colega del barrio Yo tengo algo que decir Creo que sí que De cara es un poco llamativo Tiene su aspectito Se puede dejar un bigotillo Sí, pero no es un tío Con una pinta Que de miedo Y luego En cuanto a fuerza Creo que es la típica persona Que como le quites kilos Por debajo es Puro músculo Puro músculo O sea, el tipo rebota ¿Cuándo se va a zurrar con Patan? Eso podría ser un UFC 300 Ojalá Malaría Con John Jones Que UFC 300 Haya un título O sea, defensa y título interino Jones deja el título vacante A mí el UFC 300 Tampoco me parece tan De momento De momento Es mejor 299 Tampoco me parece histórico Para mí Yo creo que sí La putada son las expectativas Si miras el UFC 200 Como tal Que es cierto Que no pelea con Ormah Gregor Que debería haber peleado Y se cae John Jones Contra Daniel Cormier Entonces pone Daniel Cormier Contra Anderson Silva Brock Lesnar Va a salvar el evento Contra Marjan En una pelea En la que Brock Lesnar La amarra Y hace un poco al Ridi Han tanteado a Brock Lesnar No ha salido ¿Cómo molaba Brock Lesnar En esa época? Ya, había mucho hype Con sus peleas Que es un tío Que si hubiera empezado Antes en la MMA Yo creo que podría haber sido Leyenda de las MMA También Fue campeón del peso pesado Sí, poco tiempo Y defendió el título Creo que una vez Una vez Una vez creo Y luego ¿Qué? Pero que es espectacular Que cayó Correcto, sí Y cayó muchas bocas Porque claro Es alguien que se supone Que bueno Lo que hace es un paripé Un paripé Una polla Si hubiera un atleta Era un tío de wrestling Buenísimo Y luego O sea, pero no wrestling De WWE No, por eso me refiero Al paripé De Estados Unidos Bueno, y es un genéticamente Un portentón Una vez en muchos años Sí, es un animal Un absoluto animal Habéis visto a su hija Es igual que él Pero en mujer Es una locura Pero está grande Está fuerte como el conde la joven No, no Te lo juro Como el conde la joven Que tenía que estar Como un demonio Mira, mira, mira Vas a flipar Vas a flipar con la hija De Brock Hostia, no la he visto nunca No, y además Tiene su puta cara Es que Bueno, no voy a decir nada Es una mujer con esa cara Dios santo de mi vida Mira, chicos Hemos bordeado muy bien La cancelación La hemos liado en este podcast No, no, no Es una locura de chica Mira ¡Hostias! Es una puta locura Yo cuando vi esta imagen Pensaba que era Photoshop O una guía Y tiene que 17 años O algo así Pero no tiene unos brazos De una chica No tiene una mandíbula De una chica No tiene unos hombres De una chica Perdón, los tiene de una chica Sí No, venga 21 años tiene Pero es que Es súper fuerte Es que mira la cara Es que es Brock Lesnar Que compite en wrestling También O compite en alguna disciplina Claro, Colorado State Y ese rubio radiactivo Tío Es una cosa Guau, qué locura Y creo que la mujer De Brock Lesnar Era sabre Que era como una peleadora De WWE Que estaba tremendísima O sea, era muy explosiva Esa época de la WWE Explosiva Y eso Bueno, aquí tenemos a la hija Brock Lesnar Que estará en Dogfight World Tournament 3 Peleando contra Tres tipos En este caso Porque los gana Te digo yo que los gana Bueno chicos Nos vemos mañana Sí Nos vemos mañana A las 8 de la tarde En el rincón de Giorgio En el Careo más que pesaje En el careo Un poco de entrevista Con todos los personajes Que ya veis Que son muy interesantes Y el viernes A las 7 y pico Ya los tenéis A estos dos locos Vamos Explicando la vida Gonzalo tiene Tres historias preparadas Todas son de delincuencia Exacto Drogas Lo que os gusta Y chocas Va a ir a Para alguna empresa Y quiero que sepáis Quiero que sepáis Que cuando entréis en el directo Va a haber un olor Fuertísimo A gasolina A mujeres A tetas Gasolina Y motor Exacto No os esperéis Otra cosa Véis entrar en el vídeo De YouTube Y vuestros familiares Van a decir ¿Pero qué estás haciendo? Efectivamente Tío Dejad la testosterona Esa que os pincháis ¿Queréis hincharos? Dogfighting Tornamente Exacto Nos vemos Nacho También estarás por ahí Luchando me han dicho Y nada Mañana a las 8 Y el viernes A las 7 y pico Pero a las 8 Si no podéis llegar antes Empieza el show fuerte ¿De acuerdo? Un besazo Un placer Chocas Gonzalo Nos vemos mañana ya Y prepara los brazos ¿Vale? No, no, no No me de mal a los brazos No me de mal a los brazos Adiós Que vaya bien Que vaya bien No, 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 no No, no, no